¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Sois un normal o algo? Aquí lo uso de los picos de corbata Con su utilizador O quizás no Y estoy dando golpes Al micro Con la que estaba moviendo Es dura la esta Ya, es puto dura Pero es que para que echa así no Bueno, es igual Que soy muy perfeccionista, disculpen Da igual con lo dentro Casi está adentro ¿Y esa magia? Impresionante Lo siento, yo es que programo cosas Para que lo hagan por mi Bueno, hay que jugar al puto Pokémon Lo que no sé si va a estar Juan Así que probablemente el layout no pueda cambiarse Y el layout va a haber que cambiar ¿Por qué no lo dibujas con Paint? Porque la cosa es que Paint no te lo va a sacar con No creo que te lo saque con transparencias Paint Yo lo cambiaría con Paint cada puto rato Me haría gracia, pero no necesito que tenga transparencias para No, obviamente ¿Pero no tienes los penejales de los Pokémon? Si, tengo todo A ver, tengo un archivo con todas las cosas Aquí están todos los espenejales de los Pokémon Pero que es que no A ver... Ah, coño, ¿no tienes otro show? No Me lo podría haber instalado, es cierto Es cierto, es una verdad, es una cosa que es real Pero no lo es ¿Pero que la fuente te la han mandado también? Eh, supongo que sí Vale, esto probablemente esté muy alto Tenéis que ir... Va a haber, o sea, que si se escucha mal, si lo que sea Tenéis que decir bastantes cosas También Esto ya me lo he tenido Te lo he empezado a decir antes Pero he llegado de las ensaladas Se me ha olvidado Que... He tomado una decisión hoy Bueno, de hecho la he tomado esta noche cuando me fui a dormir Y me hizo gracia de momento Igual que me hizo gracia ¡No! Lo he puesto chiquito sin querer Igual la he liado Espero que se haya recompensado con eso ¿Qué cago haciendo? He tocado sin querer la barra de arriba He tocado ¿Está centrado? ¿Se ve bien? Está un poco distinto Habla que poner estos cascos ¡Qué puta madre! Está un poco descentrado Fuck this mierda No, no, sin cascos, sin cascos Es la gracia de esto ¿Cómo es esto? Micro de corbata y sin cascos Lo he des... Ah... Pues no sé El micro de corbata era para no tener que estar cerca de esta ampolla No, porque con cascos nos escuchamos mal Es un coñazo Lo que no sé cuánto entrará de sonido en los micros Pero bueno ¿Nos escucháis? Pregunta, ¿nos escucháis bien o no nos escucháis bien? Si nos escucháis como el putísimo orto y informad, por favor Y dejad de escribir... ¿Dónde he puesto el tweet de lo de los estos? No, no lo he puesto ¿Se escucha bien eso? Dime Hola Falando con Twitch Lo he puesto... Lo he puesto... Está pegándose No, le he puesto... O sea, se reventó... Es que son cuatro barras de plástico y otras cuatro barras de plástico en el otro lado Que están con un tornillo apretado entre medias Para juntar las dos partes Y las cuatro de estas de plástico de uno de los sitios se ha roto Entonces lo he rodeado de cinta y le he metido un buen trozo de cola blanca Y está secándose en la mesa Está ahí puesto encima de la mesa No sé si lo estás viendo ¿Qué? Bueno, para los que... Lo que no sé si va a tener soporte Bueno, si es que ya lo miramos en otro momento No te preocupes Para lo que te interese mi cosa No, pero aparte que es que no... No vamos a poder probarlo Y probablemente cuando Felipe duerme Aprovecharé ya la enojera Y espero sacármela esta semana Ya lo miraremos con cara No hace falta que te lo bajes ahora Porque creo que... Pues sí, bajas tú Yo qué sé, lo que te lo haga Me llevo mucho sin fuego Pero creo que puedo Me he traído mi mando Hasta ahora, eso vale O sea que... Vale Novedad, Juan se va a bajar a mi casa Con lo que Juan no va a estar para cambiar el layout Así que no va a haber layout actualizado Ey Entonces, no sé qué hacemos con... Con esto Bueno, si eso igual... Igual buscamos a alguien que cambie O si no se queda sin cambiar Es que... Es que... Es que con fotos... Es tan fácil, tío Ya, pero no quiero estar haciendo los yuyos Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé A ver, pero lo que quería mirar Se ve... Se ha reformado esto Porque lo he tocado sin querer Ha sido un pequeño misclick Lo he... Lo he construido un poco la esta Y me estás bien Está bien Let's fucking eat Se ha arreglado Vale, ya está Tranquilidad Eh Vale, estás tú psicópata Pues si quieres puedes retomar la actividad Ahora bien Hay que mantener lo que se ha hecho de muñecos en los pies Los muñecos de la... De la caja hay que mantenerlo En tal caso Bueno, a ver... Bueno, Juan Quiero decir Si lo vas a hacer Pero que... Si quieres... Que pase el PSD Eh... Arroba Juan ¿Cuándo te parece... Una buena fecha para mi evento? El que... 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 Volviendo yo el martes Va a ser imposible seguro Pero hay que volver aquí Y no lo va a posponer la semana que viene No creo No, es el lanzamiento suyo No creo que no lo cambie O sea... Bueno, es verdad coño Sí, sí, qué tonto Tiene que ser... Yo creo que el viernes o el sábado que viene Se podría Pero claro, esto lo anuncio hoy Un poco de volumen A ambos Un amigo Mejor Saludos Voy a bajar también la audio del PC También puedo subir Aquí Los volúmenes nuestros De base Pun Pun Un Un poco Ir diciéndonos del tema de audio Porque es que estamos con el micro de corbata Que una vez más Desde que se fue este caballero No se han desechufado Me he vuelto a achufar Igual están otra vez desconfigurados Hay que hacer cosas Si se escucha mal Comentáis Y ya está Vamos tirando A ver... Mejor que así No, a ver si no Teeit tereré Vale se viene jugando con el PC Teeit tereré Se va a ver un rato igual de no ira de layout Pero luego se continúa Que se lo va a traer Juan el portotito Entonces, o lo va a hacer aquí él O... Teeit tereré A ver, procedemos a jugar O qué? He llegado a poner el treat Una vez más Pues ahora Dirías que no lo he puesto No me suena Lo he intentado dos veces Y las dos veces me queda media ¿Soy tonto? Sí, efectivamente Sí, no lo he puesto Se escucha estático, ¿cómo? Probablemente hay algo de ruido Son los dos en la misma pista de audio Hay ruido, pero es que no sé si Hay filtros buenos, ya verás Este micro no sé cómo van a afectar Ahora tengo que poner una puerta de ruido El OBS Tengo eco yo ¿Escucháis el frotar contra mi teta? La casa de Felipe Cuando hablemos seguramente entrará otra vez el ruido Porque no sé hasta qué punto va a sonar limpio el filtro El filtro a mí me va súper bien cuando tengo el aire acondicionado Entra eco, en serio No sé qué hacer al respecto ¿Pero cómo va a entrar eco si debería escucharse a la vez por ambos micros? Sinceramente no sé qué hacer respecto al eco si lo hay Pero con D-Black te pasaba No, es que no sé si están entrando dos cosas de audio diferentes Se escucha bien Dale tú Ya vamos hablando un rato Si, si el problema me apoyas Ponlo tú, para escucharlo tú Que siempre te da más confianza O sea... Lo verás Ahora tengo que enchufar Bueno, pero yo estoy hablando todo el rato ahora mismo Así que ahora cuando pongas el stream Lo verás ¿Por qué están dando audio en los cascos si no los he puesto todavía? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¿Tú sabrás? ¿De qué? ¿Te están dando audio? ¿De qué? ¿Habla? Hablo ¿Cómo me están dando cosas en los cascos? ¿Qué cojones pasa? Si están... Sí Pero qué coño Estoy escuchando como cosas raras No tengas el... El... La cosa esa de... No está ni puesto Mezclado, tío No sé Tú sabrás, la verdad No sé No sé qué pensar O sea, me estoy escuchando Me está dando mucho mal rollo esto Te lo juro Bueno, queda igual Si se escucha mal Pues os jodéis Y si no Pues lo vamos intentando arreglar No sé, entornos jodéis Os aprecio mucho A ver A lo que ya Mejor dan suscribiros O sea, era muy raro Te quiero jugar a los putos pokémones Vamos a jugar a los pokémones, por favor En principio 18 horas de juego Bueno, con el modo sprint no cuenta What, 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 what Vale Acostúmate a guardar ingame también Sí, lo he hecho Lo he hecho La última vez Pues nos lo dijeron Al principio nos dijeron que no guardábamos ingame Que solamente tirábamos de los seis Y esto Ah Es que mira a este puto muñeco, loco A ver, a ver, el ataque No sé si le pueden bajar cosas O sea, la naturaleza Naturaleza rara ¿Qué coño naturaleza rara? Pregunta Pues miras Tiene que tener subido Sí o sí O ataque especial o velocidad Tiene un puto cristo de ambos Naturaleza Es neutro, no tiene ninguna Rara pokémon Naturalezas Es que tiene Garra Dragón Que va a meter a todo el puto mundo Y tiene Resplandor Que lo ha prendido naturalmente Lo ha prendido por su cuenta esto Loco ¿Qué me está contando? O sea, es que Rara es neutra, sí Pues vale, pues Me parece perfecto Imagino que alguien que sea Que tiene naturaleza mala, entonces Seguro que tiene alguna naturaleza Que no es ideal Imagino que sea Agitada Agitada Es que tiene mucho menos ataque Y mucho menos velocidad Agitada, sube la defensa Y baja el ataque especial Vale, vale, le baja el ataque especial Tiene sentido No, a Gainer Bueno, tiene sentido aquí Pero realmente en el En el torneo Si pones la misma naturaleza No te va a salir tan guay No, no, es que tiene sentido Que tenga tan poco ataque Comparado con el otro Ah, ataque especial Es peor para él Pero que tiene sentido Es que tiene muy poco ataque Comparado con el otro, coño Pues si, ataque El macho de Alakazam Pues por notas Me quedaban sitios Antes de donde estábamos Por atrapar Y aparte tengo que jugar Puta historia También, dije Creo que sinceramente Debería guardar Al Alakazam Al Dratini Bueno, al Dragonair Y a José Carlos En la caja Y no usarlos Porque no quiero Que ese puto mueran Que tienes en el PC Tiene cosas buenas Ah, también Otra cosa Que esto es lo que Empecé a decir Bueno, José Que no sé qué subirla de nivel Eh Que coche Que lo que te estaba diciendo antes Que me hizo gracia Lo de los nombres de matrículas Pero se me hace un poco bola Acordarme de los nombres De cada puto muñeco Entonces lo me acababa llamando Solamente por su tipo Así que Como había gente Que me criticaba Me decía No, es que no Empe es Madrid Ma es Málaga Y yo Gállate la boca Toto los cojones Y con Zaragoza también se agarra Para demostrar Mi profundo y extenso conocimiento Del mundo de la automoción Me apetecía llamarles cosas Palabras que yo considere Que están relacionadas Con los vehículos A ver, eso te puedo ayudar un poco No, pero Se me tiene que ocurrir a mí Tú me puedes luego decir Si son o no cosas de vehículos Vale, vale En plan, pensé Ventanilla Rueda Y carburante Vale Esos son tres nombres Que hay que poner al Pokémon Pistón Que además te has jugado Con el Minecraft también Pero si ya me lo has dicho Tú no, se me ha quitado Uno de los que yo no sabía Pero si no te lo sabías Entonces no te lo he quitado Ya, pero no lo he dicho La gente va a decir No, no se lo sabía En verdad no sabía No tiene ni zorra Este señor de vehículos Yo sé mucho de vehículos Ya Cilindro A mí me ofendió Que no le pusieras mi nombre A un Pokémon Pero es que no tiene nombre Ya lo he visto Ya lo he visto Le voy a poner nombre Es de puta mierda ¿Dónde era el pavo Que cambiaba los nombres? Había motes En rojo No era azulona Es que lo vi ya el pavo Había un tío que era Que era persona Que te Que rateaba los estos ¿Es en la banda? ¿Es en la banda? Ahí tienes vuelo Pero es verdad Es verdad Que puta mierda Ah, no, también Tengo que pillar el Execute Hay que pillar el Execute Porque quiero Y también quiero evolucionar Las mierdas que tengo El Caterpital Porque si me llega una ruta Y me sale un Battlefield Tengo que pillarlo Entonces si lo he evolucionado ya Aunque no lo use nunca Y el Shunker lo mismo Si lo he evolucionado ya No estoy obligado a pillar ese Pokémon Y puedo pillar otro Hay que evolucionarlo No tendría ninguna ruta A pillar nada Que este en pueblo La banda sugiere Que lo han puesto aquí Para los Pokémon que se han muerto Te puedas poner otros nombres A los que capturas Y emular Pokémon muertos Pero por qué me dices algo así Y yo lo veo exactamente Caballor Inspector de Montes El adivinador de nombres Será encantado de evaluar ¿Dónde tus círculos? Yeah, efectivamente Yeah Creo que adivines Evalué A la caza me es claramente cilindro No está mal No está mal ¿Crees que podríamos encontrar Un nombre mejor? Sí O cilindro o ventanilla La cilindro Tiene dos cilindros En las manos Claro, claro O sea, hay que decir Igual, fuera bromas Igual no tengo Suficientes palabras En mi vocabulario Para llenarlos a todos En el tuyo seguro que no Pero entre chat y tal Seguro que se acabó más Cilindro Fin Si quieres meter encima Aparece palabras de automoción Palabras de Motorsport Ahí sí que no se te acaban Joder, hey Pero Porque ahí te voy a cilindros A ver Eh El Noctowl Carburante El Noctowl es un muñeco Bastante fuerte ahora mismo Carburante es palabra poderosa Carburante es la droga que tienes, ¿no? Para darle esta min precisamente Usted es verdad, tú Igual no tiene nada que ver Con lo que le he drogado a él Pues no sé qué le da Pero carburante probablemente No, carburante es el de velocidad Uy, que no va a caber Bastante poco veloz este señor Cabe justo Si no se puede quedar en carburante No, cabe, cabe, cabe Cabe bien Pero el puedo dejar de car... No, carburante, carburante A ver, no sé No eres catalán, sabes Tampoco te apropies No sé Aprovechación cultural El Gengar, ventanilla Gengar tiene pinta de que se va a comer una polla Porque tiene ataques bastante reguleros Le puedo enseñar el de psíquico ese Que le va a cubrir bastantes cosas No sé a ventanilla, vale Más muñecos Hay que renombrarlos a todos Déjalos... No, ya renombrás No, no, no Son todos... Y aparte, los muñecos que pillen nuevos Probablemente se llamen también cosas de automoción Vale A ver, los nuevos claro está Que yo me sé muchas palabras O sea, quiero decir Me las sé todas Tú, Machamp Neumático Colocar Nidrina Nidrina, hostia Nidrina, tío Nidrina Tiene que pasar la cojonuda ¿Cuál era? Ah, la de absorber... Y pone agua, absorbe agua, sí Vale No, el de Murcia que sé Tú te jodes que eres de Murcia De Murcia no se sale Colocar Eh... Jaén Es que ayer pilló un puto cristo de pokémons Tú Pilló un puto huevo de pokémons Me cago en Dios No, José, sí, José Carlos Vale José Charles Se queda, se arregla rápido Esto se arregla rápido O sea, en un momento tenemos otra vez Todos con los nombres de puta madre Voy a explicar Escucho muy bajita la música Pero es que no quiero que entren los micros Lo voy a subir un poco más A mí ya te digo Me da igual llevar cascos A mí no, no me apetece No, no O sea, me es un coñazo Aparte también va a bajar Juan Y... A ver, me compré los dos cascos hace poco En realidad podemos hacerlo Pero me es un coñazo Prefiero no tener cascos Si tenemos los micros O sea, los pillé principalmente para esto Para estar así más a gusto A mí me es un coñazo El Caterpie O si, tú te puedes llamar Pistón de Pistón Es el Pistón de Pistón No va a entrar Las traducciones O sea, tenemos que imaginarlas y ya está Ya, el Pistón Puta madre, loco Pero... Cuando te aburres Yo te digo nombres en inglés, tío Este es claramente neumático Como un momento neumático Va a ser un momento bastante drama Esto, eh Siguiente, siguiente, siguiente Si, si Si no neumático, tío Neumático, neumático Entra Neumático Neumonía No va con P Pneumonía No, no, neumonía no Neumático Que es lo que va con P No entiendo Hay dos pneumáticos Bueno, ahora subió Vale, aquí tenemos un problema Porque este tío tiene su propio olor, eh ¿Cuál es la...? No hay un componente que empiece por B ¿Cuál es la pieza de un coche? ¿Sabes? Megabum ¿Por qué megabum? ¿Qué pieza? Biela ¿Qué coño es una biela? ¿Existe la palabra biela? ¿Es una cosa de coche? Yo lo sabía perfectamente Biela No teo, ostria, mira Soy proyectil 360 Demasiada ¿En qué elemento? De máquina articulada Para transmitir lógica Ah, es la novedad Que comunica el volante Con lo demás Nice Claramente biela ¿Sabes lo que decir? Puedes incluso separar La E y la I Se podría hacer Pero es que ya sería jugar Sería jugar a ser Dios Yo creo Ya, quizá un poco O tú vas a un taller Y le dices Por favor, ¿Me puedes arreglar La Biela? Que se me ha roto Y te va a decir Perdón, ¿Otro es tonto? ¿Sabes? No está bien eso No está bien No sigue mal Lo que pasa es que Acostumbrados al micro ese Sí, ese micro se va a escuchar mejor A ver que lo pienso Está muteado, ¿no? Eh, sí, sí Rueda Hemos puesto neumático Pero no he puesto rueda De hecho, es que he poteado Un montonazo Rueda, llantas Uy, esas jugamos la rueda Hola, buenas tardes Imagino que es Juan Y Juan No puede ser Vale, es Juan Buenas tardes, Juan Qué succes Adiós, Juan Yara 2 Yara 2, tío No es técnicamente Igual que Carbante Tampoco Yara 2 no es una cosa Pero caballos Si me ha oído desde el de estos Sí, claro Caballos 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 Es una cosa relativa a los coches En cierta medida Vale Queda mucho mejor José Power Ya, eso es cierto Eso es cierto Pero es que no creo que vaya a entrar No sé Nah, es caballos Pistón, rueda, caballos Biela, neumático Dito Dito, algo maleable Venga, va Uy, está picando Por la puta mierda que es Venga, yo también El cenicero ese de De la basura Que aunque estemos pasando ya Esto ya está un poco outdotted ¿Veis que trato al muñeco? Claro ¿Me vais? Cuidado que trato por el micro Solo puedes decir Vista al Carreayu Hay que buscar más muñecos No sé cuáles me quedan por nunca Pero vale Porque hay que buscarlo para alguien Saludos, Juan ¿Ah, no? Sí Hola Mira, está puesto con cinta Para que no gotee Y le he llenado de cola blanca ¿Has puesto las latas de la cosa? Las latas, las botellitas Las cuatro planchas negras de abajo Se han roto Se puede ver Hola, chat de Felipe Aprovecho esta intromisión Para insistir Y os suscribáis a Bri en directo Que mañana A ver el stream Que mapa Que mapa Y me saco la nojita Parece que estoy hablando solo En verdad Es un poco Un poco traumático esto Queda un poco O sea, es un micro ¿Con quién voy a hablar? Vale Me han mirado Juan con una cara En plan ¿Con quién hablas? Loco, loco Estoy loco Lo malo La gente que haya muerto Si ha muerto alguno ya con nombre Que no me acuerdo Eso se puede cambiar Porque eso se va en la tumba No quiero abrirlo con la derecha Lo podéis abrir vosotros No, no, no Me voy a hacer daño No quiero Te dé vida ¿Eh? Yo qué sé Tío Me ha dicho Ponte esto Ponte estas cosas Yo qué sé Está bueno Con bucha Con flow Con flow ¿Eh? El movimiento Está bueno Tío Vale, ya está Estos son todos los muñecos Me lo veo Pero el tambújo Para tanto No está bueno Está bueno sin mango Vale, remolacha en mango Vale ¿Rueda? Que sí, sí Son nuevos Son nuevos A ver Rueda no le pongas Que es un apellido español Rueda ya no tiene puesto Lo siento mucho Si te apellidas rueda Es más español que de coches Si te apellidas rueda Puedes llevar con orgullo Que eres uno de los mayores inventos De la puta humanidad Y también que eres una puta rueda De mierda O sea, no sé Te estás un poco entre medias Para que tampoco te subas demasiado Claramente bujía O sea, hay que decirlo Está pidiendo gritos No, no Se ha puesto alguien cigüeñal Buena palabra La conocía perfectamente ¿Eso es de coche? Sí En mi cabeza Lo de cigüeñal es lo que Porque se llama ahora Caballos El carajo No se llamaba Caballos No, es que A ver La historia es ¡Fugiar! ¿Le falle de la Madrid? A ver La historia es Me hizo gracia en su momento Lo de los estos Ya te sé No entiendes y ya está Debería estar bien Igual hay que subirte un poco Me hizo gracia lo de las matrículas En su momento Pero había gente También se me hacen un poco bola No saben los nombres de los bichos Las cosas como son Y para llamarlos ya No sé qué Claro, claro Se está reescribiendo la historia Un poco Como la gente decía Pues me criticaban Me decían No, Ma es Málaga No Madrid ZA es Zamora No Zaragoza Me critican Mi falta de conocimiento Del mundo de la automoción Así que ayer cuando me fui a dormir Se me ocurrió Que me apetecía bastante Me he despertado con mucha intensidad De esto Que todos los muñecos Aparellados se van a llamar Cosas que sean relacionadas Con coches Ah, vale Yo soy un fan de los coches Y caballos Yo soy bastante Soy bastante fan de los vehículos Las cosas como son Cártero La puta mierda Esta Le he dicho una Pero dice que tiene que pensarla Él Tiene que ser su vocabulario Schunker está condenada a morirse Tiene Entonces ponle correa de distribución Porque se mueren todas Pero eso es muy largo Ya lo sé Encendedor Encendedor que es la forma En la que se refiere la gente Al mechelo de los coches Yo sé bastante de esto No contéis, eh Que me pongo en el móvil O paneo Se puede banear Encendedor Perfecto No, Cenicero es eso Cenicero es el dito ¿Quién nos queda? Quedan pocos, eh Cigüeñal Claramente Kindra Va a entrar Cigüeñal, tío ¿Existe? ¿Puedo meter añes aquí? ¿Puedo cabra añes, tío? No, no No, a ver No hay añes ni hostias, eh No, no Cigüeñal no podemos No podemos No podemos ¿Qué pasa? ¿Y usted? No podemos cigüeñal, tú Si se puede No en francés Cigüeñal ¿Cómo se dice cigüeñal en inglés? Dios Estor Estor Si va a poner también reposacabeza Es muy largo Pero el reposacabeza Le rentaba bastante al Kindra, tío Ya Retrovisor Retrovisor es bueno Catalizador Que esto no es el Dark Souls, hombre Va a entrar retrovisor Retrovisor igual es columpiarse Va, está muy justo O-V-I-S-O-R Creo que está justo, sí Siempre confío Caben 12, son 12 letras Pero bueno, que también Que todos los muñecos nuevos Hay que poner los nombres de cosas de vehículos O sea, tampoco os penséis que esto se termine aquí Ya El Swainer Alfombrilla Lo está pidiendo a muchísimos gritos Va a caber Lo está pidiendo a muchísimos gritos Si una vez que veo algo blanco Pienso que pienso que me van a dar a mí Pero claro, eso ha robado a Soy Felipe Pero no No pongáis a roba Soy Felipe Que asustáis a abrir Es como un perrillo ahora mismo En casa ajena No, esta es mi casa Alfombrich 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 Itch Este Pokémon se llama Alfombrich Alfombrill Si, pero es que no puedes dejarlo en el aire Mira cuando se pone a gusto Eso es porque no eres canadán Alfombrich Alfombrill La diferenciación entre la Y y la L Se perdió haciendo su tiempo Alfombrilla Buen gesto de comedia Pues la diferenciación se perdió hace mucho tiempo Ya no sirve A ver, equipo Ahora en serio Hay que continuar Yo dejaría Al menos Alakazam se queda en la mochila seguro Se queda afuera El Arbitar también Porque no le vas a sacar de esto Y al Dragon era igual Al fin y al cabo Quieres early game bichos Si, por eso Que sé que son buenos, ¿no? Pero Vamos a hacer una caja Tú te vas a mover lejos de aquí Que eres puta basura También tengo que pillar el exequipo ¿Por qué no me has puesto mote? Porque este es puta basura Este es un tipo Este es meantima Nunca había pensado en jugar a los putos emuladores con mando Tío, yo jugando con teclado Vale, vale Es cómodo Juega el Pokémon blanco-negro Que son los mejores De todos De todos Lo siento Estoy bebiendo gas Va a entrar Bueno, no va a entrar Va a salir Este es el tema Este es el equipo Así que lo siento Estos son los titulares Por ahora Alakazam no va a entrar O sea, no va a jugarse Este tiene que salvarlo Este no se arriesga Ni pa' Dios O sea, este muñeco Que es Cristo No se arriesga Este señor Hay que protegerlo a muerte ¿Pero cuántas defensas tiene? Pero a ver Vale que es Cristo Y no se arriesga Pero si te meten un por dos Es un sweeper Que da igual Que no O sea, que tiene muchísima velocidad ¿Pero qué datos tiene? Tengo curiosidad Porque defensa Tiene cero puta defensa Da igual O sea, si le metes Le meten cualquier ataque De bicho y lo matan O de siniestro O de fantasma Bicho y fantasma son físicos Porque siniestro no Siniestro no Bicho y fantasma son físicos Cualquier ataque Le meten lengüetaz Y lo parten en dos O sea, no Van por la sombra Por la sombra lo matan Sí, por la sombra lo matan Por supuesto Cualquier cosa física Lo one-shotean Seguro Pero tiene 103 de velocidad 120 de ataque Es que es O sea, de ataque especial Va a one-shotear A todo lo que le pongan Pero hasta donde sé Los Pokémon aquí Siguen manteniendo Como cada cazón Yo solo conozco a Cilindro Es que es eso O sea, lo van a matar Pero que es que O sea, tampoco quiero sacarlo No quiero sacarlo el bloque Porque si me hacen alguna cosa Y falla lo que sea Se va a puto morir Entonces este bicho No hay que arriesgarlo De ninguna manera Este bicho tiene que llegar A la liga O sea, este bicho es Cristo Y tiene ataques muy buenos Tiene gaba de ron Y tiene desplazos Muy buenos O sea, si tuviera ataques malos El Gengar, por ejemplo Me da igual que se muera Porque tiene ataques reguleros Pero este tiene ataques muy buenos Y tiene stats cojonudos Lo sacas contra defensores físicos Tochos y los revientas Sí, cualquier cosa Lo que le pongas delante Lo va a sweeper O sea, si En el 3 especial Es igual una movida O sea, un Chansey no, ¿no? Porque el Chansey es muy especial Sí, el de 3 especial A un Slorlax esto lo revienta Si tuviera ataque de lucha Especial que no lo va a tener No, pero le metes con Stable De Psíquico Y lo partes por la mitad también Seguramente Igual no lo matas de una Pero igual le dejas a un 20% de vida Y no deberían matar un Slorlax de vuelta No, tiene mucha tabla Sí, pero... Bueno, si le metes Golpe cuerpo con Stable O algo así, pues igual sí que lo destruye No, normal, no creo Estamos decidiendo Entonces, a la Kazam Al banquillo por ahora Cilindro José Carlos al banquillo también Sí, eso sí Es el principal Pero José Carlos al banquillo ¿Tienes un repartinets? No, ni ganas Si estamos por los caramelos No hace falta O sea, tengo creo Pero no lo voy a usar Claro, pero por deber Un poquillo es innatural también José Carlos, ¿qué tenía? Naturaleza amable Que imagino que es una puta mierda para él Te podrías abrir naturalezas ahí Pero bueno Lo he buscado antes Exacto, te lo digan ellos Pero tengo unas naturalezas abiertas Tiene mucho ataque O sea, que no sé si es mala Amable es... Osada Claro Amable es osada Perfecto Pero qué le das Que es lo importante No lo sé Por qué lo he perdido Ah, vale Osada Baja ataque y sube defensa Baja ataque y tiene 70 ataques Bueno Ah, no Que no es lo... Ay, no, que soy tonto He leído la osada Amable no es osada Osada es osada Baja la defensa y sube la defensa especial Te baja la defensa física Te sube la especial Vale Tanque especial Es putada Porque lo que le jode Es el por 4 de lucha Entonces es bastante malo En verdad El por 4 de lucha Hostia, si que le va a joder El por 4 de lucha Se va a comer un 100-0 Si le pega a alguien Con cualquier ataque de lucha Lo va a matar De una Pero ahí Quiero decir Tampoco Lo bueno es que tiene bastante velocidad El matchup tiene un poco Velocidad de mierda Entonces Pero tú piensas que da igual El hecho de que... Quiero decir, y tiene este puto ataque Que poco se habla Porque tiene... Pero es especial Sí, es especial Pero da igual Tiene buenas stats Base Y aunque no tenga El ataque especial subido Si le calzo... Si le calzo esto Debería ser un one shot A cualquier puto luchador Yo creo Bueno, y luego Lo puedes mantener fuera Porque no te interesa El ataque especial Que te baje Sí, es la cosa Si me sacan un bicho Que tenga stab O sea, si me sacan un matchup O alguna cosa que tenga stab Para hacerme el counter Yo creo que tiene suficiente velocidad Para ganarle un matchup A un hitmon mierda O alguna cosa así O no Estás planeando mucho Para que venga un butterfree Y te reviente un 3 Pero vamos, claro que voy Este bicho tiene buenos ataques Entonces, este bicho Solamente por los ataques que tiene Habría que guardarlo Tiene bola sombra Tiene avalancha 90% de afectar Es un poco una mierda Pero vamos Yo he avisado Es el puto inicial Hay que protegerlo Pero ya estáis acostumbrados Viendo a Felipe El Gengar yo lo dejaría en el equipo De uso Sí, claro Porque tiene unos ataques Que dan puta vergüenza La naturaleza es mala La pasiva es mala Tiene hoja mágica Que es muy útil Tiene otro cañón Que va a ser de cierta utilidad Pero son una puta mierda Si es como hiperrayo Total El rival a batir es Chokar Hostia, a ti contra quien te toca Primera ronda Eh, Juan Y yo Juan Ah, entonces para qué tienes Porque Chokar es el que tiene Al mismo el equipo más fuerte Tal vez hay que más avanzar al juego Ah, vale Un equipo que flipas Tiene muñecos buenísimos Vale Contra Juan Primera ronda mía Contra Juan, sí Están los playings Están hechos desde el principio Yo este muñeco Lo usaría de normal Y si llega hasta el final Y apende de que es bueno Si apende de un ataque bueno Por lo que sea O me dan mtes buenos Pues tal Tengo Es que la cosa también Tengo el ¿Te has emocionado, Juan? Para participar en la final del domingo Sí ¿Sabes qué? A ver Entonces otros dos Vamos a evolucionar la mierda Que tengo para evolucionar ¿Vas a evolucionar un Caterpie? Sí Todo lo que pueda evolucionar Hay que evolucionarlo Joder, el Caterpie no puede evolucionar el Caterpie No, no, pero que voy a evolucionarlos para que no me salgan O sea, si me salen salvajes que no estoy obligado a capturarlos Si me sale una evolución superior a los que tengo, tengo que capturarlos Por eso me quito ese problema Entonces voy a evolucionar el Caterpie y voy a pillar el... El extra kit lo voy a evolucionar también El Slowpoke debería evolucionarlo Esa mierda De la flor Sí, el Sanker hay que evolucionarlo ¿Hasta qué gen hay aquí? La 4 Lo malo es que el puto Clefairy no puede evolucionarlo, tío El Clefairy no puede evolucionarlo ¿No tienes piedra? No, no tengo piedra Porque los objetos son random Qué pesada te sale Entonces, si no está puesto para evolucionar el 37 Como van a evolucionar otros bichos No puedo evolucionarlo Es una putada, que flipas Tercera gen Bueno, de hecho, cuarta o tercera Es lo mismo para mí A ver, vamos a... Para mí solo existen 4 gen La 1, la 3 Y la 5 Maximus, el muñeco que a mí me dio el Doctrío A Maximus le salió un Blizzy El pavo que te vende un Magikar Le salió un puto Blizzy Directamente Sí, sí Joder, Iván es un Kratman Y tú Un Kratman Bueno ¿Qué pasa, Juan? Buenas tardes, ¿cómo lo llevas? Bueno, que... Ay, no, que me voy de aquí y no tengo vuelo Espérate, soy gilipollas Felicita a Juan, que es su cumpleaños Feliz cumpleaños No, no, Juan, no es este Juan Juan, jódete, hijo Juan, gilipollas Tú no No, no No sé si esto será Haber sido tu cumpleaños Espabila Haber nacido hoy A ver También el Sandryu Poca puta broma La pasiva que tiene Lo que pasa es que tiene ataques malos Es que... Pero tiene una pasiva que flipas Sí, está muy bien Si, aprende ataques Pero no aprende más ataques ya, creo Hostios, ataques que te puto cagas encima A ver, hay que ir a por el... A por el Execute No, coño Entonces ahora... ¿Cómo puedes volar a todas las ciudades? ¿Ya has estado en todas? En estas sí Lo de abajo creo que no me voy a dejar volar A ver, es que no me he fijado Pensaba que ya estabas tirado todas para volar ¿Te queda surf ahora? Eran 180 el Abra ¿No tienes fichas? Ah, estás comprando fichas Por culo, no voy a jugar En este streaming estamos en contra del juego Salvo si es abrir cartas Maggi Pero... ¿Estás jugando a videojuegos? Eso es cierto El Abra puede comprar, ¿no? Sí, Execute The fucking is Que también Los muñecos os lo dije un otro día No lo aclararon Que si... Aunque haya muerto O sea, si muerde un bicho Puedo volver a pillar la familia evolutiva Con lo que se volvió un Execute Pero este es uno nuevo Así que este sí lo podemos pillar Y... Y eso Voy a evolucionarlo ya directamente ¿Necesita piedra para evolucionar? ¿Escute? No creo Sí, necesita piedra Es un poco putada Creo que sí necesita piedra Ah, sí Sí, fuck Espero que la vendan Si no tengo problemas F Es como lo de mover, coño Al 9 Uh Vale, que me da la sensación Que es que va a pillar este bicho, ¿eh? Se trata que es un poco roña, creo Pero... En el centro comercial están todas las piedras Ya, pero están... Están todas Si están todas, pillo una piedra lunar ¿Bandamizado? ¿Estamos? ¿Es la cosa? Piedra lunar pero como un camión de putísimo grande ¿Sabes? Ay... No sé si es random no van a estar No sé si es random no van a estar, o sea que... O sea que... Video jokes No, no sean video jokes, ¿no? Tiro con un regalo Tiro con un regalo Con un regalo Con un regalo Con un regalo Hola Ahí no Fuck ¿Dónde está la planta de astronomía, coño? No hay planta de astrología, tú, ¿dónde compro esta mierda? ¿Has ofendido a los colectivos en una frase? Sí, hay que subirla, hay que mirar los niveles No hay piedra lunar, tío No, ya, la lunar no va a estar Ya, pues es que necesito para el Clefairy es la cosa Y en el juego te la daban en un sitio Había una piedra que te daba la piedra lunar Pero es que aquí es randomizado Entonces no la tengo Así que el Clefairy me lo voy a comer ¿Para cuál? No puedo ¿Cuál es la evolución de Clefairy? ¿Qué fable? Clefairy, o sea, Clefairy Ball, sí Pero eso es decente, ¿no? Sí, sí, es buen tanque Es buen tanque Pues eso te digo, mira, si te sale Pues sí Pero es que no puedo evolucionar Pierdes un bicho ya, pero si te sale, te sale No, no, pues preferir Ya, bueno, pero también Si me sale sin los ataques Porque es evolución más elevada de nivel Y no tiene los ataques que tiene ya Que pilla más pequeños una putada Porque tiene ataques buenos Yo soy subnormal, me cago en Dios No grites A la puerta cinco veces, coño El Eevee ya lo he pillado, tranquilidad Eh, execute A ver, vamos a hacer esto Que sí que leo, gilipollas Además estoy lejos Pero aún así puedo leerlo desde aquí Execute ¿Cuándo pillas ataques? ¿Cuándo pillas sebutor? Te miras esto y no te miras en la naturaleza Yo, de verdad Porque en la naturaleza no puedo hacer nada para ello O sea, habría que mirarla Pero es que no puedo evitarlo En plan, esto sí puedo Tengo una capacidad de acción Pero para saber lo que hacen 19-31 Y tú pillas en todos los putos niveles Hasta el 37 Tengo que subirlo hasta el 43 incluso Lo puedo subir ya al 43 y no utilizarlo Y luego evolucionarlo al 43 El límite que tengo para el gimnasio es un 43 Entonces puedo subirlo al 43 ahora mismo No usarlo, usarlo solamente en el gimnasio Y evolucionarlo al 43 También Y pillo todos los ataques posibles Vale, hasta el 43 El primer día porque tú no tenías solo 80 drogas Sí, pero hay un señor que le hablas en el polo y te da todo Ah, el viejo ese de los caramelos Que le meten la mano en el pito Naturaleza fuerte Defensa alta de cojones Si no otros poco antes salían Tiene planta feroz Hostia, planta feroz Aunque sea una puta mierda Es un movimiento de planta con staff ¿Sabes? Con la férrea Vale, me gusta Vamos a meterle cada uno Es por cuatro al bicho, ¿no? Este Sí, es por cuatro al bicho Sí, es como el Felipe Es planta cícico Luego vuelvo, tranquilidad Estamos ahora con este Tranquilidad Felipe no puede hacer tres cosas Una vez terminemos con este muñeco Volvemos al siguiente Sí, aquí hay mucho que hacer O sea, igual que ayer avance O sea, ayer estuve 8 horas y peco Casi 9 horas Y me pasé como 4 horas Hasta que empecé a jugar casi O sea, me da la sensación De que no hice nada, te lo juro Avancé muy poco a nivel de historia Pero es que atrapé un puto cristo de muñecos ¿Cómo se ha estampado la gente? Sí, no, no Yo me lo estoy gozando Pero que A un momento de decirlo Coño, llevo 7 horas Y tengo la sensación De que estoy en el mismo sitio Que donde he empezado Tal cual Va a prender al Está al 9 Va a prender al 10 Al 13, 19, 25, 31, 37 Vale, vamos a ver Colmillo veneno Es atacante físico Es que es bastante estable O sea, es bastante Promedio este bicho ¿No? Le vale cualquier cosa Lo cual es bueno Porque me va a dar cobertura buena Reducción no es del todo malo Tío, le quito presente Presente es una puta mierda Si es especial Pero que tampoco O sea, es rollo Yarado Es que aunque sea especial Tiene también ataque físico Bastante bueno Todo esto lo sé Porque el Pokémon GO En parche viejo Al principio del todo En las stats se calculan De forma diferente Ya sé que todo estaba Mucho más fuerte Comparado con otros otros bichos Sombra trampa 20 especial 17 físico O sea, que está parecidito Imagino que tiene subido La defensa Porque es una puta locura esto Lo cual Un Cristo de defensa Si su por 4 es bicho Bicho es físico ¿Qué es físico? Pues está muy bien ¿Cuál es la de esta? La cabeza fuerte ¿La habéis mirado cuál es? Tiene la cabeza mirarlo Es que Teniendo pantallas así Ya, pero estoy a muchas cosas No, o sea, cabrón Te pones a mitad pantalla Naturalezas Mitad pantalla Streaming ¿Lo podéis mirar a alguno? Pero bueno Sí, va por ti No lo haces porque es tonto La piedra de agua evoluciona de Slowpoke Slowking sin necesidad de piedra de agua aleta y el barbel O sea, le dio piedra de agua y se... Es lo que me aprenda no sé qué depende Es lo que me salga No tengo ninguna capacidad de decisión Pero que uso piedra agua y le salió Slowking No tiene sentido Es loco no Hay ataques buenos de bicho Hay ataques que pegan 60 Lo que sea que si es un porcuato Te va a guansotear Y aparte, una vez más Que no tenemos capacidad de decisión Neutra, ¿eh? ¿Sabes? Entonces... Es neutra lo de esto Ah, lo decías por la esta Sobre la trampa Vale, 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 perdón O sea, tiene sentido lo que dices Pero sí, va a cambiar Va a cambiar el evolucionar Mmm... Bueno, voy a tener cameros Que es que ya los ataques ya están No, eso El de reducción no me parece nada malo Y no tengo ningún ataque de este tipo O sea, si no me dan tal Prefería mantenerlo Ya veremos qué pasa Mmm... 16... 19... Eso ya 18... Entonces yo imagino que es eso, ¿no? Bueno, el torneo tú tendrás todos los Pokémon Sea tanto en Liga como en PC Y podrás escoger los que quieras Para hacer tu equipo Se lo aclararon No sé a quién fue O sea, hace esta vez al otro día Se lo aclararon O sea, para pillar stats IVs, naturalistas, todo Va a ser exacto A nivel 50 Luego se lo van a clavar Claro, claro Y os vais a pegar con eso Con los 6 que sean Este en PC o este en... Por eso que los muñecos Los vas a seguir evolucionando O sea, van a subir más niveles Pero luego se depilar a 50 Por ejemplo, si Gengar No lo vas a usar en Liga Por ejemplo Podrías meterle un montón de ataques Especiales por MC Si tienes la suerte De que los aprende Y entonces Porque en el torneo Se da atacante especial, imagino Porque los ataques Son especiales Los de Fantasma Aquí no En el torneo Imagino que sean especiales No, no Yo imagino que es la misma O sea, vamos a jugar Bueno, espero que juguemos Con las... Es lo que no sé Porque no sé Si vamos a ver Pokémon Showdown Ya las inestaciones Espero que funcione Como funciona el juego normal O sea, que son... No sé cómo lo van a hacer Es una... Es decir... Pero bueno Que tampoco pasará Vamos, veremos Que también Una vez más Vamos a ver Me suda tres putos cojones Que yo voy a jugar Para pasárnoslo bien Me suda tres putísimos cojones O sea, voy a hacer lo posible Por llevar el mejor equipo Que pueda Pero que más allá de eso Tampoco me voy a comer mucho la cabeza Y si me estampo Pues me he estampado Y me lo pasa bien Y ya está, ¿sabes? Ahora bien Voy a llegar a la final Y le voy a reventar la cara Que se ponga adelante Y O'Fuant tiene el K-Nicro De entrenador, ¿no? Sí Uff Bofetón, lodo ¿Se te puede considerar Campeón de Spain? ¿Así que no es eso? Bueno, por supuesto Ese no Quiero decir Ese cinturón no está todavía ahí Este tiene cinturón en su casa Hay que peleárselo WTF Joder Esto es una puta mierda Me recuerda además a A los gómez Y me da tristeza Estaba jugando a WoW Tenía de fondo esto Y tú Y tú Haciendo lo de los gómez Y yo Farewell 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 gómez Hasta luego Sweet Prince No aprendas esta mierda Vale, el siguiente 31 Meteorobola Otra puta mierda Es la mierda esto, ¿no? A ver ¿El tipo de frase No No, por ejemplo Es muy dependiente Yo creo Mejor de que el de planta Que tienes a ese Pero al menos Tiene uno de planta Que yo no sé Se ha muerto el domen No, lo cambiamos Igual que ese nos fue entregado Pasamos el testigo A una nueva generación Es como la peli Es como la peli de cadena de favores Literalmente A nosotros se nos entregó Hay que hacer Se nos entregó Una Dalif Un capitán Pero que en algún momento Tenía que pasar la mano A ver nuevas cosas Puño y hielo Puño y hielo Que es especial además Pues me hace bastante Puto feliz que aprendas Puño y hielo La verdad Si quiero que tal Le quito reducción Sigo que lo vas a usar Colmillo venenoso No es una puta mierda Ah no Colmillo No sé Colmillo venenoso No es una puta mierda Yo que sé Vas a intentar envenenar Con un ataque de 50 potencia Puedo matar con planta feroz O con aferra directamente Ya es la cosa Veneno a que pega Para que me pueda merecer la pena Veneno a que pega planta Es que puño y hielo me cubre eso Perfectamente A bicho Pega a bicho veneno Supongo no Por lógica No lo sé Planta a bicho Bicho por 2 Que más sí También es que si me sale un bicho Debería directamente quitar Este puñeco según por 4 Debería cambiarlo A bicho no le pega Pues esto Nada lo quitamos Colmillo veneno por puño y hielo Bicho resiste veneno Claro De toda la vida No sabía eso No sé que pega colmillo veneno O sea veneno no sé que coño pega A planta Pero ada no existe todavía A planta ya está solamente Fuera Fuera Su la planta Fuera colmillo veneno No sé Coa culo Bicho resiste No no ya ya Pero en mi cabeza era en plan Los bichos se matan con veneno Pues como el fuego y el agua Pues claramente Veneno afecta a bicho Y nos queda al 43 Si al competen lo evolucionamos De balance hay que cambiar No es tal cual Sabes A psíquico no A psíquico pega bicho Si que pega a psíquico Porque los bichos son tontos Y claro Como tú eres muy listo Es psíquico Pero es Te viene un tonto Con un cabezazo Y te mata igual Luego con lucha funciona al revés Pero bueno Ataque ala Físico igualador No creo eh Además tienes picotaladro Con alguien No tenías picotaladro Si pero tener más O sea es un ataque bueno O no pero es un ataque Deferente creo recordar Si cola cerra me gusta Pero tiene un puto cristo De fallar Ah no Espérate Hasta que punto debe Me hace la pena Colar cerra 75% 75% es muy poca precisión Pero es un muy buen ataque Ya pega mucho Pero Cubre este tipo bicho Si me cubre bicho No tienes fuego No en este bicho Si mantengo el nocturl Si tengo un MT de llamarada Que se la puedo poner al alcazán O algún otro Hostia el alcazán como llamarada eh Ya el alcazán tiene los ataques que Yo también igual No se Meterle llamarada al alcazán Igual es Sobre dependencia suya Porque es un muñeco Que tiene demasiadas cosas Y tengo el resto del equipo cojeando A ver Las BTs no voy a gastarlas Hasta el último momento A cero que pega Porque no me lo recuerdo Me quito reducir ¿El qué? A que pega a cero A cero A hada que no existe A roca A hielo A hielos no tengo cubierto Con lo que tengo ahora mismo Me quito reducción Voy a hacer en algún momento reducción Sinceramente No No creo que se ha mostrado El tío quiere pegar Creo que es buen ataque Pero es que ¿El qué? El tío quiere pegar No quiere aguantar Ya Si Pega bastante Me quito reducción Y ya está Me quedo con un set Bastante completito De ataques Son buenos ataques todos Si me dejo A ver No sé Se que reducción es bueno Pero es que es un random Al fin y al cabo No creo que puedas controlar Si me dejo reducciones no te pegan Ya sí Si me dejo reducciones no me pegan Pero todo el mundo Aparte Todo el mundo tiene pinta Porque como somos todos Que somos unos putos matados Tiene pinta que todos vamos a ir con sweepers Que nadie va a ir con un tanque Ni cosas así Nadie va a ir con un Aparte Bueno si Maximus tiene un blitz Y vale Pero que en general La gente va a ir con putos sweepers Entonces me pongo yo a hacer reducciones Y me pega una llamarada A uno La caza mi enemigo Y me parte por habitante No creo que echando te reducción Precisamente te doy amarada Que falla más Si me echo seis Pero es que no me voy a echar las seis Con que me coma un ataque Todo el mundo va a ir muy a saco Muy agro Entonces con que me toma un ataque No me renta No voy a poder meter seis ataques seguidos De esquivar Sabes Ahora igualmente aún queda mucho Para que la gente haga sus equipos Yo creo que en general Al menos todo el mundo va a tener La mitad del equipo De putos sweepers De putos De bichos de pegar una animalada Con lo que no creo Que vaya a rentar El ir con Con esto O sea El intentar meter un SQT Y decir Reducción Venga a ver si sale Que si sale De puta madre Pero es que siendo random Es menos probable Que puedas controlar ese tipo de cosas Porque sabes que Pokémon tienes delante Pero no sabes que ataques te va a hacer En otro dices Vale Sé que va a cambiar Porque no me va a hacer nada Con ese bicho Voy a hacer reducción a saco Porque no sé qué Pero aquí no puedes controlar eso Claro Claro Es eso Entonces yo creo que es mejor Tener un set En general Que cubra muchas cosas Y ataque ala Me cubre lo que me falta Por cubrir Con este bicho solo Este bicho se puede enfrentar A quien quiera Prácticamente Pues ya está Porque que ataques fuerte bicho Hay en esta gen Tijera X no está Hay un par de ataques Tengo en el Gengar Tengo dos ataques bicho Y los dos no son Tijera X sí que está Son buenos Hay ataques de 100 De predicción 70 de daño Y con la ferrea Es un poco mierda Pero es que es Es que es bueno Y me cubre hielo Tío Si hay un pavo Con un Articuno O alguna movida así Pues al menos Le puedo guardar Al aguantar De que me mate Yo que sé Mega cuerno Está guay Mega cuerno Hostias Si no hay ataques Hay un par de ataques buenos Es tocho ese No es verdad Es imposible Pero decir aquí Un buen cambio Es que es eso Es que creo que reducción Es bueno Pero es que es eso Es que no veo el momento En el que lo vaya a poder aprovechar De verdad Si te tira reducción Y el tío te ha pegado Un ataque Que te contaría que flipas Pero no te lo imaginas más Porque ese Pokémon No te lo podía haber hecho Y de primeras no te lo esperas Además has gastado una reducción Y en el siguiente turno Te puede matar Fácilmente Con un ataque Que hace No sé No sé ¿Qué? Aquí está el pájaro Parece un pavlado Imagino ¿Cuánto? Ha puesto al interés No sé Creo que los va a tener Un poco de tiempo Lo dije al principio En todo Los muñecos evolucionados De early El ductrio El vidrio Y tal Son muñecos Que nos han hecho Un carro que flipas Pero que en algún momento Se irán cayendo Pero nos han hecho Un carro que flipas Se les quiere hasta muerte Igual llegan al equipo final Depende Si dan brok En esta reducción En esta gen Pues no sé Yo tampoco entiendo mucho El tema al 100% No pues eso ¿Cuántas potencias Tiene ataque ala? Porque es 70 ¿No? 60 Yo pensaba Que tenía 70 y pico Que era en plan Un ataque que dices Es bastante decente Pero 60 Ya pero Los bichos probablemente Ser más rápidos La mayoría de bichos Que hay en este juego Si los hubiera Son bicho veneno Da igual Eso te da igual Porque te lo puede Cualquiera te puede Venir con un mal Si el problema Es pegar yo a un bicho Volador me cubría eso Bicho veneno Le puedo pegar con acero Es que tienes 55 de precisión Me da un poco de vértigo Tío ¿Qué dice detrás? Y yo Juan Está ahí yo Juan Sí Está revisando el chat También está ahí Para verlo en presente Saluda yo Juan Le dejo reducción En paso de ataque ala Me gusta ataque ala Es que son 60 de potencia Como te saca un bicho Con defensa física normal Y te meta un mega cuerno No eres capaz de matarlo Es que con un mega cuerno De hecho probablemente Te hagan por 4 Y si es un bicho Con un buen ataque Que te mueras igual Le dejo reducción Le dejo reducción Que si no no decimos nada Ah sí Es igual Se queda así Que no pasa nada Tiene buen set El execute Vamos a evolucionarlo Están aquí las piedras Están a otro lado Piensa en vuelo con dragonite Es verdad Si tienes dragonite Tienes vuelo Porque el vuelo Seguro que la prende Piedra Oye No se usa Los demás Executor Vale Vista de coach Yo que voy a ser de coach Piedra de agua Aquí hay que comprarlo Para el este Mi background de pokemon Es lo que es de folagor O sea Si entiendo Será esto ya En resumen Me das cuentas Tiene el puto grado Tengo el grado Pero ya está Sabes No tengo un master Entonces el coach Pues vamos Pues vamos Pasiva No han mirado la pasiva La he comprado La he comprado Creo Son gilipollas No se vamos de sobra A ver No se Me refiero También está el meme De que fuera siempre la caga Por eso lo digo Ay de verdad Odio esto ¿Qué cojones te estás haciendo? Que si acelero Me estampo siempre Vale Slowpoke Bueno Esperamos A ver también La pasiva De este Que igual Es una puta mierda Pero si nos sirve Pues nos sirve Mira la pasiva Igual la tono Nos está molestando Look de pasif Puede ser Objetos Impresionante Nos salió Cleptómano Nice Ataques Uy da de mierda ¿De los objetos de nosotros Pokémon o No tengo ni Este no tanquea una puta mierda Yo creo que se ha hecho bien Con reducción Porque te lo van a win Sortear de un por cuatro Tiene buena defensa física Al menos un poco Más ataque y más ataque especial Tiene mucho ataque especial Eso sí Casi igual que en la alcazán Pero no sé cuántos niveles Se saca En una para la aventura Pues el muñeco Que juguemos de normal Ahora Pero que objetos pilla Ah Hostia Si puedes pillar pociones Y esas cosas Sí Lo puedo jugar Lo puedo mantener en mi equipo Del suelo No sé cómo funciona Esa pasiva Del suelo Como del suelo Lo tengo que tener en el equipo No sé Puedo farmear muñecos Por la calle Y me dan cosas Y en random bloque También Los objetos son random Hostia Hostia Los ojos Me puedo ir Me puedo ir a polo paleta Y dedicarme a pisar Piggies Y mierda Y farmearme cosas ¿Estáis de coña? Ah ¿Qué? Porque me saco la piedad Una vez Me saco Si me farmeo cosas Si lo tienes en el equipo Cada paso Cada equis pasos Te da Probabilidad Lo que te estabas diciendo ¿En serio? Porque puedo farme Que tenemos Que tenemos Lo de meter velocidad Que podemos dar Los pasos que queramos Lo más fácil Google Tú 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 Que tenemos una granja Tenemos para explotar aquí Una granja Se viene granja de Dioli Telefucking Recogida Slowpoke A ver que se cuenta Recogida Pokémon Ahora encuentro nada De esto De recogidas De Pokémon Fuera de combate Después de un combate El Pokémon poseedor de estabilidad Que no puede ser un objeto equipado Que no puede ser un objeto equipado Mira que sea Es que esto en tercera generación Igual es diferente Ya ya Luego lo ponen creo Tiene una probabilidad De un 10% de recoger uno Los objetos recogidos Han variado a lo largo de los juegos Y están listados más abajo En combate Tercera y cuarta gen Recogida no tiene ningún efecto en combate Esto se considera tercera gen Si no me digo Entonces solamente es fuera de combate O sea caminarías tal no Y te sale un mensaje Cuando lo pilla Pero que va a coger O sea no entiendo Caminas y coges objetos Si te cagan cosas Vamos a ver Lo tengo que tener El principal Lo puedo tener en el equipo Y ya está Aparece como objeto equipado Vale 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 Entonces Te vas a poner Cambiar Hace la ciencia Un Pokémon tiene recogida Como habilidad unitaria Si quieres silla Pídate O el despacho O la habitación del fondo Que son sillas cómodas Objetos recogidos Mira aquí está la probabilidad Pero bueno es random loca Así que da igual Objetos no tiene Pero no hay tantos Cuando acabas de comer Tienes de posibilidades Ah vale vale Tienes que Da igual no Que yo tengo lo primero Para que sea más cómodo De mirar los objetos Después de cada combate Pues tienes que Bueno vale Entonces porque no entiendo Lo que pone aquí A ver En combate En combate Claro que no es después Exacto Vale entonces La cosa sería Coger este muñeco Me voy a por lo planeta Que los mato Todos de un soplido Y que ya Se me vio una zona Que no os pille mucho nivel Para no liarla Y que no tenga Movidas de Que no haya posibilidad De drama Y que no Y que no tenga Problemas de eso De que ya De que ya tengo que pillar Un muñeco o lo que sea Donde ya he capturado No pasa nada Eh A ver Noctowl Mover al equipo Por la puta mierda Esta Luego lo cambio Luego lo evoluciono Me voy a evolucionar A ver que se cuenta La idea Es que hay una pool De objetos a recoger Si las pociones O las master ball Que están randomizados Que puede ser lo que sea Entonces vamos a intentar Ver la pool entera E igual nos intenta Farmearlo ¿Sabes? Es que me está diciendo Que es lo de mo... Me dice lo yendo Vale voy a correr un rato Porque es gratis ¿Sabes? Por cierto Mira Ha funcionado Tú Vaya perao Tremenda perao Seguramente hay ites Que me ha dejado en sitios Si Joder chaval Atropellis tantán Vale he corrido ese rato Pokémon Tú Datos No tiene objeto Voy a correr un poquito más Si yo creo que es eso Que después Después de un combate Tiene 10% de probabilidad De pillar objeto Porque lo que he leído yo Era durante el combate Que no tiene efectos Después de un combate Pokémon puede ser de estabilidad Que no posee un objeto Si no Vamos a hacer la prueba Que no pasa nada Corremos un rato Que es que con esto De la velocidad Se tarda mierda O sea Nada pero es eso O sea Hacemos un poquito de sprint Y luego volvemos Y lo miramos Tiene más sentido Tiene más sentido Lo del combate Porque igualmente Cuidado A la technical approach Que le voy a dar a esto Un juego no es un juego Si no puedes dormir Como un puto enfermo Efectivamente Estoy de acuerdo No estamos hablando de un juego Veo más lógico Que lo hagan después del combate Porque no creo que se arriesguen A una persona Que se ponga 6 Pokémon Con recogida Se ponga a dar vueltas Todo el rato Y estás básicamente Sale un simbolito Debajo del Pokémon Ah vale Ah es verdad Es que es eso Es meter listeners A cada paso Por cada Pokémon Que puedas tener Con esa habilidad O sea 6 listeners En un juego De un boyapans Que calculen las probabilidades No 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 Es una locura Yo creo que Programáticamente hacer eso Así que tiene que ser Después del combate Yo creo Porque Un está ya ¿Has visto? Se trata que domina No pero en serio O sea Piénsalo Te estás diciendo La consola Que a cada paso que des Te calculo el tanto por ciento Puede hacerlo Con 6 Pokémon A esa época Yo no lo veo rentable Un 10% de probabilidad Es muy poca ¿Qué piensa? Bueno si Si que ciclos está yo Y ya está Hazlo Hazlo 10 combates Funciona así la probabilidad Van sumando cada uno A 10 y Entonces te estás al 100% Es así Funciona Se supone que Que esto es tercera generación Pero en tercera gen Bola Bola Se pone que a veces Está que es de orden Porque no quiero tener Una que pueda fallar Si claro Si Es que está la puta polla Datos Ojalá tener ataque a la hora Que tiene un montonazo De putos usos No roba nada Es tonto Perdido Es verdad Si salió sin y puedo pillarlo Ah vale Se iba a decir Por la siempre pilla Shiny Bueno no es que lo salgan Pero siempre lo dice Silly creo que le salió uno Dijo cuando estaba volviendo Porque tuvo que recuperar la partida Y salió uno Si pierdes la partida ¿Qué? El juego la pegué al principio Y tuvo que volver a empezar O sea volvió a jugarlo entero Hasta el punto en el que estaba Para recuperar Porque no queda otro Cuidadito Está guapo esto Podrías hacerlo en un sitio Nada más que fuera full hierba Y no tuviera parches Este Eh eh Ha robado algo Datos Datos Vaya perasi Let's fucking eat Loco Una vaya perasi Quiero que estás Fusado No quiero dudar Que cojas una mierda de esas Nunca más Vaya perasi Creo que la pool va por nivel Porque he leído que A medida que subiera de nivel Por ejemplo Pociones Que eran las de nivel bajo Ya no te las cogía De los enemigos No no De esto Lo que acaba de hacer Había una tabla Con probabilidades Y eso significa Que iba por nivel Para que un pokémon De nivel 50 No le pudiera coger una poción Por lo tanto La pool de objetos Es bastante reducida Pero pégale con otra cosa Gilipollas de mierda Pues dale tú con otra cosa Solo hace combate Cuando se le acaban Los pepes de todos De estos Va a saltar Más en De ir a Sol Sol A ver Ha robado otra cosa O que ha dejado fuego Un infinito nivel No sé A ver Voy a mirar si en la Wii Que lo dice Nos falta que los debilitos Con huir Pero me da igual Tardo menos en hacerle click Todo el rato Y me dan cero experiencias Son bichos al 3 Recogida Pokémon otra vez Objeto Gatos Vaya pera Si serás puto cerdo de mierda Es que a lo mejor Te tienes que ir a Quiero decirlo Que dice Hay una tabla Y según el nivel Te van a dar Ya si solamente Tiene un drop posible Es este Es la cosa Porque mira ¿A qué nivel está? 43 Pues Del 41 al 50 Tiene Esta pool de objetos Bueno pues hay los cuantos objetos diferentes Hay bastantes Hay bastantes Hay que probar Si esta tabla Está en este juego Hay muchos objetos Si no Ya es que no lo sé Porque no sé si Si hay un montón de tablas Tío Terremoto ¿Te puede dar MTS? Que me ha paralizado este bicho Pero que me ha paralizado un puto bicho de mierda Que pasa A ver voy a ponerlo como ordenador ¿Te puede dar MTS? ¿Estás de coña? A ver Que le pasa a este bicho Que tiene problemas El puto ese cute Pero bueno El cleptómano este SL Hostia Están ahí los juegos SL Soul No No SL No entiendo nada Vale Hardgo Soul Silver RSVH Ah Es que está en castellano Tío Oh Ah RSVH Ah pues mira No no Ya está Está todo aquí Es cualquier nivel Pues tiene varios entonces Si Pero veo muchas vallas Igual Varia el chance Igual de los De cada objeto Espera si no hijo de puta Pepita Pepita Dinero Cuidado Capital económico infinito ¿Ves la pepita aquí? ¿Verdad? Es esto Supongo que es esa mierda Y estos son vallas Cuidado Hay una MT Hay una MT Hay que buscar la MT La MT va a ser una MT seguro La MT es Ramasache Pues esa mierda se va a cambiar por otra No tenemos Ramasache En italiano es Racolita Tú 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 Hay que sacar la MT ¿Cuál es esto? Hay que ver cuál es Poder oculto Poder oculto Pues nos va a dar otra cosa Nos va a tres cojones Creo que ya Igual Poder oculto te dan por historia Y lo voy a tener Pero va a ser otro No sé Entonces ¿Qué es ese en castellano? La palmera que le has tomado Tú De El poquísimo MVP Como se nota que lo hemos conseguido En un puto casino Tú Me acaba de venir a la cabeza Como se nota que lo han criado En un casino Sol y Luna Cojones Es verdad Es que Perdón Yo solo me acuerdo De los juegos Que son buenos Este hijo de la gran puta Desde casa venía No tú no Digo A tu madre la respeto mucho Pues creo que la Creo que la pool de objetos No está randomizado Porque los caramelo Por ejemplo Te puede dar caramelo raro Porque los caramelo raros Siguen siendo caramelo raro Sí Pero la cosa es eso La MT va a estar cambiada seguro Las MT están cambiadas No ya está O sea Los otros objetos Son todo vallas Tío Una pepita Y vallas ¿Y esto qué cojones? Es una pelota Valla Zambia Ah una bala O hay una valla Eh puedes hacer Pokecubos Con la valla Zambia Pokecubos Dato Objeto Valla aranja Hijo de puta Vale vale Una valla más Una valla más Va a ser eso Va a ser eso Vallas Una MT A ver Y pepitas Lo cual Si sacamos una puta O sea una MT Más PP también Perfecto Y como una MT sea buena Me farmeo 50 putas MT ¿Eh? Eso es lo único Eso es lo único Que le puede salir bien Farmear te metes decentes Me dan un ataque Que sea bueno Y le pongo Siguicuato mi equipo O sea me da igual He intentado quitar objetos Ah bueno te iba a decir Pon la vallas Pero es que quiero verlo O sea quiero verlo en los objetos Equiparle las vallas Que cubren Si no tienen ningún objeto También aprovecha No pero no quiero equiparlas Porque todos no tienen objetos Tienen que tener espacio No digo ahora Digo los otros Si no tienen objetos Que metere vallas Por rey Pero no sé si funciona En este juego Lo de las vallas Que las hacen automáticamente Cuando van a palmar Si si no Si En este juego Se las comen Si están Bueno No tengo ni zorra No lo sé Alguien que tenga la tabla ¿Qué tal? Objeto Objeto Quita Vaya cereza Hijo de la gana Una valla más Van tres vallas diferentes La metes 1% Bueno me da igual Que mato a otros muñecos Que haga falta Lo malo es Este muñeco Va a subir de nivel Por cojones Y no va a poder Vamos 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 a poder Y miradlo vosotros En vuestros ordenadores 5% era Pues un 5% No lo he mirado bien Pues la metes un 5% Vaya caquita Vaya caquita Vaya caquita Vaya caquita es puesto Ojo que poder oculto Lo pueden aprender Pero meter todos los pokémon En serio Si pero Vámonos Si es poder oculto Lo que sea que me den Lo va a poder aprender Todo el mundo Por el cambio Hostias Eso es bueno No va a ser poder oculto Pero todos van a poder aprender Lo que eso es muy importante Tremendo té Tremendo café Bismarck estás bien Vale 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 Objeto Quita Caramelo raro Bueno Útiles Quiero decir Está bien Una pena que tenga 900 Pero vamos Que como concepto También tenías 900 clientes Ya eso es cierto Y sigo viviendo O sea hace cuando pido un par Por eso Eh vale Nada que es esto Tenemos la economía ya infladísima O sea se hace esto Hay que ver la MT Lo que cueste Bueno yo sé que si no te sale ahora Hay seguros de que hay MT ahí Si si hay una MT Porque lo pone en la Wikidex Si no pero las MT están cambiadas entre ellas Están randomizadas entre ellas Cada vez que te da una MT en el juego No dice eso No pero no la cosa es que La pool de items que hemos visto del bicho De lo que dropea son todo vallas Pepita Y no sé qué Entonces te va a dropear el caramelo raro Lo que mantiene está bien Pero las MT están randomizadas entre ellas Con lo que si tiene una MT No sabemos cuál es Entonces hay que pillarla Ah lo otro lo está manteniendo Claro todo lo otro lo está manteniendo En la tabla había caramelo raro Vallas pepitas Y es todo lo que le está dando Así que Tiene que ser eso Hay que ver la MT para ver cuál es Porque es poder oculto creo Pero que no sabemos si es poder oculto o es otra cosa Tú imagínate que es terremoto chaval Y le pongo meter el terremoto a todo el puto equipo O sea quien quiera sabes O sea Al Yalad O sea al Machamp A todo el puto mundo A todos los físicos terremoto pun Ojalá salpicadura No esa ya es La peor ya la tengo Tarea guay Que me den otro lo veo La peor es la que me daba Brock Bueno dicen que es eso Puedes cambiar de Pokémon Y usar otro con más pps Pero bueno Eso a tres cojones Ojeto Lo tengo el primero porque es el MT 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 Vaya a Tania Vaya a Antonia Voy a poner otra vez Yo solo sé que si te tiras media hora Y no te sale Lo vas a parar por el Por el hecho del directo Pero sé que la vas a farmear igualmente Cuando no No pero no voy a jugar Fuera de directo O sea que me da igual No no la vas a farmear Ayer estuve nueve putas horas No tengo Bueno a ver Igual la menitómica Si puede hacer otras cosas Pero Que decir Lo digo porque si A lo mejor te tienes que tirar Una hora farmeando Y no quieres hacerlo tú Así Va a durar mucho el paralizado O que Hombre a ver Siempre El paralizado no se te va Cabrón ¿Qué es esto? ¿Ese motor? El paralizado no se te va Vaya aranja Hijo de una putísima llena A ver Tendrás un montón de varias aranjas Se la puedes dar Y que se la coma Y al fin y al cabo Son mini pociones Las varias empezaré a usarlas A darles a la gente Bueno creo que son 10ps Si pero si se me asegura Que no me muera un bicho Pues eso que me llevo ¿Sabes? Mira cuál es la MT10 Pero eso se puede mirar En el juego De alguna manera Aparte O sea la relación Puedo ver cuál es la original Pero no puedo ver la relación Con el resto de MT's Claro Porque están cambiadas Es lo que os digo El matar a Brock O sea ganar a Brock ¿Qué te da? Te suelta golpe roca O algo así Pues a mí en vez de eso Me dio salpicadura Entonces lo que quiere decir Eso no es que Brock me dé salpicadura Sino que Brock me da golpe roca Pero todas las Las golpe rocas De este juego Son salpicaduras Mira si la tienes Ah Están cambiadas Es como que tienen skins Son skins Pero no la va a tener En mi juego Golpe roca es salpicadura Por eso tengo pistola agua Tengo la meta de pistola agua Y no puedo prenderla a nadie Porque seguramente sea placa O algo así Que todos la prenden por defecto Entonces como ya la prenden por defecto No lo tienen preferido Pero no va a tener la MT10 Porque si se supone que es poder oculto No creo que la hubiera conseguido Así de normal tan fácil Ya no Eso lo digo yo No necesitan en algún sitio Pero es que me suelta los cojones Que quiero verlo Que quiero verlo Pero no voy a mirarlo Pero igualmente La idea es ¿Cambian los números de las MT? Vaya me loc ¿O cambian El valor De lo que hacen? Cambian el valor Los números lo mantienen O sea no Es que es Claro Cuando te dijo tumba rocas Que te dijo MT33 Tumba rocas Si te dicen no se que tumba rocas Y luego es otra cosa diferente Y luego es otro número Pero los pueden No el número se mantiene Pero cambia la MT Claro Y si el te dice Te doy MT5 Te da MT5 Pero luego en vez de ser tumba rocas Es otra cosa diferente Es la historia Y poder aprender Los Pokémon que pueden aprender Tumba rocas Poder aprender el ataque Claro O sea picadura Claro Todos Pokémon rocas pueden aprender Esa pistola Pues te digo que sí Que pistola agua seguramente Fue un ataque de mierda De los que todo el mundo Aprende al principio Rollo placaje Y entonces como ya lo aprenden De base No puedes volver a enseñarlo con MT Por eso no puede aprenderlo nadie Tengo pistola agua Y no puede aprenderlo nadie Que es muy raro Pero es que no puede O sea bueno Igual algún tonto ahora Pueda aprenderla De una puta vez Esperamos No va a tener la 10 A ver si quieres mirar el inventario Pero yo no creo que tengas la 10 La verdad Vamos a mirarlo Ahí por favor Poder oculto No está en el centro comercial No puedo comprarla De otras formas ¿No puedes comprar MT Puedo comprar solamente una En el centro comercial No No tengo la 10 Y compré esta Que esta la compré Y luego me la aprendí En la Kazan Por sí solo Pues aquí ya no puedes comprar Ninguna más Ya compré esta Que es la única buena Todas las demás Tenía fortaleza Por 10.000 de pasta En el centro comercial O 2.000 o algo así Llamarada No es porque llamarada No tengo lanzallamas No tengo llamarada Vamos que si me dan llamarada Pues se lo se convivo ¿Sabes? Si Si soy Que puto asco Si En serio lo voy a matar Lo voy a puto estallar Ojalá subiera un nivel así Loco Roba algo Puto cerdo Tú podrías comprarla Pero si no está a la venta No la podrá comprar Supongo que alguien se acordaría Si estuviera la 10 en venta No, no es la 10 No, claro No es que Quita a Areva ya La venja puto La idea es que no sabes Que número es la mente Que te va a dar A ver, imagino que el número Se mantiene Pero que es una diferente A la que sería originalmente Entonces si antes daba la 10 Va a dar la 10 Pero no sabemos Que hay que hacer relación la 10 No has dicho Que el número no se mantenía El número se mantiene Pero a lo que hace referencia El número es diferente Sí, bueno A ti cuando te cargas A Brock Te dice Te doy la mente 30 Que es no sé qué Y luego tú miras tu bolsa Y tienes la mente 30 Salpica a la Vale Es como decir Entonces sí que se podría ir a mirar Si está para comprar La mente 10 Pero no va a estar Porque ya se hubiera acordado Alguien Conociendo a Al chat de feault No está O sea, no es fácil Que es la mente 10 Porque no vais a sacar nada Es ver Con qué se ha randomizado esto Las putas vallas de mierda Pero por favor Al menos no va bien Loco Ya que te pones Ya tío No, bueno es que no lo sé Ahora Pero la gente que la ha randomizado Sabe cómo están Suapeadas las MTs Porque podrías preguntar Yo creo que no Lo dudo Seguramente sea random y ya está Porque son muchas MTs como para hacerlo a mano Sabes Ya, pero el que ha hecho el programa Podría haberlo puesto O sea, igual Igual tiene Porque tienes el programa Que te randomiza esto Igual tiene opción A ver A lo mejor el programa Tiene un output en un texto Que te dice Igual puedes mirarlo Pero también es información A la que no tengo acceso jugando Es también la verdad Hasta qué punto sería Ilegal hacerlo Claro, claro Me van a decir que me columpio Y lo sé que yo Si la encuentro felicidades Pero no voy a Claro Nos quedan A curarse También conocido como Recuperar PPs Ponle más PP, tío Si tuviera ataqueada Que tiene 30 Ahora no sé cuántos Cómo reventabas Estos muñecos Madre Yo creo que han dicho Que lo puedes hacer Como que quieres Pokémon Que sí Pero es que es el que tengo Primero en la mochila Entonces quiero Ya lo sé Pero a lo mejor Tardo menos en mirar Lo que tiene Y quitarse Ah Bueno Vale Entiendo el punto Hay un look cuando lo haces Tienes todos los cambios Que el programa ha hecho A eso preguntaba yo Si el programa tenía un look Que no Si no tiene que poder Pero es que es información Que yo como jugador No tengo acceso a ellas Y que no me la van a dar No se va a mirar Y tampoco querría Que me la digan Estaría bien que lo pusieran La verdad Lo del programa Si no lo está Igual a posteriori Estaría guay saberlo Pero que de primeras Lo suyo es que no me lo digan Claro Porque entre muchas comillas Porque no deja ser un objeto Que tengo acceso O si o si O sea puedo forzar Que me salga Pero te voy a poner una ventaja Que el resto de gente No va a tener Saber Cuál es Dar la tensión Entonces como A mi me parece Que estaría feo Si no 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 Es verdad Si que es verdad Si que es verdad Que el hecho de saber Si te la quieres fanbear o no Si porque me ahorro el tiempo Que me pongo a hacer otras cosas Sabes Pero es que es eso Y no La tabla no está randomizada Pues fíjate Es placaje Bueno pues me voy a hacer Una puta paja No hacer esto La tabla no está randomizada Por lo tanto da una MT Con un 5% de probabilidad La metela ahí La metela va a dar Es la chance más baja que tiene Pero vamos Nos ando papita antes Que también debes El chance baja Pues voy a mirar las chances A ver Loco roba algo 7700 personas Viendo como robamos A niños A punta de putísima escopeta Buena Mira ¿Qué le pasa a este pavo? 15% Robar una valla Que no sé cuál es 10% de otras vallas Ah no Mira La más baja Son vallas de 1% La MT tiene un 5 ¿De qué vallas son estas? A ver La verdad es que Valla andano Tiene esa Esa ha salido una creo Pues ese es 1% Que más es este tío Que no roba ya Se ha cansado Que más vallas con 1% hay Valla rudión Esa ha salido ¿Qué cojones ese tío? ¿Qué son los nombres? La número de arco Te falta calle I'm missing streak Valla caquic Otra vez Valla caquita La de valla O sea Entiendo que hacen referencia a frutas o cosas reales Joder por favor basta Hay que hacer referencia a caquita Caquic Pero hay una hace al final Porque hay que cambiarlo un poquito Sí Pero tienen que que se parezca más a caquica Ahí vaya arándano No Ahí vaya aranj De naranja Ya no sé Me resulta raro lo de caquic Después que más vallas Te puedo dejar de pensar en heces chiquititas Valla plama Chaval Que cada uno Que disfrute de las comidas que le gusten Tampoco me voy a criticar aquí Ni a juzgar a nadie ¿Sabes? Aquí melocotón Aquí no se juzga a la gente por sus filias Pero loco Que en un juego así De pongan Valla zurullo Valla wicano No sé ni qué Tipo de valla Pepita Otra Segunda pepita ¿Qué haces chavalla? ¿Qué haces esto? ¿10k de oro ya? Lo que me resulta este pago en este momento Minijuego recogido 1% No lo vamos a usar en el gimnasio ¿no? En los primeros no Son en 43 los primeros Y en la última valla que es una pelota Valla zambia Pues esas todas tienen 1% Las khaki te curan confusión Hostia pues eso no está mal Porque si en el torneo entre gente Se puede llevar vallas Y si sabes Que no sé si Bueno A ver Es el intento de al final Que lo leas en algún chat o algo así Que te avisen La gente Pero supongo que La gente sabrá Que equipo tiene Que porquemos tiene La otra persona Pero a lo mejor Lo que Os dicen es No digáis Vuestros 6 Vuestro line up Vuestro line up Pero si Pero en la primera pelea Se va a ver De todas formas Y tampoco Yo no sé Bueno a lo mejor La cambia También se sabe Cuáles son los puñicos fuertes De cada uno Sobre todo porque Los ataques hacen inútiles A muchos bichos Yo mi llanados es una puta mierda Por ejemplo Aunque sea un puto llanados Pero aparte Luego también ya quedan cada uno Hasta que punto va a hacer No sé Espionaje industrial Eso es lo importante hasta ahora ¿Te parece poco farmear bichos? Tenemos un Tenemos una palmera Kleptomana Que se ha ido A la guardería A pegar a los niños Y a robarles El dinero de la merienda ¿Quieres más información? Lo que es esto Lo que está pasando Básicamente No hay mucho más ¿Sabes por qué te está pasando esto? Porque no has puesto El nombre de disco Es verdad Porque es claramente Un disco de freno Lo que buscabas Le voy a llamar freno Y la metes un disco Le voy a llamar freno Se llama el freno Es cierto Nos faltaba el nombre Es una realidad Es una realidad Queremos contar con ello Pero es una realidad Es una cosa que está pasando A ver yo no soy el coach Pero ayudo Este hombre Ha salido del casino Y no hemos puesto nombre Yes Se podría guardar Antes de evolucionar Y hacer reses Hasta que consiga Una pasiva que interese Eso es una borderline Cheating La verdad No eso Eso no se puede hacer En plan A ver O sea no creo que se pueda La verdad O sea tampoco es muy moral A mí A ver A mí me parecería feo Que alguien lo hiciera Sinceramente Lo que te sale Y ya está Y te jodes Es la gracia de esto Que es random O sea no sé Aparte Probablemente igual Ni pueda funcionar así Porque seguramente Estén cambiadas O sea como están Todas las pasivas cambiadas No creo que los Pokémon Tengan acceso A todas las pasivas Cuando evolucionan Sino que Todos los ratatapían Entre una o dos pasivas Todos los no sé qué Pían entre una o dos pasivas Y ya está Y si son mierda Son mierda Y te aguantas Y ya está Es lo que hay Sí bueno Dentro de Dentro de esa pool De pasivas Yo no lo haría Y me parecería regular Como hiciera algo O sea hay una pool Y simplemente Que también te digo Igual hay gente A la que le parece regular Lo que estoy haciendo Yo ahora Me parece perfectamente Reiniciar un Pokémon Reiniciar un Pokémon La evolución O sea la evolución La pasiva mala Reinicio Pero si sale Que les toman Pues te pones a robar No sé Es un poco en límite Freno compañero No batea algo Que pareces tonto Tío Eso es como en el LOL Ponerte una skin de mapa Que te marque el rango Así es Teniendo un Ditto Si que podría Hacerse Una pre Revolución O para que le saliese Con una Se puede Se puede bridear No debería poder bridear Pues está sacando Más Pokémon De los que tiros de normal Yo creo Ah En un random bloque No digo aquí Pero en un random bloque normal Seguro que se puede bridear No No lo creo A ver Al fin y al cabo Las normas las hace cada uno Sí De cada uno que juegue Como quieras Sí Depende de las normas Que quieras No se puede No tengo ni zorra Ah Bueno a ver Es que al igual Te haces un random bloque El nivel me da igual Si me paso de 43 No lo uso para el gimnasio de ahora Y ya está Tengo muchos Pokémon para usar O sea no pasa nada Antes de la liga Os dejaban comprar restaurados Todo azul ¿no? Felipe Eh no tengo ni zorra Pero que la liga No vamos a hacerla Ah no hacéis liga No la liga es enfrentamiento Entre nosotros Ah pero pensaba que habría liga igual No no llegamos hasta la liga Y en la puerta se termina el juego Y ya nos pegamos entre nosotros Que es el enfrentamiento Contra el rival Hostias No se si hacemos el enfrentamiento Yo estaba bastante hepeado Por la liga Entonces Porque Porque es difícil Yo el jueves Si hubiese sido buena limpia Estaría guapo O sea No creo que la pasaría Yo no la pasaría Estaría guapo hacer la liga Independientemente de los enfrentamientos En plan Hacer la liga nuestra Y luego una vez Tengo el archivo Con el puto juego Al día siguiente Pasarme la liga por mi cuenta Porque Quiero decir Le tengo un cañito a estos Pokémon Y creo que como se pega Al día siguiente No porque claramente Antes del jueves Antes del viernes Ya te lo habrás pasado Bueno pues igual Pero si me paso la liga Y palmo un muñeco la liga Ese muñeco lo pierdo Para la pelea contra la gente No porque en teoría Si mal está la liga Ya pero yo he seguido Palmando antes del torneo Y he palmado Culpa mía Yo creo que si te haces la liga Por tu cuenta Ignorando las normas Y te palmo un muñeco Si el muñeco palma Y te pongo las normas No Tú acabas Y dices Vale he terminado mi random El juego termina Antes de la liga Pues ya está Termina Si quieres hacerla Da igual lo que pase No porque si se muere un muñeco Se ha muerto Vale pero dentro de las Tus propias normas A mi no me parece bien Es que tío Porque me parece que El punto ese De disfrute De que se mueran muñecos Y tal Le quitan la gracia No a ver El hecho de acabar El random ya es difícil De por sí No creo que tengas Que tener el añadido De si lo pierdo No lo tendré En el combate Contra estos No lo sé El hecho de pasarse La liga ya es una hazaña No estoy de acuerdo Yo creo que tu cara Está llena de pisa De paso Es un mierda A ver que lo puedes hacer después Pero es que es lo mismo Por eso te lo digo Es lo mismo Da igual Adelante freno Pregunta Un bicho al 2 Que tenga manto espejo Y que tenga la pasiva De que no te ponen Wansotear Puede cargarse A un bicho al 50 O al 100 Manto espejo Pues sería la putísima Hostia Que aparezca un espiral De estos Y me parta en dos A freno ¿Sabes? Lo puto Estalle O sea No me gustaría Porque perdería freno Pero me haría bastante Gracias A ver Solamente funciona Contra ataques De one shot ¿No? Pero usted Sí Objeto MT Pero loco Pero que asco Me das Estamos buscando Una MT Porque dentro De la pool De objetos Que puede robar La habilidad De robar niños En este juego Hay una MT Y puede robar una MT Lo que pasa es que Obviamente Como está randomizado No sabemos cual es Y puede ser terremoto ¿Qué pasa? Y eso significa Que se podría farmear 100 terremotos Y puede no ser También Ya puede ser una puta mierda Probablemente sea una puta mierda También puede ser reducción Si es que existe como MT Que no lo sé Porque no todos los ataques No existen Reducción si lo tengo Imagino que sí que está como MT Están todos No sé Pero se randomizan Todos los ataques En MT O se randomizan Las MT Entre MT Bueno Imagino ¿Hay MT de salpicadura? De normal No lo sé Porque si no la hay Pues esto es ¿No? Pues es verdad No sé si Bueno MT es un O sea Salpicadura es un ataque Que es como ¿Sabes? Peculiar Cuanto menos No pues entonces Es con ataques Rando Es una locura Que te toque terremoto Quiero decir Ya Ligma Esa es buena Esa es buena Tengo una cantidad De putísima basura En MT ¿Tengo unas MT Que dan un asco? No darlo Vaya aranja Me la tomas por el culo No sé Pero si Si te sale una buena Y tienes que farmearte Unas cuantas Vas a A ver Al menos con sacar una Ya es una cosa Ya ya Pero vas a pasarlo mal Pero me hago un 24 horas ampliable Solamente 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 De Solamente De cleptómano De palmera Palmera Hurtos Y ya está Probablemente lo mejor Para la salud mental De un 24 horas Se hace hacer eso O sea Llevo 5 minutos y me duele la mano Imagínate Estar 24 putas horas Ahora me entiendes Mira mira Te he quedado todo el rato a la vez Y soy yo rodando en el Dark Souls Normal que te duela la mano Es que tengo tensión aquí No sé No me gusta Si soy Toda esta zona Toda esta zona No duele Claro Venga róbate algo La ronda es lo que dudo Que se pueda pasar ahora Pero cuando se acabe El de esto Seguro que las dejan publicadas No o algo así No lo sé O te la pedirán a ti Si te dicen que puedes darla Pues oye Ya está Ya pero no es mía Es de la persona Que la dice O sea Ya si te dicen Que puedes darla Por eso lo digo A lo mejor Lo que deciden O sea Quiero decir Bastante Bastante Es que a mi me han hecho Todos estos putos diseños Estas cosas Y me han dejado jugar a esto Claro Es su propiedad Completamente Yo no voy a Bueno de hecho Compart Si bueno Eso ya Pero Nintendo Pero bastante Le pasé a psicopata Esto y le pasé el archivo Igual fue un poco Ya No lo que se publica Pues mira Para que la gente pueda decirte Mira tu random lock Aquí con este pokemon Aquí había una master bola Y claro Vaya que aquí Otra vez Deja de coger Putos turullos Su normal Don Simon A ver Nintendo ni agua Que no deja ni retransmitir Tras su conferencia Si no se ve en mi camara Puede hacer lo que en vez de la gana Si no se ve en mi camara Puede hacer lo que en vez de la gana Objeto Bueno es nuevo al menos Osea que será de las putas raras De verdad Va a ser un shiny Va a ser un shiny Que la puta Y mete ti ¿Qué probabilidad es la de shiny? 0,00? ¿Cuántos ceros tiene la de postcomba? No tengo ni zora No se además como se sube en esto Si me va a aumentar de alguna forma Le pregunto al chat Otra caca Pero por favor Controlate Va a subir a 44 He subido un nivel He subido un nivel entero A base de matar muñecos 8192 Bueno Yo se pidió un 0,00 Que me suena mucho más natural Pero si entiendo Que tiene que hacer 8192 combates Y la probabilidad sería Que le saliera uno Ya verás los PS Hostia es verdad Estás Ah no Estás ganando EVs Espera Estos ganaré EVs Sin subir de niveles Ganaré EVs Guapísimo loco Yo no puse los logines Pero como a 3-0 Este muñeco no puso los logines O sea EVs por combate Tremendas EVs Que te estás llevando Que a saber que coño son Tiene un montonazo De puta vida Poco se habla eso Que no le he puesto Caramelos ni hostias Todavía a este bicho O sea no le he puesto nada Pero le he puesto caramelos Pero no le he puesto nada Para que luego le hicieran Que le verías Solo a caramelos raros Chaval Al que mate Pero deja de coger frutas raras Pesado de mierda El Zuban da velocidad Ya pero en random quizá no Paralizado Otra vez Stopáis Quieres robar Hay vayas que resetean los EVs Joder Que rico ¿no? Ni puta vida tenía Pesa curar anda Pero ¿por qué no hurtas? Maril de APS Vale Tremendo muñeco no va a salir de aquí entonces Has pillado más 30 de APS Y más 10 de ataque en seguro de nivel ¿En serio? ¿Has pillado más 30 de vida? Hostias pues igual le voy a querer unir De algún montón de lugar Entrarse aquí los restos Tremenda seguro Con el resto de muñecos ¿Sabes? Bueno a ver Que da igual Si tienes tú las drogas ¿Qué más te da? Sí pero las Pero bueno Es lo mismo De las drogas es lo mismo ¿no? Es lo mismo Según he entendido Pero que estás ignorándome aquí básicamente Vale puede estar La pregunta es el que estamos haciendo Me ha salido un Esegutor cleftómano El que tenía en el casino Que no había pillado Pues lo he pillado al final Y al evolucionado Tiene cleftomanía Tiene problemas Entonces Nos persigue la policía Pero nos hemos ido a por la paleta A matar niños Y a ver que nos dan Por lo visto En la pool de objetos que puede robar Hay una MT Entonces la idea es Pero tiene como un 5% de chance Y no ha salido Han salido dos pepitas hasta ahora Y un montorazo de frutas de mierda Me pasa una ensalada gigantesca Y la idea es Ver la MT Ver cuál es Si la suelta La mira en el móvil Si suelta la MT Pues ver cuál es Ver a cuál hace referencia Vaya Deja de robar Putas frutas Pesado Que mal carga Dios santo Tío Vale Rojo fuego Verde hoja Las probabilidades son estas Son toballas de mierda Una pepita Paralizado Otra puta Un caramelo raro Y la MT Con un 5% también Ah también Ha sido un caramelo raro Verdad O sea Tiene la misma chance Caramelo y la pepita Que esto Si 5% Caramelo, pepita y MT Están en la misma Pues ha salido dos pepitas Y un caramelo O sea que tampoco Ha salido tres veces El del 5% Si y más pep también Si te puede dar más pep también Que no te da ninguno Más pep puede estar bien Poca puta broma Más pep eh Más pepi Pues si ya tendrás Más pep a saco No De eso no tenemos ¿Ah no? No De eso no tenemos infinitos O sea la idea De los objetos que nos han dado Para no tener que grindear Más pep es extra Pero esto es Lo que nos han dado Es para no tener que grindear Los niveles En plan Llegas al final Y te subes al nivel Y ya está Y te ahorras en streaming El tener que estar Igualando los bichos Y eso Que luego Yo he convertido eso No puedo grindear Perfecto O sea Se ahorra con esto Vamos a robar a putos niños 10 horas Objeto MT 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 Vaya ganja Pero por favor Que eres muy tonto Freno Tonta en este caso Podrías haber llamado Frena Seguiría siendo cosa de coches Pero estaría un poco Me ha hecho gracia pensarlo Que no se llama clara Pesados No la pun no cambia por nivel Me he equivocado yo Esa era La de estos de otro objeto Ay de otro juego Perdón La punta roja No va por niveles Vaya Aitana Pero por favor Vaya Aitana ¿Pero Aitana? ¿Qué fruta es? La de Ote ¿Qué? La de Ote Pero la fruta Me sale anuncio del WoW Chaval En la Wikidex de Pokémon Buena La Google No te pasas Google te conoce Aranja Ay Dios Le vas a subir al 45 Ya veas ¿Cuándo El siguiente gimnasio ¿De qué nivel es? 43 Este no puedo usarlo ya Ah Fantástico Son dos ginesos de 43 No le ibas a usar tampoco No Dos ginesos de 43 Pues 41 Tendrás que tenerlo Para pelear Porque cuál es ahora Viene el de El de veneno ¿No? En la ciudad safari Ah en la ciudad safari La zona safari Claro Que es donde pilla surf Y luego el de las islas candela No me acuerdo No sé Luego el de psíquico ¿No? Tengo que hacerme Azulona luego La ciudad que tiene la torre sílf La torre sílf La torre sílf Ah y azafrán 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 Que también hay un sitio que es de lucha Que te daban muñecos también ¿No? Te daban Himmoli y Himmunchan ¿No eran azafrán? No eran azafrán Pues eso hay que hacérselo Y esos muñecos van a ser random A ver que sale Hay dos Bueno se lo puedes escoger uno Y también te han MTS eh ¿Sigues por ahí Silithur? Imagino que no Pero el Himmoli y Himmunchan También es pool medio rara O es pool mierda Imagino que es pool mierda Hostia acuérdate Que tenías ahí a dos señores Que te enseñaban megacosas No pero eran los ataques No eran cambiados Esos son los normales Todos los que te enseñan Ataques son los normales Esos son los que dicen Pero lo has usado No lo utilizaste No lo sé Volví pero tampoco O sea si eso Igual para machas necesito Pero vamos de primeras También falta El Lampas Es verdad En primer lugar Que te cunda Que aproveche el Zuruye Y en segundo Que ojalá Que os hiciera una foto Y aparte Que los muñecos Del gimnasio de este De karatekas Que te dan a elegir Ante Himmoli y Himmunchan Esos son Son tierrados Son puta mierda Imagino que son puta mierda Objeto Vaya naranja Pero que por favor A ver Hasta ahora La La pool Era todo lo que ponía Ha estado No ha estado más pepe aún ¿Verdad? No No creo que las probabilidades Estén tal cual pone ahí Entonces eh Porque es que Ya es demasiado Pero joder 5% sigue siendo muy poco Ya pero es que ¿Cómo es de probable Que te den dos pepitas Al que te den Lo que tu quieres? 5% muchas veces Que es de bueno 5% cada puta vez Es lo que tiene la probabilidad Es una puta mierda Si Te puedes meter Y que el primer poco Que veas un Zedinho Que no veas uno En tu puta vida Ya está Es que es lo que hay Bien Te 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 Saffre creo que era de las del 1% Pues de puta madre Van dos vayas del 1% Ja Es que yo recuerdo al menos Otra naranja de verdad Las putas naranjas de mierda todo el rato Estoy seguro de que me va a matar algún Sain Y es que no me va a dar ni cuenta ¿Te ha respondido Sinizo? No lo se No lo se Es que no miras el chat Ya te pregunto cosas Si no me doy cuenta Luego de la respuesta Si tendría un tier mejor de mierda Pero no muy poche Ah vale vale Pues a intermedio Acortame esta campeón Venga loco que lo estas deseando Que hora es? Las 5 y media ya Otra puta vaya aranja Lleamos 1h40 de directo Y no he hecho absolutamente nada Y una loca Alguien te ha sido esto Si si Luego que si 9 horas Es total sabes 7700 personas viendo como pego a niños No hay mas Esto es el contenido Esto es lo que Esto es el lo que Dame la MT loco Dame la puta MT Que lo estas deseando Freno compañero No balas Va a ser una pedazo de mierda Cuando la ve Va a ser una basura de mierda Va a ser una basura de mierda Va a ser una basura de mierda Creo que de momento no le han dado En algo con tanta tensión Y que vaya tan acelerado Es speedrun Mucha velocidad la verdad Muy muy no se Va muy rápido Y encima aun no te han golpeado Es muy angustioso Si si Vas hitless Aun asi es como con mucha prisa Mucha tal Y eso que fíjate Es muy muy sobrado Pero aun asi uff Una cosa una presión en el pecho A presión in the page Justo Así lo llaman Pero quien es la mala Hijo de la gran puta Haz 10 combates Y claramente es un 100% Que yo he estudiado estadisticas de esas Funciona asi 10 mas 10 mas 10 Pues ya esta Loco ¿Ves? Pero supongo que no has hecho 10 Venga 1 2 1 No, 1, 1 Se empieza de cero 2 3 4 5 Parece el chat de felipe Ya van a empezar a contar Jajajaja Mierda como no lo he visto venir Jajajajajaja Ay de verdad He cagado de legendario Buenas Me he hecho una notación entera de putos bichos Si no se con objeto Contareis mañana en diáconos conmigo Cuando haga la nojita A ver ha decidido brie que se va a sacar la nojita aqui Porque como yo me voy a despertar a la 1 O así Y él se va a despertar a la 9 Porque tengo una persona normal Pues se va a poner a hacer nojita Que tal pues yo quiero estar presente como otra saques O sea que si se te ocurra sacártelas Si no estoy yo En resumidas cuentas Si estas tú me vas a presentar No se te ocurra sacártelas si no estoy yo Jajajajajaja Jajajaja Jajajajajajaja Y la nojita tampoco Y la nojita tampoco Tío, ¿qué quieres? ¿Una anciana que no pelee de vuelta? Yo qué sé, lo que sea, saca del collar, me da igual. Algo, roba. ¿Qué te pasa? Vale, bien. Objeto, quitar. Vete a tomar por culo. Una cereza. Tío, putos pantalones como me apretan. Tampoco hace falta que te la saques ahora. ¿Qué haces? Unos tíos que acaban de joder. A mí los pantalones me aguantan por pierna, no por cintura. ¿Va a algún sitio ese comentario? ¿Qué? No, es una explicación de su morfología. Vale, vale. Yo perfectamente meto una mano y dos. No, no, pero mira, dos manos en mi pantalón. Porque de cintura todo me da grande, pero no se me caen por mis muslos. ¿Y los cinturones? No los uso nunca porque tengo más muslo que para mi talla. Tengo genuino miedo de que me chame de ganar. Cinturones de muslo. Esto está escalando. Cinturones de muslo. Más PP. Vale, vale. Más PP lo suelto. O sea, la pool se mantiene. O sea, quiero decir, la lista se confirma. Se confirma. Se confirma. Solo queda la MT. Hemos sacado más PP. Ahora, si quiero sacar para subir todos los ataques a todos los Pokémon y hacer esto durante cinco semanas de forma continuada. Igual es complicado esto, ¿eh? Pero más PP. Se confía. Solo falta la MT. Es lo único que... Hay vallas que son más jodidas. Pero han salido dos de las vallas del 1%. Sí. Han salido cuatro cosas del 5% y vallas han salido dos que yo sepa. Que me entra. Sí, la caja de... Ah, es verdad. Juan, es la caja. La de cartón. Esa. ¿Esa gigante? Sí, era de Magic que me mandaron. Ten cuidado que no se vea porque igual tiene la dirección y tal. Entonces, por si acaso. A ver, tampoco... No, no está en plan. Sí, pero de otra forma, que no quiero ser la mi puta idea. Que es 1080p, ¿sabes? No van a poder hacer zoom. Hay gente con muchos problemas de internet. No, no, no. Creo que no. En realidad, o sea, que esta casa se ha visto en videos míos un montonazo de videos viejos y tal. Y no ha pasado nunca nada. Más PP como en Madrid. Ah. Eh, me comieron ayer, o sea que igual no. Hello, this box is packed with all the things Modern Warfare 2. Pone ahí, ¿eh? Modern Warfare 2. Ah, bueno. Manda unos sobres, pero increíbles los últimos. O sea, son acojonantes. De sobres. Dame uno de no sé qué hay. ¿Solo hay tres? Hay de tres tipos. ¿Qué tipos hay? Hay de comer. Fresa, manzana y coca-cola. Coca-cola. Thank you. Se ven mucho Smith. Bastante Smith, la verdad. En esta expansión hay MIR. Hay uno que tiene mochila. ¿Eh? En la de Modern Warfare 2. Hay un MIR que tiene una mochilita. Ah. Va al cole. Hijo de una putísima hiena. Cuatro. Vaya pedaci. Esa no me sobra. Igual te lo das uno. Puedes mirar cuántas tienes de cada. Y si hay alguna que tienes uno, pues ya sabes. Para, no sé, para que te duela más, simplemente. Tienes que hacer 10 combates, te lo he dicho. Cuando has hecho 10, ha funcionado todo. No ha funcionado. Sí, siempre. Y de hecho, antes acabo de hacer uno que lo he hecho entre dos y ha salido. 10. Porque dos es... No vamos a lo quitar medro. ¿Dividendo o divisor? De 10. Dividuble. Me da guau. Tío, saldrá un puto sign. Un puto sign. Nos quedamos aquí hasta que salga un puto sign. Si sale un sign, no nos lo utiliza. ¿Lo hiciste en el Let's Go? Que te estuviste... El puto bonita de mierda. No sé cuántas horas. ¡Ajega! ¡Wikano! ¿Es al de 1%? Van 3 o 4 de 1% ya. Me cago en su puta madre. Vaya guacaso. Wikano. Guacando, guacaso. Vaya guacanda. Espero que no entre ruido de chupa chupa en el micro. Probablemente entre. Estaba pensando. Van un traslazo. Pero bueno, así se hace la ciencia. Decidnos hasta qué punto está entrando SMR. Estamos poniendo los micrófonos. Es momento de hacer la ciencia. Hay que probarlo. Pero ahora estoy exagerando. Yo no chupo así. Por favor. Ahí está. Este ha sido concienciado. ¡Aaah! Me cago en tu madre. Un pulpo de miedo. Me cago en el vídeo antes de Chusso que ha salido sin querer. ¿Eh? El vídeo de Chusso ha salido sin querer completamente. No está pactado eso. Hasta luego. Estoy ahora de acuerdo en lo de los cascos porque tanto turbo te ha dado a cabrón. Ha salido. Ha salido. M-T-10. M-T-10. No seas putísimo. Bueno, es que el problema es que si es buena de verdad voy a tener que farmear más. Y me da mucha pegueza. Pero no seas costra, por favor. Sé útil. Kinético. Vaya puta mierda. Vale, al menos lo hemos sacado. Bueno, ya está. Ahora a jugar. Ahora. Podemos continuar con lo que estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, el debear el slow run. Ah, ah, ah. Volvemos al punto inicial. Ah, ah. ¿Cuánto pilla? Joder, loco. He sacado un más PP. Yo que sé, he sacado dinero. Algo es algo. Voy a mirar el bot, quiero saber cuánto rato has estado aquí. Una hora y media mínimo. No, como volvemos de gilipollas. Pero bueno. ¿Las frutas dónde están? Soy Felipe, que sí coge esta. ¿Dónde puedo ver mis putas frutas? Es que no me hagas la mochila de basura, tío. Yo me meto a hacer, el psicópata quiere saber lo del overlay. ¿Soy gilipollas? Tengo yo, Villas. Overlay de Juanga, no te preocupes. Mira mis frutas. Mira, mis juguetes más frutas. Es increíble, no se entiende. ¿Qué pasa? Nada más. No, del overlay, que no se preocupe. El chino, pero estamos gestionando el stream. Ah, vale, perfecto, perfecto. El overlay, que decir, con calma. Vaya puta mierda de MT, me cago en Dios. Ya es psicópata, ¿qué pasa? ¿Qué era eso? No, no, tranquilo, tranquilo. Creo. Creo. A ver. Oye, ¿blow porque slowbro? ¿Cuándo pillamos? ¡Lowbro, blowbro! Está el 20 y algo, ¿no? 24, 29, 36, 40, 47. Slowbro. Vídeos. ¿Cómo voy a la actual? Vale, este. Minuto 40 de directo. 40, 45. Me renta a evolucionar el slowbro en cuanto sea, la verdad. Pian los mismos ataques. Pian... Le voy a evolucionar ya, del tirón. ¿Por qué me va a dar mal? El de 24 no me pillamos, pero vamos. 24, 29. Entonces 24, 29 también. Lo evoluciono del tirón y lo vemos los ataques que pilla. ¿Qué tenía? ¿Slowbro? O sea, el slowbro. Datos... Naturaleza mansa, que no sé si es bueno. La verdad no tengo ni zorra. Cero puta velocidad. Bozaron, doble ataque. ¿Por qué? Chispa, tenía, es verdad. Chispa. No es del todo malo, es una opción. No tengo nada de eléctrico si no es por este pavo, eh. Tiene cero puta de ataque especial, hostias. ¿El atacante físico es slowbro, en serio? ¿En serio? Igual es por el tipo. Cuena natural. Ah, bueno, pero la va a perder. Tío, una valla enigma. Sí, ¿por qué? Es muy raro, ¿verdad? La MT es una puta mierda. ¿Qué le digo? ¿Vale para alguna valla enigma esa de mierda? Eh, bueno, evolucionar este bicho. Mochila. Oh, qué pena, tío. Que el puto kleptómano este no nos ve más que basura. Qué asco. Piedra agua. A este pavo. No puedo conseguir piedras lunares, tío. Es que qué asco. El de Murcia se va a quedar en... Este no se ha cambiado el nombre de Poker de Murcia. Te he explicado antes, pues alguien tiene preguntas. ¿Es verdad, es lowkin? ¿Pero qué cojones? ¿Cuál? Claro, si es que te lo han dicho, ¿no? Sí, lo han dicho, pero no te voy a entender la relación. Entonces, ¿cómo evolucionas el hombro? ¿Por nivel? ¿Por nivel? ¿El Clefairy, el Clefairybol evoluciona de forma natural entonces? Pregunta. Porque me fliparía que evolucionara, ¿sabes? ¿Come sueños? Uh. ¿A quién tenías? Pero esto no la llevabas, ¿quién era? No, pero si puedo conseguir... A ver si está 45 minutos farmándome. Sí. A ver, mejor que esto va a ser. Si consigo, quiero decir. Mejor que día de bajo. Si de alguna forma consigo, no sé si soy alguna mierda, o esporas, si consigo meter esporas, tenemos un putísimo. ¿Pero cuánto pega con mi sueño, si está dormido? Todo. ¿Cien por cien? Cien, cien. Pega un puto cristo. Encima roba, encima roba, roba ps. Y se lo come. Bozalón stop. Bozalón stop. Bozalón stop. Joder, es el mejor ataque normal, ¿no? Supongo. Golpe a cuerpo puede meterlo de retrocederos, no paralisis. Pero esto tiene que estar bien por cojones. Le meto esta mira por encima de día de pago, supongo. Sí. Si no puedo usarlo más adelante, pues ya se lo quitaré. Vale. Va a prender cosas al... Hemos dicho... Vamos a ver el logro. Slokin supongo que es igual de esto. 29, 36, 37, 44. Lo subo hasta el 37. Bueno, y este vas a subir uno más por ver si evoluciona. Evoluciona, por favor. Evoluciona, perro. Patada, salto. Perdona. Tengo una pedazo de pierna. ¿Pero no vende esto? Sí. Es el lobo. Si tiene ataques... Me gustan mucho los ataques que tiene este bicho. Yo no los he visto. No sé. Un ataque con stab que va a pegar algo decente. Puño meteoro que tiene buena cobertura. Hipnosis. Y no le quites nada. Es un installer mierder. Yo no me quitaría nada. Sí, no, no. Patada, salto. No me voy a preguntar. Nada más te quita vida. Si falla. No he evolucionado. Me cago en su puta estampa. Es que voy a evolucionar con piedra lunar. Ya, pero es que no tengo piedra lunar. Es el problema. No puedo conseguirla. Entonces me quedo sin él, ¿sabes? Solo evolucioné con piedra lunar no por nivel. Que ya lo sé, pero que es que en este juego es una ROM. Entonces está... Porque hay cosas cambiadas. Es random. Hay muñecos. El Slokin me ha evolucionado con piedra agua. A Slokin. ¿Sabes? El pepó leo un chaval que sea como se vea. Pues genial. Pero porque Slokin en el original creo que es con Roca del Rey equipado y cambiándolo, ¿no? Sí, necesita Roca del Rey. Ah, bueno, porque es por intercambio. Pero la cosa es que el Sloughro tendría que evolucionar por piedra pero evolucionar por nivel. Sloughkin. Claro. No, Sloughro. Sloughro. Han dicho. Sloughro... No, es por piedra agua. Es por piedra agua. Creo. Igual al principio. Igual en la tercera generación. No, no lo sé. Bueno, da igual. Queda el 37 este bicho. A ver que suelta. A ver si apenda algo. El 36-37, sí. Si no es al 24-29. A ver, te dicen. El Sloughro es por nivel. Dulce aroma. Dulce aroma es puta mierda, ¿no? Lo que han cambiado es que los que se dan por intercambio por nivel. Pero claro, es que si no te sale piedra en una y no puedes comprarla por el luna. Nada, te coges a Sloughro. Esto es una mierda. Suba de Dulce aroma. O sea, vale que doble ataque es una mierda, pero Dulce aroma no lo vas a usar. Debe ir a la pasiva, ahora lo miro. 29-36-37, vale. 3-4-35-36. Onda, trueno. Bueno, paralizo. Tengo chispa, pero Onda, trueno me va a servir para capturar pokémons. Aunque eso lo es para eso. Paraliza siempre. No, puede paralizar al enemigo. O sea, tiene 100 de precisión, entonces paraliza siempre, entiendo, ¿no? O puede no hacer nada. Onda, trueno paraliza siempre que le toque. Siempre que acierte. Siempre que acierte, paraliza. A no ser que tenga el otro algo que no pueda paralizarle. Sí, como sueños, me parece un poco mierda, pero, o sea, porque depende de la género, le da de sacar algo para dormir, pero si lo saco es bueno. ¿Dobl ataque como es? No, es bueno. Yo que sé, pega a planta. Tiene mucho ataque físico el slowkin este, por alguna razón. Potencia 25, que se supone que es por dos, ¿no? 50, en realidad, si acierta las dos veces. Sí. Tengo que supa que es una mierda. No sé qué tal le doy comer sueños. Además, si hay un chaval que lo enseña gratis, es que no creo que le enseñe comer sueños a nadie. ¿Lo enseña gratis en tu ROM? ¿O lo enseña gratis en el Pokémon de verdad? ¿El qué? ¿Lo enseña en el Pokémon de verdad o en tu ROM? Yo creo que... No, en el Pokémon, o sea, todos los ataques de peña que te dice, ¿quieres aprender no sé qué? Todos son lo que dicen. Avalancha se le enseña al este con un tío. No, 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 no. Y claro, es pensar en pasarte un juego y a la vez pensar en el domingo. Al 37 se pone que... Por este, ¿no? Pues vaya puta mierda. Bueno, vale, hay que evolucionar a este bicho. Este solamente es por nivel, entiendo. Al cáter, pido de los cojones. ¿Le meto al cáter, pido de los cojones? ¿Le meto al cáter, pido de los cojones? O sea, miro por niveles o lo evoluciono a... No, vea, pues una película del Pokémon, o sea, eso. A ver, es low kick. A ver. No tiene más... No sé. Igual sí que es útil. Al verlo, hierve. Otro puto lodo líquido. Al verlo, hierve. Otro puto lodo líquido. ¿Qué es eso que hace? Todo el mundo tiene... No sé. Si le supan vida, hace daño. En vez de... Si le ha drenado o algo así. En vez de tal. Vaya. Es que... No sé. A ver, en realidad, en slow kick no está mal. Porque... Esa mierda de pasiva en bichos que sean débiles... O sea, que resistan planta todavía. Pero en el que es débil a planta... No está nada mal. Bueno, no está nada mal. Podría ser peor, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, creo que lo tiene también el Gengar. Y al Gengar no le meterá un Ggranero, que es veneno. Pero en slow kick sí. Porque es agua. Es planta, es planta. Entonces en slow kick es mejor que en el puto Gengar de mierda, ¿sabes? Pero tenía mucho ataque físico, ¿no? Mi puto slow kick. Ah, no, han cambiado. Ahora es el ataque especial. Vale, vale, vale. Ahora, pues claro. Ahora sí tiene sentido. Apagad ahí. Tiene cero puta velocidad. A ver, tiene... ¡Slow! Sí, es slow kick. Sí, tiene sentido, joder. Estos se buildean con la cosa esa de cambiar las stats de invirtiéndolos y tal, ¿no? ¿Qué? El espacio raro, creo que es. Que hace que las velocidades se inviertan. Son todos velocidades guys. ¿Sabes qué hago se hago así y me duro de mano? Pues no lo hagas, gilipollas. Hazlo con la tapa, ¿no? A ver. Mucho más fluida. Me jode lo del Clefairy, pero no me queda otra. Es lo que hay. ¿Sabes? Pues el slow kick igual tiene su utilidad. Vamos a dejarlo en la recámara. Tú. Ah, soy bien. No, no. ¡Guau! Guapísimo. ¿Por qué está comiendo suelo el pezapo? Se ha saltado de techo ya y está mirando para abajo. ¿Onda, trueno el Butterfree? Poca puta broma, tú. Va a prender... Descanso. A ver, pero puede fallar. ¿Detección que es protección? ¿Protección? ¿Onda, trueno? ¿Descanso? Tía, ataque. ¿Descanso? Pero que este muñeco tiene buenos ataques, esta mierda, tú. Le quito recurrente, que es una mierda, ¿no? Pero en late, late es basura, ¿no? Sí, pero onda, trueno y protección, no sé. Si le quitas, quitaré recurrente. No le quites tu ataque. Ya, le quito recurrente. Descanso, lo que pasa es que no va a tener... O sea, va a ser un bicho con poca vida siempre, porque es un puto Butterfree de mierda. Es que es un Butterfree, no es un descanso en el norlad. Claro, claro. Es que es un... Es algo también en pasarte el juego con... Sí, no, no. El bicho me sirve para hacerme gitar sus hijos a este bicho. Eso está bien. Le voy a subir al 36 y lo voy a dejar ahí. Esperaremos todos los ataques que pillan mientras tanto. No me dan a caber los pocares que tienes en la cazam. Quinetico, me te toman por el putísimo culo. Ya, 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 no pongas todos por los importantes. El árbitra, el tratín y los que... Ahora mismo, el árbitra, el tratín y el akazam, probablemente no entren en el equipo porque hay que protegerlos. El árbitra, el tratín y el akazam. Entonces esos tres, sí. Bueno, el dragón, sí. No hace más cruces de por culo. Porque no entran ahí demasiada mierda y ya. Yo no le he enseñado a Quinetico, que de jodas. Los quinéticos que ya hemos tenido... Bueno, siempre tiene el amortiguador que hacía esto. Sí, también. Esto habla de lo de Blizzy, ¿no? Está ahora hasta la mitad de tus PS máximos. ¿Mejor que descanso? No, bueno... No se puto duerme, ¿sabes? Mitad de tus PS máximos. Sí, pero no se puto duerme. Ah, bueno, hasta la mitad es... Vale, vale, no, no, claro, claro. No es la mitad, no es mitad plana, es hasta tu mitad. O sea que es una puta mierda porque tiene un poco de... Hasta la mitad de tus PS máximos. Es decir, siempre te va a curar hasta la mitad de tu vida. Claro, claro. O eso... En Blizzy que tiene 5.000 de vida merece la pena. En este hecho va a tener 50, va a ser curar hasta 25 y te mueres igual. O significa... No, no, no. Porque si es mitad plana, significa que te curas la mitad de tu vida y estés. Sí, pero si es mitad plana estaría roto. Si es mitad plana estaría roto, yo creo. Te curas hasta el 50 y ya está. Te curas siempre. Te curas siempre la mitad. Es que el hasta aquí... Ah, es lo bueno. El hasta aquí está en plan... ¿Qué coño? Te curas tu mitad por encima de lo que tengas. O sea, si estás a un 10, te pone un 60. Es lo que estamos diciendo. No, no, no. Hostias, pues entonces me merece más la pena que descanso. ¿Qué tal, qué tal? Descanso que me den por culo. A ver, si me dan ronquido, pues igual me merece la pena descanso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pistola a agua? Pero porque este muñeco tiene ataques decentes. No, no, no. ¿Qué es decente? Es que es 40 de piste. Pero que llevo todo el juego sin un ataque de agua en mi puto line-up. Joder, me habría venido bien esto antes. Ah, es de pistola agua. ¿Eh? ¿Pistola agua es de pistola? Es de agua, sí. ¿Le vas a meter el pistola agua? No, pero coño. Que me habría venido bien esto hace unas cuantas... ¿Sabes? En lo que iba subiendo me habría venido bien. Ahora mismo no, pero... ¿Jugar? ¿Drenadoras? Ojo, eh. ¿Pero por qué tengo un puto Battlefield Starler? ¿Qué es esto, loco? Fua. Esto es para quitar triataque. ¿Es que onda, trueno, amortiguador, denadoras y protección? A mí es de trueno. ¿No es igual que protección? Es que es un Battlefield Starler. ¿Qué es esto? Ah, ¿detección no es protección? Tío, ataque es bueno. Sí, es protección, básicamente. Ah, sí, sí, es protección. Pues primero, abres con onda, trueno. Bueno, abres con trueno. Luego detección. Luego onda, trueno. Luego detección. Luego amortiguador. Y ya está, ya espera. Pero el problema es que es muy blandito. O sea, es una puta... Es que no es una... No es una... No es una... Es impresionante si esto fuera... Pero este puto set, tío, no sé. Le voy a quitar triataque porque ya no lo voy a usar. Es una puta mierda. Le voy a quitar triataque porque me apetece que sea un Starler tonto de los cojones y ya está. Con amortiguador puedes curar fuera de combate. Se puede curar fuera de combate con amortiguador, eh. No lo sé. Te han dicho que sí. Claro, dicen Starler en las defensas. Ah, bueno, claro. Oja afilada. Pero... O es Starler o no es Starler. No hay más, tío. Pero me hace ilusión. Es que es un ataque también que me habría venido en otro momento. Sí, un ataque con el... Suele ser crítico, eh. Nah, es el Starler. Pero es físico, eh. Es el Battlefield con problemas. Ah, no. Es el Battlefield que se queda un Snor. No, no. Depende del ataque. La planta... Del tipo de ataque en esta generación. La planta creo que es especial siempre. Por lo tanto, si no es un atacante especial no le cunde. Pero bueno, igualmente, yo qué sé. Guarda algo como Starler, le sube solo PS y defensas y ya está. Lo voy a sacar contra... ¡Eh, prenderronquido! ¡Hijo de puta de mierda! ¿Qué es esto, no? ¿Pero qué se te...? Eh... Tienes que guardar movimientos más adelante. Pero... No entiendo. ¿Qué clase de...? ¿Qué es esto? Battlefield es mi clase. A ver, pega una mierda, pero yo qué sé. ¿Esta es la pull de movimientos de Snorlax o qué pasa? Pregunto. Es que no sé si Snorlax aprende esas cosas. No, pero... No es mala intentar mirar qué ataques aprende Battlefield normal y buscar un bicho que se atanque con esos ataques. Lo que pasa es que te hay que salir, pero vamos. Que si encuentras... Si en esta ROM encuentras un bicho que comparta bastantes putos ataques con Battlefield, y que sea de naturaleza tanky, tienes un puto monstruo. Claro. A ver, Rokido... Busca psíquico. Cualquiera que pueda aprender psíquico aprenderá alguno. Tienes que mirar qué ataque aprende Battlefield. De normal, ¿sabes? Y normal a este nivel. Eso ha dicho. Claro, claro. Bueno, estos dos niveles y luego... Busca... No, me voy a meter Rokido. O sea, quiero decir, habría hasta bien meterle... Si el recorramodito se existe, pues le metemos luego más adelante, que tenemos todo. Pero de primeras no va a hacer ahora. 36. Pero ya me ha quedado, tío. A ver, normalmente, si le pones Rokido y te va a hacer una trono drenadora, se no cunde también. A ver, vamos a dejar el Executor, porque ya no podemos usarlo, hasta dentro de dos gimnasios. Hay que sacar al puto Zunker de mierda. A ver... Yo... Se le imita a Felipe. Pregunta, ¿el Zunker lo evoluciono directamente o tengo que mirar sus mierdas? Es que no sé. Digo las cosas sin tener ni puta idea de lo que hablo. Yo ahora he pensado que soy la mitad de Twitter. Ahora mismo soy yo, cuando hablo de Pokémon. No os preocupéis. No tengo ni idea de lo que hablo. 6, 13, 18, 25, 30, 37, 42. Son Flora. 6, 13, 18, 25, 30, 37, 42. Son los mismos. ¿Hay alguno más entre medias? No, los mismos. Vale. 5% de batería, tío. Voy a tener que temer el cargador. ¿No tienes ladrón por aquí? Ah. Es el mismo, gilipollas. Claro, es verdad. No, bueno, es que mi cargador igualmente lo carga súper rápido. Pero bueno, da igual. Este cable lo carga, lo carga yo. No, no, no. Yo en una hora estoy de cerración. Vale, vale. Pues déjalo y ya verás. Tonto de los culísimos cojones. Que no, ¿ves? Que no es Dash Charge, no es rápido. Que sí, que da igual. Deja de meterte con mi cargador, que no te ha hecho nada. Que no es tu cargador, que es tema software. Que no tengo prisa. Que me da igual. Era solo un puto dato. Era un dato, gilipollas. No quiero tu puto cargador de mierda. Cáete que te estoy mirando de Butterfree. A ver, el encendedor. Ah, que está el 25. O sea, que no va a prender nada. El es fucking it. 30, 37, 42. Bueno. ¿Dónde está los ataques que a prender? Aquí está. Le enseñamos, lo subimos al 41 para que a prender todo, ¿no? Para ver lo que tiene. Esto está. Sonámbulo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Qué panda de putísimos taraos tengo. ¿Va a ser polvo, veneno o somnífero? Puede ser. El sonámbulo ese. Porque que comparta esto con el Butterfree. Este único tiene ataques interesantes, tío. Me cago en su puta estampa. Le quito esto. No lo puedes quitar, ¿no? Ah, no. Esto es la MO. Vaya. Pues no la prendas. Hostias, pues igual no quiero enseñar ataques entonces, ¿eh? Porque la MO se le puede hacer olvidar. No se le puede hacer olvidar de ninguna forma, ¿no? Pues le puse... A ver. Esto es tercera gen. Anula los efectos del clima. Una puta mierda. Tiene unas stats que es que da asco verle. No quiero que este tío se quede a la puta porque me dan por culo. El de GP de equipo no es esto. Me caes mal. A ver, ahora sí. Hay que elegir equipo para irnos a hacer los gimnasios y las cosas que hay que hacer de historia de una puta vez. Que llevamos dos horas y he hecho cero. Literal. He hecho cero. No entiendo, tío, la tabla esta. ¿Cuál se supone que es la gen que estás? Porque aquí está a partir de la quinta. Pues lo anterior será. Pero no hay anterior. No, estás... Ah, bueno. ¿De qué juego estás mirando? ¿Batterfree? Subiendo de nivel, pero es que... No deberías ir de así, Battlefield, la verdad. Igual son todas iguales previas a esa. Sí, supongo que... Vale, Battlefield hasta la quinta gen no la habrán cambiado. Claro, claro. Este pone todas juntas porque son las mismas. ¿Cuál es el último ataque que ha prendido Battlefield? ¿Batterfree? Eh... Sí, Ronkid era el último. ¿A qué nivel está? 36, 36, 36, 36. Bueno, ahora no mira, para asegurar. Equipo... 36. Velo sagrado. O sea, sería mirar... El meganium, cuando aprendí alguno más... ¿Qué ataque era el del 36? Ronkido. Ronkido. Velo sagrado. Velo sagrado. A ver, ¿qué ataques? ¿A qué Pokémon puede aprender? Velo sagrado. ¿Aprendes algo mejor? Ya tienes problemas, ya no aprendes nada. 31, 41, 51, 61. Está al 36. Podemos enseñarle uno más. Y seguir utilizando los datos. ¿Qué tienes? Corrente. Sube ataques tipo agua. O sea, un rayo buruja que va a partir a la gente en dos. Ya ves. A ver, dentro de lo malo, al menos aprovecha para algo. Estas bastante equilibradas. Dragonita prende Velo sagrado. Pero creo que tiene interés a meterle Velo sagrado a un Dragonita. Ya, Ronkid no me. Va a ser Ronkido. Ay, Ronkido, perdón. No me va a rentar mucho. No creo que te rendas. Meganium también. Por eso tengo que aprender Ronkido. ¿A qué nivel? Tiene que aprender de descanso. Vale. Quiero enseñarle... Al 41 aprende algo este bicho. Vamos a ser el 41. ¿Celebi también? Ah, bueno, pero eso es tu Ronkido. Celebbi aprende. O sea, pero no de forma natural la cosa. Pero puede ser después de lo que quieras. Claro, tengo que mirar por debajo del 400. Meganium se une al equipo. Va a hacer cosas. ¿Bronzong está en este juego o no? ¿Esta puta mierda? ¿Esto evoluciona? ¿La alfombrilla evoluciona por nivel o evoluciona Reno? Por nivel, yo creo. Y en al 30 y algo, yo creo. Pues vamos a evolucionarlo. Miralo. Si te sale un Dewong también. Vale. Bullpicks. O sea, Ninetales. Lapras. Digo no igual que... Lapras es tanque. Lapras tiene buenas stats de tanque. Si miramos un tal, Lapras podríamos hacer un Lapras de descanso y tal. Aprende ver el sagrado al 43. No, arriba, arriba, arriba. Ahí, no te lo de evoluciona. 33, sí. Vale. Y ataques... ¿Está el último aquí o no? No, vamos a ver más adelante. Lo cual es una mierda, pero bueno. 3, 10, 19, 28, 37, 46. Tú eres... 28, 33, 42. Uf. 56 y 70. 33. Espérate. 28, 33. 28, 37, 47. 42. Da un poco igual. Le evoluciono al 33. Porque además va a ser ataque de... Le evoluciona, pero cuando evoluciona, evoluciona y ya está. Creo por culo. Aparte que nivel lo tengo, es que no lo mira. Al 30. Lo subimos y ya está. Y vemos si tiene buena... Creo que si corréis y no veis los sagrados. Puede ser, eh. O sea, quizá me he equivocado, pero... Creo que era... Si tiene 1-type y vemos qué hace. Creo que era verlo. O sea, si tiene buenas stats, si tiene buena pasiva, si tiene buenas cosas. ¡Anda! ¡Puta madre! ¡Alfombraterapia! ¡Alfombraterapia! Es bastante apropiado, la verdad. Cuida todos los problemas de estado con un salaroma. ¿Esto se puede usar fuera de combate entre los muñecos? En teoría, los ataques de Pokémon se pueden usar fuera de combate. ¿Y se puede usar en combate a muñecos que tienes en el... En la bolsa? Porque igual de cara al loque es bueno. Así mismo, probablemente, ¿no? No, pues vaya por también. No, sí, no. Ya, ya, ya. A veraje Twitch chat. A la misma. Bueno, que pasiva tiene, yo no sé. Espérate, 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 espérate. ¡No! En cuidad de todos. ¡Ahí le dao sin querer! He dicho esper... Bueno, pues mira, no lo he aprendido. Que le den por culo. Que espabile, ¿no? Que espabile. ¿Qué nivel está? ¿Qué primer ataque es? A 33. 33 de Mammamoswine. Se carga si recibe fuego. ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, tierra resiste fuego, ¿no? O sea, que tampoco es tanto. Pero no es del todo malo. Lo que pasa es que le van a seguir pegando lucha, le van a seguir pegando planta, le van a seguir pegando agua, le van a seguir pegando... No, roca no. Roca neutra. A ver, tampoco es para tanto. La tierra no hace... Le quita una debilidad. Pero tampoco es para tanto. O sea, la tierra no quita entonces. Tiene poca defensa especial. Le quita una debilidad tocha. Pero es que agua, planta sigue siendo mucho. Agua, planta, lucha... ¿Agua por qué? Es tierra. ¿Y el agua no hace débil al hielo? No es mala. Pero vamos, tengo también el Sandler es lo mismo y tiene mejores... Bueno, tenía un ataque bueno, al menos. Hacer el fuego, planta, lucha, agua. Son sus debilidades. Ya que le quita a esta basura, que es basura. Pero bueno. Aprendí a 33 y al 42. Lo sugo al 42 y tenemos el siguiente ataque. Así igual corregimos la mierda que he hecho. Vale. Agua es neutro. ¿Hielo no existe agua? No, no, no. Acaba de mirar en la wiki y pone debilidades agua. Hielo no existe agua. Agua resiste agua. Por eso la práctica no existe agua. La gente no... Agua no sé qué. No, pero, pero, como ya. A ver. Un tú. Al 42. Vale. ¿Qué nivel me habías dicho? No sé, no me acuerdo a qué estamos hablando. Doble ataque. Esto que es una puta mierda. Esto es el de bicho, ¿no? ¿Os acordáis a qué nivel ha aprendido lo de aromaterapia? No sé. 33 y me suena de 33. Una puta mierda, en definitiva este bicho. No tengo tampoco ningún evito de staff para meterlo, o sea que... 33 es todo lo evolucionable está evolucionado a no este hay que evolucionar también el skip lo evoluciona por nivel supongo que si no es la evolucion y piedra se la planta no piedra lechuga pilosign al 33 en tercera gen aprende no nivel 27 por nivel ya esta vale ataques 22 29 36 y jampla 22 33 44 vale hay que mantener hasta el 29 ataque furia es el ataque que ataque furia es tu aromaterapia rápidas fuerces de duro raidon golden seeking heracross skarmory suablu, altaria ya nos vamos a empoleon asi que no tiene mentisca este bicho creo no avalancha tenia vidril lo aprende vidril lo aprende aromaterapia entre el 1 y el 10 tenemos un poco tarde ya se pilla ya mayor al pobre bueno es que pone 1 punto coma 10 yo entiendo no al 1 y al 10 imagino porque esto no es un intervalo rápidas hay que mantenerlo al 29 hemos dicho no hay mucho bicho bueno si hasta el 29 hay que mantenerlo sin evolucionar no tienes ninguno patadas alto como pero este bicho es un bicho es un bicho con proteccion insustituco eh ostias es un poco pero porque te estan saliendo 2 stars de estos tipos no lo se no se ha sucedido y ya esta solo le falta un le meto a pasar esto al menos tiene algún tipo de cobertura de tipos aunque sea una puta mierda pero esto puede dejar la defensa yo no le pondria pantadas alto la verdad pega lo mismo que agarra brutal si pero se come un x4 de hielo entonces tener un ataque de lucha igual es decente es que como la velocidad que vaya a tener un tío que te mete un ataque de hielo que probablemente sea mucho este va es verdad no no es que sustituto tiene prioridad pregunta osea si alguien me ataca sirve como segundo ataque de creo que no eh como segundo proteccion funciona como proteccion es la pregunta no si no si es que no yo placer rápido le dejo sustituto no le pongo patadas le voy a quitar el garamutal que le pongo la puta mierda fuera pero esta arriesgado meter una patadas alto si pero y si la da imagínate si he dicho con sus patitas que son como así de cortas si no lo vas a usar no lo vas a usar justo la tela está al 29 sin evolucionar la pena al 22 ascuas uuuh un poquito de si pero eso si que pega sin problemas a ha quedado muy flojo tío es que no me acuerdo es de fuego al menos 40 40 me deja de patadas alto porque le pegas a lloro igual que no que no que no le enseñe esas cuas tío que estamos a nivel 40 y pico no le enseñe esas cuas os odio os odio que os odio de que si pero no se le va a poner este bicho no no ya ya pero que si 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 no que 27 evoluciona con cuidado no joder no 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 vale 29 aprende algo espora uuuh estamos dos puntos hablando esto es duerme este es el de 100% uuuh uuuh yo tiraría patada uuuh mejor que esto esto voy a usarlo en algún momento pudiendo dormir y teniendo sustituto lo que pasa es que lo que pasa es que no tiene una forma de pasiva de hacer daño rollo entrenadores o alguna mierda así o tóxico pero si lo tuviera tío si aprende un tóxico esto sería impresionante madre de dios chaval no 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 porque no lo puedes dormir pero guarda igual mmm tenia que tener entrenadoras entrenadoras y dormir si si a la hostia tío bueno pues tiene espora al menos tengo un muñeco para hacer capturas si evoluciona campeón pero por edad y ahora el 36 no al 33 y el 36 creo al 33 al 33 grande rueda por sustituto voy a pegar ya pero con que va a pegar el problema es eso que le queda un solo movimiento tiene solamente avalancha que bueno puño mete oro le pongo bueno bueno le puedes confundir estando dormido si porque confuso no es un tipo no es un estado si no es un estado diferente ah no confunde suele subir el ataque ah no confunde bueno pues mételo eh 100% porque si te sube ataque y estas estaleando te vale es un boost pensaba que confundía tiene un poco mas de chance de fallar pero pego bastante mas lo prefiero a avalancha yo creo si 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 es este puto muñeco porque todos los niveles osea claro no porque las metas están cambiadas y aparte ya he comprado la unica que podía y ya esta quita proteccion mejor no te iba a decir claro todos los pokemon estos mierders están prendiendo un montón de ataques que son buenos porque todos los mierders todos los ataques de nivel bajo parece que están teniendo un montón de estaleos ahí de casualidad con el random a ver el tema es que seria entrar con este bicho meter espora directamente y lear una puñetazos tampoco proteccion y demás sustituto seguro bueno proteccion contra bichos que sepa que tienen mas ataque osea mas mas velocidad que yo rollo me sale un no se es que tampoco si el bicho tiene mas velocidad que este bicho da igual pero el sustituto lo tienes que usar pero como es que no se como usar el sustituto osea es lo mismo que proteccion basicamente sustitutos no no pone un bicho pone un muñeco te quita el 25% de la vida y el muñeco tanquea lo que sea el primer bueno tiene una vida límite pero te tanquea lo que sea y no te van a matar a ti pero si el muñeco aguanta ese ataque y sigue vivo aguanta al siguiente turno si ah vale entras como proteccion pero te puede durar mas turnos claro vale no es como proteccion porque te quita un 25% de vida si pero si puede tanquear dos ataques te da dos turnos osea eso esta bien aunque te tanquee un ataque si es un x4 te lo ha tanqueado perfecto proteccion lo mismo ah no ya 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 bueno bueno es decir pero yo me refiero que hay que usar sustitutos si o si guarde hay alguno de los dos que tenga prioridad no lo se si puedes usar sustitutos proteccion se tiene prioridad en plan tu lo usas y independiente de lo que haga lo paras el problema es que cada uno posterior se puedes usar proteccion en un sustituto yo me quedare solamente con uno de los dos porque son el mismo efecto son basicamente el mismo efecto no porque sustituto puede quitarte un toque bueno no vale si porque la proteccion osea me refiero que es el mismo efecto pero como no puedes usarlo seguido ya puedes encadenar uno tras dos puedes encadenar pero pierdes vida con sustitutos 25% y si quieres meter puño meteoro tienes que quitar avalancha y si quieres meter puño meteoro tienes que quitar avalancha pero si te aprende un gigadenado yo creo que si entonces si que puede cundir quitar la proteccion a ver bueno no no se es que no se si se aprende gigadenado no creo que lo aprenda no ya 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 es demasiado casualidad eh cual es mi puto line up de hacerme gimnasios eso es lo que tenemos necesito a Luis por supuesto mi puto padre eso es eso ahora trabajas tu ahora hay que sacar el equipo hay que sacar el equipo una puta vez el dratini creo que saca algunos ataques de mierda pero bueno tiene uno bueno al menos el kingra me flipa es que tiene unos ataques que da asco creo que tiene a tiene stats buenas la pasiva es osea el tipo es cojonudo la pasiva es la pasiva es una mierda bueno la pasiva es bueno contra gigadenado igual que no si pero se sigue tanqueando el daño si claro es bueno osea quiero decir es bueno contra cosas de estas pero yo que se ehhh los ataques de damasco no tiene ataques basicamente velocidad extrema basicamente es lo que tiene ya esta porque tornado es una basura esperate esperate el que tiene que crecer dame un poquito no si esta al 40 y pi si esta al 40 es cristo es cristo esta al 40 has minado ataques ya que aprende no se se aprende mas puedes cambiar la url el nombre ya me tambien voy a buscarlo aqui esta al 40 vamos a aprender algo mas 40 al 40 ha aprendido lo ultimo 51 62 solo te quedan dos ataques si si es liga y si no haces liga no vas a llegar a la liga claro yo puedo levear por encima si meterme en la liga claro yo puedo irme osea seguir subiendo los bichos porque por ejemplo el dratini y el arbitral evolucionan en 55 osea yo los voy a evolucionar y luego se cuando nos peguemos se ponen en 50 me hago la calle victoria lo que sea me voy a pegarme en un puto monte contra las paredes me da igual pero yo evoluciono por mi cuenta no me toco caramelos sabes bueno pero guardalo porque asi te tendras que hacer la liga luego a nivel normal si quieres el kindra lo podemos usar por ahora porque va a ser dificil que lo maten lo cual es bueno para el loke y es una puta mierda y si tiempo de pirataques buenos pues perfecto yo al dragone no lo sacaba este caballero la pasiva va a ver que le sale pero vamos por ahora tiene una pasiva pero es que tiene bueno el pico talador se lo puse yo que es cojonudo el zapincho esta bien tambien el zapincho me da cobertura pulpo cañon me da un poco de cobertura aunque es una mierda a ver no esta mal no esta mal pero la cosa es que no se si osea no se si meterlo en el equipo o protegerlo osea solo tienes esta caja no a ver ahora mismo estos estan en mi equipo final seguro porque son cristo si 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 el dragoner yo lo dejaria aqui tambien si si dejalo la cosa es si puedo el tema es intentar jugar sin usar los bichos que quiero mantener si o si para el equipo final el neumatico esta en este pfff tengo una mt de ataque lucha buena pero es que tambien tiene ataques este bicho tio tiene detección fuego fatuo y sol matinal que coño hago un poco te vas a poder pasar el bloque con estallers ya 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 pero a ver tengo cual tenia demolicion tenia un ataco 1 de lucha nmt puedo gastarla puedo gastarla pero esto es normal lo digo porque sol matinal te puede curar si hay sol pero solamente cura si es el clima no cura de normal te cura nada supongo si pero poco imagino bueno si se tiene fuego fatuo detección es que es una cosa que si pero que no es pero es un matchup tio pero vamos que ahora mismo tal como esta este se tiene una cosa de curar meter quemaduras y proteccion bueno detección que lo mismo y le meto la mt de ataque de lucha que tengo y es un bicho usable vale entonces esta ahí sabes y tiene buenas stats no sube ataques porque es un puto matchup tiene un puto cristo de ataque y ya esta le meto la mt de lucha a este pavo ya y me voy a hacer ginesios con el ya toma por culo yo las mt las guardaría bueno claro es que no es que no voy a tener el mejor user de una mt de lucha que matchup no voy a tenerlo sabes ya eso es verdad y tiene levitacion cosa muy importante es un matchup que es un matchup que no toca el suelo si pero si le meto la mt de intentar que no se muera sabes pero tambien tiene que tener un equipo bueno a ver tiene que tener que pasar el loque sabes si wepea son 5 vidas menos necesito tener un equipo decente para osea tengo que jugar mira la pasiva del jump plus ese de los huevos tambien mitad de vida normal 25% si llueve 75% 100% si atesor si no me acuerdo bueno vale osea de normal es como lo de amortiguador y si llueve cura menos pues esta guay sabes esta bastante bien no 25% es que es eso no vale pues entonces es medio amortiguador osea es una puta mierda pero bueno es algo de cura yo que se que tenia de defensas eh tiene buena defensa especial una defensa fisica tiene buenas defensas tio y tiene un puto cristo de vida me gusta el matchup el matchup se queda le a meter a la meta osea se acabo ehh no coño soy flipollas matchup al putisimo equipo titular pero con intencion de que el bicho se mantenga matchup titular y con intencion de que se quede a largo plazo si 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 entra a su posicion con opciones de ascenso si 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 tenemos matchup tenemos al noctowl que es mi puto padre noctowl el primero el noctowl tiene tiene un montonazo de esto que te ha tomado por suelta de ahí noctowl tambien conocido como pugo de noche para los que no entiendan ingles noctowl tenia tenia cosas buenas no tengo golpes criticos tiene mucha vida pero vamos tiene buen ataque especial tiene lanzallamas que esta guay puño sombra que pega fisico pues yo que se y tiene solo tiene lanzallamas de especial pero vamos noctowl es bicho del loke que luego seguramente no pase pero lo de los criticos es jesucristo está muy bien eso los criticos son muy buenos para bloque noctowl se queda es parte del equipo por ahora ehm matchup se queda y le va a meter la MT seguro tu te vas a llevar por culo porque no puedes evolucionar peta la mierda ahi te quedas el sandra se lo metió eh el slowkin estaba bien o era una puta mierda como hemos quedado no no lo se bueno ataque especial cuando hace uno tenia chispa tenia como sueños era una puta mierda tiene bozarron que pega un guantazo bueno tienes la espora con el otro y como sueños con este si por poder puedo hacer el combo con algún muñeco que me joda vivo si si te saco un legendario si te sacan un Mewtwo si te sacan una cosa muy loca bien Mewtwo no porque es psíquico que le pego menos psíquico es menos psíquico es menos de verdad si resistes bueno pero veo meganium era un poco una puta basura pero tenia cosas buenas para pegarse ahora tiene excavar tiene triple patadillo una pedazo de miedo tiene burbuja meganium para el loke seguro para la de posteriori ya veremos el jamplaf es el que tiene a lo de dormir mira la pasiva eh evita el entrenamiento pero no es veneno no planta volador es planta volador y evita veneno evita envenenarse exacto no esta mal buen bicho de loke me vale me vale verga es verdad vas a tener surf dentro de poco y el slowking va a ir bien con eso esos 5 ya esta hay que encontrar uno aqui surf para el kindra ostia es verdad el kindra va a tener surf seguro lo cual es un ataque bueno el kindra mas adelante el kindra se va a ir no 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 se va a ir el equipo titular probablemente el resto de ataques son mierda tengas que tirar igual si hace falta que vengas el de mover tu te vas a quedar aqui probablemente porque tienes unos ataques de mierda no pero yo metería antes al sunlash eh que ataques tenia este es que tiene pasiva de mierda y tiene hoja mágica hoja mágica acierta siempre lo cual es muy bueno para el loke y tiene mucho ataque especial con lo que debería walsotear a la peña pero cuantos atacantes especiales tienes ya en el equipo de loke no te estoy lo estoy diciendo este es mi equipo de usar ahora si si cuantos ataques especiales hay aqui este slowking todos menos el matchup por eso te digo yo no quieres un sunlash o un kiara 2 que van a ser fisicos pero el kiara 2 no tiene nada fisico para parar claro si no tiene ataques fisicos ya no sigue nada claro el kiara 2 tiene puño y hielo solamente si es que no tiene ataques cuando tenga surf tampoco porque es especial es que todo es especial tiene tiene la habilidad de door es un repelente constante que bien pero tampoco funciona ah no funciona es como es casi repelente sale menos pero no salen este tiene lo de absorber agua que esta bastante puto fresco tiene cola ferrea tiene esta mierda frio por la arimofa es una mierda ya pero tiene unos ataques de mierda el pobre tiene cola ferrea no, cola ferrea esta bien si pero solamente tiene cola ferrea y bote esta bien es que solo tiene cola ferrea y bote pfff este es el puto equipo de pegarse no, 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 no louis, 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 louis mi padre coño mis disculpas casi me dejo a louis fuera ehhh por el gengar por el gengar el jamplas no se hasta que punto voy a poder aprovecharlo realmente para pegarme lo que es normal a ver es super estabilador si te sacan un tanque si te sacan un monstruo gigante pero voy por lo general voy por encima del nivel de la gente osea que las combates suelen funcionar con one shot e arpeñe ya es muy raro que entre en ese punto no se como veas este es el puto equipo ya esta decidido al matcha le voy a meter la mt de una puta vez y nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer vale abre un momento pokemon dejalo si hazlo que quieres este es el equipo con esto tiramos el nombre al slow pok no el es de murcia que se kill ah verdad esto crooked ya esta verdad miré colomano emm también no sé si tengo que meterles pero si voy a meterles a todos imagino que todo el mundo le va a meter todas las egos que se los podían para el torneo pueden todos a meter demolición es que es que quiero decir este machan con demolición es de 60 de munición es verdad 75 el que la evidril es que este machan prescristo o sea no sé si ya está se gasta la meta si eso pone debajo del principal no es starter para que la gente sepa que no es el starter porque si van a estar en el pc y ya está que se van abajo vale más ps aquí necesita más ps tú cuánto le vas a meter todos y ataque físico no le vas a meter si ataque físico le meto los 10 más ps y luego 10 de ataque físico y no sé qué más meterle ay no hay más bruto uy proteína supongo ataque si ataque que mal le subo al machan pero velocidad tiene una puta mierda le subo alguna defensa le subo defensa especial que lo que le jode también volador los voladores son físicos ya es volador y psiqui por lo que me da miedo cómo va la defensa esta defensa es bastante equilibrada si lo que quiero es que no lo one shoten y probablemente me da más miedo yo creo que los especiales yo creo que hay gente con atacantes especiales así de barrer si no me lo one shotean podemos hacer cosas con las ataque esa tiene exactamente igual a las dos defensas por una década no sé no sé no sé me subo velocidad por si puedo por la chance de subir a alguien yo creo que cualquier cosa de un atacante especial lo va a partir por la mitad no puedo buscar cosas compañeros todo rando me va a salir lo que me tenga que salir pero era normal no sé que tiene tiene demolición ya está no quiero nada que da igual o sea no le voy a quitar lo que tiene por meter bueno el día soleado el curar puede ser esperamos ya veremos contra el tipo de que sea tierra tierra es físico es inmune a tierra es verdad tiene habitación es inmune a tierra si le subo defensa especial me estoy cubriendo más cosas por la gilipollez de la pasiva que tiene es un macham con alitas me ha parecido esa gilipollez me ha gustado ese consejo es una probable que sea una gilipollez pero se queda tanque especial que le evita claramente es un es un chandelier grande neumático ahora cuánto sube estaba en 72 vale no lo ve más sinceramente 81 pues no está mal eh 9 vale pues este macham está ya para los putísimos restos hostia resto que no me no te he seguido nada lo que me has dicho te agradezco el mensaje gracias por los 100 triángulos pero no tengo ni zorra que me estás contando ni me interesa osea le vas a meter yo se que le puedo meter 30 le voy a meter los 10 de más ps y le voy a meter luego 20 en dos cosas diferentes le meto los 20 a los cojones y ya está ese es el tanto que puedo ofrecer 3 te puedo ofrecer más gracias por los triángulos una vez más te contaría más cosas pero es que no sabes vale ya está más pesa al máximo llegamos por cierto dos horas y media de directo y aún no he hecho nada dos horas y media este está suyo al máximo? no vale vale esta ataque especial supongo al al meganium si o si a estos dos ataque especial supongo por cojones le subo defensas directamente son durillos que es lo que se ha quedado en el pez el kindra el alarma kindra alakazam el arbitrar dratini osea si tragones pupitar le subo defensas a saco a estos dos es que bueno es el ataque especial y luego auto defensa y ya está el slow bro ay el slow king es buena defensa especial si no me equivoco le subo defensa fisica para compensar la habilidad a bicho y ya está y ya está no se tío supongo a ver es que no se lo que digo es que no es tema de compensarte no pero entiendo que los bichos que lo suyo es hacerse tanques un tanque físico o un tanque especial para cubrir según que cosas pero estamos jugando un puto loque de cosas raras todo es raro pero yo creo que es mejor tener defensas equilibradas para que no te wansotea algún tonto y ya está creo lo entiendo pero también te digo sabes lo que si que sabes seguro es si el pokemon que tienes delante es ataque especial o físico eso lo sabes si pero no se con el tipo con el que me va a pegar ya pero si es un ataque si es un slow bro pegando te ataque normal aunque sea por 4 quizá no te mata es la cosa si puede ser pero una vez mas le subo especial a los dos de tomar por culo que coño sabemos nosotros sabes osea porque básicamente porque quiero dejar de hacer el tipo de pegando con alguien osea tengo ganas de pegarle un poquito de la pared ehmmm pues están todos al 36, 37 no? si hay loco que teno, teno y ya ha pasado ¿Estas conectado al wifi? Si Vale Yo no tío Luego me pongo Uy que palo Ehh Giovann La sustituyes y ya se pone automáticamente Es la misma y esta Claro Viela Carburante Neumático Ventanilla Murcia Luis Vaya nombres de mierda Todos y cada uno de ellos Oh ¿Me faltaba más buenas? Vale A ver Llegaos a este punto dos horas y media más tarde ¿Qué cojones tengo que hacer? Surf Koga Me tengo que hacer los gimnasios de Abajo No sé cómo se llama Me tengo que hacer el gimnasio del centro De aquí Pero Zafrán no es después del de abajo Son igual de nivel los dos creo Y me tengo que hacer el gimnasio de aquí Y capturar en torno a Zafrán Hay muchas zonas para capturar todavía Antes de Zafrán tienes que hacértelo de la sede de los malos Claro, pero no sé, en esta ciudad no tengo que hacer nada más En azulona En azulona creo que ya está Sí, yo creo que no tengo Espérate, te da Si antes del líder de gimnasio de azulona Y de Zafrán tienes que hacerte todo el Team Rocket Hazlo lo primero porque vas a subir de nivel He hecho el Team Rocket de... Lo de aquí lo he hecho ya, pero será una gilipollez Porque si te vas ahora por Koga A ver, no, pero los gimnasios son de nivel 43 Estoy a 36 estos bichos Tengo mucho margen Es lo que te digo No creo que te quedas enfrentar directamente a Koga Al 36 No, pero puedo levear a 40 Y lamentarle la puta que haga en el pecho Vale, pero entonces tendrás que hacer todo lo del Team Rocket Y no levear a 40 No, pero me puedo hacer los dos gimnasios seguidos ¿Están los dos gimnasios disponibles ahora mismo o tengo que hacer el Team Rocket antes? En teoría no hay que hacer lo del Team Rocket antes No lo sé No me acuerdo Sí porque te encuentras a Zafrán al final Zafrán no está en el gimnasio hasta que no completas eso Vale, vale, vamos a hacer lo del Team Rocket Ahhhh Al 36 por bien para lo del Team Rocket Me van a cagar en el puro pecho Es lo que la cosa ahora se verá Si ves que está en el puro pecho Yo hablo con Luis, tío Y esto ya Yo quiero recordar en los juegos originales Pero esta parte era un poquito complicada Y larga Y larga Larga también Hostia los objetos del PC los has mirado Porque a lo mejor tienes algunos objetos buenos Ya Algunos los has mirado pero no me acuerdo En el edificio es el rival, 35-40. Tengo que estar con 40 con todos ya. Me tengo que subir al 39, yo creo, y tiramos. Venimos con miedo de lo de antes de sobre levear, pero son todos evoluciones, ya les cuesta más levear. A ver, al final depende de lo que te pegues. Tienes A2 con cola férrea. Sí, pero no está en el equipo. Puño meteoro lo tiene. No, está fuera, es el jump buff. ¿Y el otro que tiene cola? No, no, no. Creo que el matchup no. No, el matchup no. Creo que no está en el equipo. Creo que lo he quitado, lo he dejado fuera. Yo creo que tenía Ditto, tiene Ventisca. Creo. No sé si tiene algo más también. Pepitas, haría que venderlas, más PP. Mira las vallas, que tienes un montón. Quizás alguna valla para que no se duerma, que no se queme o algo así. A ver, este se queda aquí porque tiene lo de robar dinero, que eso está guay. Seguimos en metacletopanía. Objeto, dar. Qué puta vallas buena. Que hay muchas. Parálisis en combate, despertará en combate, me la meto en combate. Quemaduras porque es físico. Para que no me metan dogen de ataque. A este. Es muy específica, pero sí. Me da bastante miedo lo del veneno en general. Como cosa, porque no creo que palme nadie. El veneno puede ser una liada. Tengo Skabar si tengo Skabar en el veneno. ¿Puedo usar Skabar en la torre? O solamente puedo usar cuerda huida. Tengo cuerda huida. ¿No te dejaban en la puerta la cuerda huida o te dejaban encender un Pokémon? No lo sé, no me acuerdo. Eh, puerta, puerta. Las cuerdas huidas creo que siempre puerta, ¿no? Tiene pasiva de agua y tiene pistola. Tiene burbujas, le voy a poner esa mierda. Eh, bueno, tú lo de las quemaduras, que no creo que te quemen. Tú. Objeto, dar. El de... Este es de agua, ¿no? Tiene su marino. Sí. Vale. Es que tiene pasiva de pegar más agua y tiene ataque de agua. Solo le falta el Stam. Es un ataque principal. Por lo demás es una puta mierda. Pero vamos. Objeto, dar. Una valla. Que valla. Solo un 5%. 5% ayuda siempre. Es congelar en combate. Esta es 10 pp. Cacique. ¿Aranja que es la de curar a todo el mundo? 10 pp. Sí, pero si me lo guansotean se va a curar, supongo. No se muere. No. ¿Cuándo funcionan las vallas? ¿Cuándo las hacen? Pues, depende. Tiene un Threshhold, pero es pararse. No es que el ataque no te mate. No es robuste. O sea, no es una robuste. Tú, confusión, para ti. Venga, que despabiles. Confusión se la das a uno que tenga ataque físico fuerte. Ay, la virgen. Porque la confusión te hace pegarte a ti mismo por ataque físico. Y si te hacen un contoneo lo vas a flipar. ¿Qué contoneo? Se llama contoneo, ¿eh? Lo de dormir y ya está. Que va a ser bueno. O sea, que es una putada dormir. A todo el mundo lo de dormir. Se acabó. Yes. Los que no tienen una cosa... El otro del que más me hace feliz y los demás todos. Putas vallas de dormir. ¿Todo que vallas más tienes? Mira las debajo del todo. Tengo muchas. Son de más. Es que... Ya, pero es que no sabes si lo que hacen. Ya dos, tres horas. Estoy hasta la polla de mirar putos textos. Quiero pegar a la gente. Por favor, basta. Sácame de aquí. No quiero leer más. No me fui de la universidad para esto. A ver. Voy a curar por si acaso. Yo no iré a la universidad directamente. Es mejor. Bueno. Nosotros nos pasamos con los años de puta madre. Sí, nos lo pasamos bastante bien, pero bueno. A nivel profesional habría ido bastante bien. Pero nos lo pasamos bien. Sí, en la carrera rentó. No en lo estudiantil, pero en todo lo demás. Todo bastante guay. Nada, eso no lo único. Quiero ir a la tienda. ¿Tienda? Pídate Superbola. ¿Tienes? Sí. Pero no sé si lo de cuerda de subidas y tal. O sea, compré esas mierdas que luego no me acuerdo. Ya que lo he pensado ahora. Eh, no puedo comprar nada de esto. Cuerda de vida. Tengo... Tengo diez. Suficiente. Más de prensa, no sé comprar los cuantos porque no voy a acordar. Sino en todo momento. Cinco. Tres horas y cero vidas perdidas. Es verdad, eh. Eso es un éxito, eh. Da comienzo. Da comienzo el combate. Joder, te has pegado mucho, eh. Recuérdalo, si has gustado eso. Sí, sí, joder, he reventado. Te has pegado, eh. Los combates ha habido un montón. Ha habido un punto de cristo. Es un coñazo, eh. A ver, lo bueno es que va a ser cámara rápida y ya está. Rusear gente, coger objetos y ya está. No te creas que es tan fácil, eh. No es fácil. Este es un coñazo por eso. O sea, hasta... Porque te vas a tener que comer combates así. A ver. Hay muchísimos combates. He dicho de subir al 39. Tú, espérate. Ahí va. Ah. Vale, 25, 25. Con calma, con calma. Vamos bien. Es fuego, pero le metes doble patada. Lo puto reviento. Aguante, eh. Aguántame esta, campeón. Es siniestro. Pues mira aguantados, eh. Este tendría lo de... No tiene aguante. Tendría lo de que no le pueden... La habilidad esa de... No, ha hecho aguante. Pero usted en esta generación... ¿Qué conoces, salpicar? Perdona. Pues salpica. Pero me ha quitado uno de vida. Es bueno salpicar, hace algo. No era que pegaba más cuanto más vida tenías. No sé. Que no sé lo que hace. Me ha quedado con el peso, vale. Pero me encendió. Y ratata. Joder, que de puta madre. ¿Llevas todo este dato sin que se te escuche? No, está encendido. Ah, igual... No, sí está encendido. Está enchufado ahí. A Juan lo escucha, que no diga tonterías. ¿Cómo lo muteo, por cierto? Si se la escucha, Juan. Que tal es un tonto. Está diciendo bien que se se escuche. ¿Cómo lo muteo? No, lo apagas y ya está. Ah. Mira la antena, está torcida. Pero, ¿por qué hacer esto? Lo tenía en el bolsillo. ¿Qué esperas? Traeme un refrigerio. ¿De qué quieres? Un de esto. Hay una de estas ahí. Qué asco. Está bueno. O-Pip. Yes. ¿Quién tengo para pegar a O-Pip? Pregunta. ¿Qué más da? Oye, pero que tengo que saber los ataques que tengo con mis bichos. Tú tienes vuelo, tú tienes chispa. Tú eres planta. Me voy a meter vuelo. Te voy a llamar a la también. O sea, me tengo que familiarizar con los bichos. No quiero liarla. Ah. Es Lugma. Lugma. El que tengo de agua es el meganium. Lo cual es un poco una puta mierda. A ver, suponiendo que tiene ataques de fuego. Claro, claro. El problema es que si tiene ataques de fuego me voy de cuando está. Entonces... Es la mierda del loke. Que te estás jugando todo el rato. Le saco mucho nivel. Ya, pero piensa que los ataques que aprende de normal son fuego. Por lo tanto, es más probable que tenga otros que no sean esos que aprenden. Eso es verdad. Eso es verdad. Y es que sé mucho de estadística. Te lo he dicho antes. Quiero pegarle una paliza a alguien. Que ni le reconozcan la puta cara después. Al terminar. Uff, normal encima. Te has sacado. Se le sacas 12 niveles. Aquí no hay tipo anda. Hasta luego. Buenas tardes. Arrrrrrr. Te he molido. Que habla ahora el que está mejor. Juan, habla ahora. Juan. Ah, esta es favor. Malo. Que hables. Es una parida. Vuelve a la casa. Hola. Ya está. Larvitar. Para el micro. No se le escucha por el suyo. Vaya. Squirtle. Yes. Tu tienes chispa. Pues no. El de Juan no va. Se escucha de fondo. Pues no va, Juan. No se. A ver, miramos. Igual está bajando aquí. Igual está bajando aquí. No debería estar. Debería estar funcionando. No se. ¿Y esa tabla? Ah, osea. Los miscos van aquí. Eso va ahí. Y eso va al PC. Esa. Esa. Hay otra posibilidad. Hay una. Esa. Es chaval. Es chaval. Es chaval. Es chaval. Y eso va al PC. Es chaval. Ytmonlee. El Diblack es un Pokémon. Yes. Voy a corregir tu... Volador otra vez. Tu afirmación. No tengo nada psíquico, ¿no? No tengo nada psíquico, ¿no? No tengo nada psíquico. El Diblack era... Un Pokémon. Era un Rattata. Bueno, tengo con mis sueños que no puedo utilizar. Jugador. Bien protegido, la verdad. Gran protección. Vale. Es Brie, no. Solo yo, Juan. Vale, que cosa de estas... Es que esto es muy grande. Esa era el Vikas. Ay, es verdad la Rattata. O que Vikas debajo esta pago ahora. No, no, no. Vale. No. Lo tengo, no. Ah, si esta lleno. Esta lleno, es fuego? Si, es fuego. Diglett... Eh, yes. Planta. Agua, agua. Bueno, tengo... Tengo hoja mágica en el Gengar. Bueno, aquí tienes agua. Hmm. Esta bien que me chupire los ataques de los bichos que yo he utilizado, para tal peganos. Pero ojalá que me vayamos a trear, vale? Hasta luego. Guarda. Has hecho muchísimas cosas. File. Sapegame. Yo me haría varios saves, te aviso también. Confío en que todo salga bien, pero no si sale mal. En plan, cuando vayas a guardar, guardas en 4. Yo vengo aquí. Este que ya ha entrado antes. Mira, esto es tan laberíntico que recuerdo. Cuando fuera, hizo el megalo que pasaba por aquí. Tuvo que, bueno, un chaval se lo escribiera. ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué tenía esto? Tiene manto-espejo, pero manto-silo-one-soteo no debería hacer. Manto-espejo es para especial. Especial, te dijeron que era especial. Es que se ha cargado a dos ya este bicho, es que es putísimo Hitler. Ravientalo, Luis. Ah, lo mata fácil. Si lo-silo-one-soteo ya está, nada por culo. Me da mucho miedo el Trey, o sea, ya se ha cobrado dos vidas. Double-Penit está muy bien. Raidon, me vale putísima verga, ¿no? Es tierra. Es tierra roca. Es roca roca. O sea, que si, pero puedo meter doble patrilla. Voy a meter una planta, si quieres. Ahí, un agua. Con meganio. Así. Estoy pensando en los pp's, porque no me quiero estar saliendo a correrme todo el rato. Vamos, cuando me hagan un hit a alguien, me voy a curar. No pasa nada. No hay mucha refe. Tú no serás yo haciendo reserv. Calgo campeones. Vale. Vale. Está cerrado. Un jacuzzi ahí, por alguna razón. Apagó no se te pasa. Es una mesa, pero es bastante más gracioso que sea un jacuzzi. Ya en las oficinas de frente tienen un jacuzzi He congelado Putas fallas de mierda, estoy hasta la polla de ellas Ese científico no te da un objeto Está escondido Es que está escondido, no creo que sea Un entrenador que quiera pelear Solo quiero el Pokémon para luchar No quiero ni pensar en lo que podría ocurrir Si al final con el mando de la compañía Bueno tío, me has contado algo No, no puedo estar, es que siempre es un detalle Es World Bending esto For Shadow Win ¿Qué? Tiene problemas Esto es muy grande El científico que le ha hablado Es mucho For Shadow Win ¡Oh! Vale, 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 buen ítem Me daría a pegar con todos Toma Evita todo lo que puedas pelear Por el tipo pitido del Team Rocket ¡Eh! Si están todos low tío No me hagas nada, loco Saldas, compañera Tiene ataque de acero El que tengo yo Acero pega poco a planta Creo Bueno, al revés creo No, resiste también ¿Ah sí? Pero me pega poco Pega poco a agua también Yo te lo digo Absorbe agua, es verdad Es verdad La pasiva absorbe agua puede tenerla tú El Saldas El Saldas Probablemente la tenga entonces Dependiendo de cuán grande sea su pool ¿La execución? ¿Casi esa mierda? No sé qué hacer Hostias Pero eso es panción, tío Si parece una... Parece... Parece... Parece el Den Ring ese bicho Vale, qué guapo Sí, sí, sí Panteón arruinado Panteón broke Ventanilla Maril Me quedo Puede tener lo de que te paraliza Pero solamente es hiperasfísico Entiendo O sea que el puto estalle Y ya está No, no, no Me va a aparecer antes metiéndole puño y hielo Ahhhh Cuarto Vale Slugma Cambiamos Yes También es que todo lo que aprendo ahora yo De las cosas que he conocido En mi puto juego Va a ser diferente cuando me enfrentan a toda la gente Pero igual es una puto locura Sí Toda esta memoria que estás haciendo Claro, claro Te va a servir de verga Ah, bueno, pero ahí ya sabrás básicamente Los ataques que tienen nosotros Porque te lo vas a tener que estudiar en cierto modo Sí, pero yo voy a seguir teniendo la memoria muscular de haberme... Se ha atacado donde me coja A ver, pero... O sea, seguramente alguna liada por eso ¡Oh! Bueno, no hace nada Que no haya matado Con una hoja mágica Ya, ya, ya Es muy tanky el Lanturn Ah, ¿sí? Muy tanky, muy tanky Vale, vale Vale, esto es probado entero Este tío me sube a tres cojones Vengo de ahí Es que hay cincuenta mil plantas, cada una con tonterías Es que hay cincuenta mil plantas, cada una con tonterías Estás a... Uno de los cuatro es más del Rocket, vale Ya, si estás hasta las cojones ahora ya verás, chaval Charmander ¿Por qué esto empeora? ¡Marchander! ¡Hace mucho sol! ¡Saca el Machamp solo para curarte! ¿Qué me sacas? ¡Origon! Tremendo Tremendo putísimo sol, boom Hace gracia que el sprite de Machamp no es ni de espaldas ni mirando al otro Pokémon, es completamente de lado No, por favor ayuda Ya es muy raro Es completamente así Es difícil Tengo que buscar a los cuatro hermanos estos de mierda No sé, no me acuerdo ni que... Sé que tienes que pillar la llave o no sé que del ascensor era Sí ¿Puedo salir de aquí? O sea, quiero pillar mi culo, bueno Otra vez Sí, puedes ir al piso cero aquí Un placer, hasta luego, buenas tardes Vamos a ir todos los putos ir del mundo No hay que perder gente, bajo ningún concepto, nos curamos, tranquilamente, aquí no ha pasado nada Ahora vuelvo y os remeto todo en la cara Y ya está Quieres decir neumáticos, verdad, perdón ¿Macham? Quieres decir neumáticos Disculpa Hace mucho que no escuches el nombre Pero la relación es por el muñeco de Michelin o algo así No, es porque es una cosa más de coche que me he acordado Sin más, ¿no? Sí, sin más Lo que pasa es que ahora que lo has comentado has dicho, tienes un punto ahí Pero no... Ya, la verdad es que ahora que lo has comentado el muñeco de Michelin me lo he follado Puedes por ascensor y sube al 10, tío, yo quiero... No, pero quiero explorar todo, quiero dibujar todas las cosas Ah, bueno, es verdad Igualmente no podrías tener nada Es furro pero vestirte del muñeco de Michelin Una afilia de furros pero que solamente es marcas Les pone muchísimo pero muñecos de marcas Ese cabezón Un muñeco que sea una rosquilla gigante Solamente se follan entre ellos pero con trajes de marcas Furros corporativos Furros corporativos Furros del branding El siguiente nivel del capitalismo Furros corporativos O sea, tendría que ser cara de cojones los trajes de estapeño O sea, eh, me ha cambiado el sitio No, estamos aquí No, no, este es diferente la planta O sea, he subido a la planta a 4 que es la que me he dejado antes pero es diferente ¿Este pavo? ¿Qué? ¿Aquí no debería haber niños? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Pues este niño te va a reventar Malabarista Rodrigo Guadrotle Es tu hermano Hostias, le reviento Es el momento de resolver los issues que tenemos A ver Dame Wanshotes por favor a ventanillas, te lo pido Acuérdate Bordisco No sé qué te he tirado Es algo normal supongo Porque es su hermano No se parece Se llama Rodrigo el pavo Malabarista creo ¿Se llamaba Rodrigo, no? ¿El qué? ¿Se llamaba Rodrigo o lo has inventado? ¿El tío este? Malabarista Rodrigo Yo pensaba que te referías a Guadrotle No me sacaba ningún tipo de parecido No, no, no Vale Marawak ¿Pero por qué no mato a nadie? ¿Qué pasa? ¿Rencores mal o qué he hecho? Estas animaciones locas Que pueden ser cosas de que te mueres y lo matas Me dan mucho más rollo No, no era mismo destino Ya está Ah vale, me ha quitado Me ha quitado pps Me ha quedado un terno ¿Por qué no se me acuerdo? Yo qué sé, vamos a ver Vamos cojones Ya que me has trepado, quiero coger la pokebola y me voy a tirar Lo digo No, o sea Hijo de pps de mierda Lo sabe, lo sabe He saves Lo cojo que te tomas por el puto culo Marawak 33 Con la cámara rápida Ya, ya Sí 33, eh Igual Látigo Uf No, no, no Esto es igual que un drama, eh Que me baje la defensa no me hace ninguna puta gracia Te llevas con bufos de agua, jubi Sí, pero claro, no tienes estapa Al fin y al cabo es Peor que estar pegando con un bicho de agua Bajo la defensa dos veces, ya Cuidado ¿Lo matas ya? Sí, sí A la tercera va la vencida Ey Piso ocho Sería bien objeto ¿Eh? Imagínate Pero esto es O sea, esto es lo que necesitaba o es? Esto es para abrir puertas Eh, sí Esto es lo que necesitaba Para mínimo abrir cosas Fuerzas, yo creo Pero claro, eso no puede estar randomizado No, no, eso tiene que ser otro juego, supongo Bingo 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 Me mete uno Fuego Fatuo Ostias Pero... No, sí, sí Si te lo pone así, es la que es Vale En algún Staller El que tenía Ultra Staller Puede ser opción Si saco un Staller de verdad bueno Le puedo meter esto Sí, guárate Ve que tal Tienen que estar buenos Pero es un... Es que tengo gente de objetos De MTs de mierda Es que esto De verdad No, por arriba Hay gente de los que están jugando Lo que les ha pasado es que tienen MTs de puta madre Y no tienen Pokémon Que lo aprendan Al final es lo que tienen random Yo no me puedo quejar Tengo cosas buenas Pero... Por otra parte me quejo bastante Bueno, no te gusta A todos nos gusta alejarnos Es de lo que va en la vida en general Sí Objeto 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 Qué suerte Le fucking goto Va a subir más de nivel Este mago es malo supongo Sí, pero no es una puta cara de mierda No, no, yo creo que no Sí, se ha girado 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 Se han movido hasta la cámara, eh Sí, sí, sí Hostias, una Ya hacen gafas puestas Es el primero, ¿no? Que sale No, he visto una antes He visto una A Este es una U O un U o un W Cambian, cambian como... No, he visto una He visto una No, pero por forma cambian No, serán Los ataques Los ataques serán Supongo que es la misma familia de esta Es el que poder oculto, lo que sea Ubu Bicho tiene este pavo Y Bicho tiene este pavo Ubu No tengo nadie con siniestro Bueno, tú tienes... Este tiene algo de siniestro Es Ubu Ubu Yo me he conseguido las letras Que parazo, tío Yo tengo varios Unus Signing en el Pokémon Go Son azulitos Unus Signing en el Pokémon Go no cuenta Tengo dos mil putos en el Pokémon Go Milifico Por eso no cuenta No te jodes Pues a mí me da igual Bicho tiene el Gengar No me lo mantes No me lo mantes No me lo mantes Yo no lo completé ni uno No tengo la de siniestro No tengo la de fantasma No he completado una Pokédex Nunca Viento Plata ¿Cuánto? Ah, no, pero... Ah, no, si tiene Mega Cuernos Me he dado cuenta de que me ha quitado las estas No me hace falta completar la Pokédex Para saber que el Blanco Negro es la mejor generación que existe Si No, mejor generación y mejor juego Ya está O sea, no... Tampoco me hace falta, ¿sabes? Es verdad que la quinta... Los Pokémon de quinta son un poco... No sé, yo es que no he jugado la cuarta, la quinta, ni la sexta, ni la séptima, ni la octava No sé que la quinta... ¡Pikachu! Que lo sabe, que no lo ha jugado No, el Blanco Negro sí que lo he jugado Pues los quinta, ¿no? Pues la cuarta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y no lo has jugado Bueno, el cuarto lo intenté, pero me aburrí El Blanco Negro lo jugué cuando estaba de la mano mal Hace este año, en enero lo jugué ¿Los dos? Eh... El dos lo empecé, pero ya me había curado y dije, a jugar al LOL Tienes cara de cansancio, ¿quieres echarte un asistecito a les fucking id? Estaba al lado de las camas, tío, estaba clarísimo No te rindas, no hace falta pelarse Sí, el diseño de Pokémon no era la puta hostia, en verdad, Blanco Negro, pero la historia... La historia es la mejor La música... Me atrevería a decir Y por zonas y todo también La música de los Champions de... Es que tú me has sabido la generación que tienen los Pokémon en bolsa de basura Hostia, es verdad No nos olvidemos, que eso pesa Mi Slowking tiene... Puse un meme en Twitter Que era la ciudad... La ciudad tocha del Blanco Negro Que se puede entrar en un montón de edificios Que simplemente puse Se pueden entrar más edificios aquí que en el Cyberpunk Pues total Y aparte que era cierto... No, pero lo puse así en blanco coso Y bastante gente en plan ¿Qué hace tambor? ¿Qué hace tambor? ¿Qué hace tambor? Que se ha quitado media vida, no entiendo ¿Qué hace tambor? Pues tambores ¿Por qué se ha perdido media vida? ¿Me va a matar? La pregunta es, me va a matar Deja de hablar de mierda ¿Qué hace tambor? ¿Qué hace tambor? ¿Me muero o no me muero? ¿Qué hace tambor? Por 4 hay daño Es un ataque al máximo Porque ya lo vas a matar Además es Slowking que es Apecante especial Tienes que aprender de estas cosas Si, pero por 4 ataques Mas un ataque especial Pues igual me parte por la mitad No, porque un ataque especial no No, porque un ataque especial no No, un ataque que me haga eficaz Eso es probable Si metes un ataque de bicho Y tiene por 4 ataque físico ¿El bicho afecta a fantasma? A veneno no lo puede Osea... Ah no, fantasma no A veneno, a veneno A veneno si Bueno, de hecho el bicho me come una mierda Me come el culo Pero si, fantasma Si tiene algun ataque fantasma Que es físico en este juego Cierto Tu hubieras comido una Tremenda porongo Misdreabus Eh... Hostia ese es fantasma Es solo fantasma supongo Si quería meter neutro con todo Le voy a meter un Hoja movida de estas y ya está Fantasma Voy a meter el que más pegue Mega cuerno Paz mental Es una defensa especial Si Y el ataque especial Pero como te ha hecho el gafilado Que es físico Se ha comido tremenda porongo Grimer Que grima Que grima Es por eso Porque era grima Y Mook De mocos No, es kum al revés Grimer es la mujer de Grimer es la mujer de Grimer es la mujer de Igual no se ha entendido Mook Igual no se ha entendido Mook es corrida Si y kum Otra vez Ya está Como, es como Es lo que cuando haces así ¿Así? Mucho cuidado Es Kava Que te puto mueras loco Venga Hasta luego Lo bueno ahora es que no tengo que irme lejos Me he cargado dos hermanos ya eh Y bueno se quiere la cura Y lo de los Pobre madre tío Tampoco le hagas eso ¿Sabes? Hasta luego Cada puta vez que pelee Buenas tardes ¿Qué piso estás? Para saberlo ¿Qué piso estás? Mi zorra Lo digo para saber donde está la cura Ah vale Que vas a la ascensor y tienes la cura Puedes subir un piso simplemente y ver que piso está Casi en el P8 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 es P8 es P8 P8 es P8 es P8 ¡Quinto Dc Y gelo tío Es ÉGELO Chinch received Chinchou desde overwhelming Pero no entero Osea me han takeno�� tun Chinchou no creo tanque Ay mi disculpas ¿Puedo ir a mear sin mutearme? Preferi Si a lo quisieras Empot raro Brus guidance Fians Tu Notes Perdido ¿No? Sí Puedes respirarmente cortada menthe también incluso mientras me hace lo que quieras así pues hacer lo que es normal solamente tengo mister me es psíquico le puedo meter el bicho pero es que es físico lo de bicho pero deberíamos sotearlo me mime o detectado es perfecto puedes acertar me cago un dios te ha fallado voy a ir a curar tardando poco dos peses y con esos dos peses me voy a la camino hasta mañana hasta mañana un placer ojalá está dormido ahora a ver planta anterior que me ofreces buenas tardes yo no sé loco se lo pregunta que me cuentas ese pobre visto ya aquí está ya aquí está ya de hecho es donde acabo de estar no me ha llevado de ese ahí desde aquí no de dónde me ha llevado esto ha salido por el lado de la estos dos están comunicados básicamente no ha salido por la derecha ahí seguro aquí ha estado también juraría si esta planta tiene una puta mierda se ha salido con el científico ese verdad planta 1 nice esta gente no se ha hablado ya no sé si está bloqueado si no si por dentro a la zona socorro no alto no parte del cine rocket yo pensaba lo siento te enseñó el tatorreno Disculpa Vale, vale, es bueno saberlo Imagino que esta señora sigue aquí después de pasarme esta mierda Estoy riendo muy bien Oh no, no, ah perdona No, no, yo estaba pensando en tragos Bueno, sí, muchas gracias Imagino que sigue No tendrá miedo, pero seguirá siendo otro Espero, es que no quiero aprenderlo ahora Pensaba que te iba a contar el chiste del perro No lo creo Oh no, has visto mis tetas? Dice que te dan la MT No que la aprendes Te dan la MT, no me va a dar la MT Te la enseñará una vez y te doy El objeto disco, lanzador, onda truera Claro, claramente The Trown On ¿Aquí ha entrado o no ha entrado? Sí, ha entrado por abajo Ay, de verdad Machop Pokémones No me debería guasotear Como se llamaba la cosa esa que hacías de A ver Que repetías mucho, ¿te acuerdas? No me acuerdo Claro, ostias, Contrabolo es buenísimo Espagueti Míralo Espagueti Es de Adult Swim ¿No te acuerdas de Spagueti? Es de Adult Swim Me acordé Son unos vídeos de puta mierda Es como una especie de señor superhéroe extraño Que es un señor que da asco Es calvo, tiene una cara falsa horrible Y tiene la cara cubierta de grasa de espaguetis Y ya está Apareces y te dice Como en su universo Es como si fuera una persona famosa Tienen un vídeo que está grabando algo con Steven Spielberg Literal ¿Con Steven Spielberg? Steven Spielberg está dirigiendo la película de Spagueti Y Steven Spielberg sale en el puto vídeo Es un pavo que da asco diciendo Spagueti Y ya está, es la hostia Es de los vídeos viejos de Youtube ¡Spagueti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a hacer la data? ¿Se ve? Si, si Pero da actual, eh, falta ¡Te morí! Voy a gritar ¡Muy a gritar! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo está meando ¡Ah! El chorro vale vale Me ha asustado coño Igual le ha pasado algo importante Y la verdad es que era muy importante ¿Qué? En que te ha molido ¡Oh! Ah, pues si le he matado Por el momento ha empezado a bajar muy lento y me ha dado miedo, eh Clefairy Pa'lante A ver, a ver Ha bajado más rápido No me he enterado, que es otro Clefairy Sí Cartropic Parte verde Esta imagen de mono son muy mono Bastante mono, pero lo ves ahí y dices Bastante mono, la verdad, de 1 a 10 12 de mono, ves la carta Pues no está mal, la del magnemite de Tabasco Esta está bien Escribe algo, ¿no? No puedes, o sea, puede dar a alguien Parte verde de un objeto antiguo ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Por qué me encuentro una goma milán tira en el suelo? Voy a cunar, por cierto Buenas tardes Que la gente ha disfrutado bastante De tu contenido Gracias Te tengo que haberme puesto el chat en el móvil Señora Veré un subpistola A ver, empieza Luego me lo pasáis por Twitter a mí O sea, 5 Y lo escucho antes de dormir En bucle En bucle En bucle ¿Cómo puede ser? Hola, amigo Esta puta alerta es rodilloso Pues ya me ha bendecido O ya va ¿Aquí he estado o no? Aquí no he estado Pero ahí que pasa algo Gracias Hostias ¡Ostras! Era con 73 Tu poca puta broma Esto ha reaccionado ¿Qué ensagas con otro nivel? Este es el momento no viene a morirse nunca Caramba ¡Hostia puta! Caramba no Vale, es una mierda Pero es de hielo Bueno, hasta ya, ¿no? Pero yo no es especial Ni jeracross Es físico Ha hecho tambor Ha hecho tambor un jeracross Mátalo, 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 mátalo Joder, chaval Me cago Me cago Como tuviera algo para no morirse Me puto cago encima, ¿eh? Madre de Dios Vale, vale Que 6x4 Pero si tienen alguna cosa de no morirse Me cago encima O sea, no ¡Vengo! Este poca va a ser también de los de historia Yo no me acuerdo como llegabas a río de todo No sé Hay que matar a 4 pocaos especiales por alguna razón También tengo que estar yo Dos tallas Efectivamente Totodile Yes Venga, todo Vale, objetos Vale, vale, vale Ostras Tres ítems Más PP Bueno Ataque X Me imponé a 3 mierdas Cuidado total Vale, cuantos le estamos hoy Bueno Tampoco está un poco Está muy nervioso, ¿eh? Es que me estoy escondiendo Pues se te ve desde la cámara de arriba, tonto Díselo Díselo Más saludos ¿Voy a celebrar la información que me has transmitido tan buena? ¿Quién te va a curar? ¿Qué planta esto? ¡Aaah! La 3 Perfecto, luego seguimos de la 3 Buenas tardes, señora La perspectiva de esa señora es la de la cámara Que la respuesta me hace un niño ¡Ey! 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 Y ya está Para otra cosa La 3 está, ¿vale? Hostia, aquí tendrás que ir a la sátana Y hacer aquello de las flechas Ya lo hice, ya lo hice Era el casero Eso era el casero ¡Ah! Tuve que hacer un tremendo ejercicio mental Es que los putes de antes, ¿eh? Fue, madre mía Los putes de antes, claro Mete 0-7 Desquite Desquite es bueno de tanques, ¿no? Fudiendo lo que te peguen Te pegaba eso No era lucha Es de lucha Que fudiendo lo que te peguen Devolvía 0-7 Mmm 60 de base Te pega más Si... Hostia, pues igual estará bueno para el match Aunque tiene poca velocidad Si es que me va a pegar un bicho Con más velocidad de la mía Pero es que ya he gastado a la otra No es mala Bueno, con un Fuego Fatu encima del otro Si te pega un físico Mmm Tienes asegurado que también quedas más Pero... Vamos, ya le he puesto demolición Así que la primera se queda sin matcha Pero interesante Interesante descubrir el otro P9 ¡Bah! Tengo miedo Eh, pues llegaría al lado Que hay cosas, ¿eh? ¿Qué? Hay cosas, ¿no? Si Descoses ¡Ey! ¿Qué pasa? No me pico, no era el que habéis venido Hace poco, dime qué piso estoy Azumarill 33 No era el que habéis venido para sacarte mi Azumarill No me ha hecho nada especial Maril que me dé miedo como para no sacar la ventanilla El afilado, ¿vale? ¿Por qué todo el mundo tiene el afilado? No lo sé Encanto Jueguemos hoja de ataque, que de puta madre la verdad Bien jugamos 4 Vaya putísima mierda A ver esto Cuanto tal, ¿vale? Correcto Una vez más Máxima opción Vaya piña Deja de darme putas vallas, de verdad Que peseza, tío ¿A qué fruta crees que emula tú la valla piña, Felipe? No lo sé No lo sabes Yo tampoco No lo sé ¿Ciruela? Te he planteado 9 He planteado 8 ¿Puede ser ciruela? Sí ¿Puede ser una opción? Claro Ey Es que duerme muy rápido Estoy corriendo Adiós A ver ¿Tú dónde me llevas? Cuanto 3 Yo me he pegado ya Me he pegado ya Cuanto 3 Cuanto 3 Cuanto 4 Cuanto 4 Pues la llave no puede ser la 10 y abrir No lo sé Creo que me tengo que cargar a los 4 pavos estos No lo sé Con lo que debería pegarme con todos ¿Dónde estará el cuarto es la 10? ¿Dónde estará el cuarto es la 10? Trabajo aquí como científico, y te voy a decir que las puertas están selladas y las salas abri en la llave magnética Yo voy a pegarme con todos y ya está Tú te he pegado ya Nos invaden Ah, pero si me ha mirado antes que me he pegado, ¿no? ¿Qué le pasa a este pavo? Serás uno de los que hablan Ay, pues no lo voy a hacer Claro, es que es tierra 38 38 Ot, ot Yes A lo chispa A lo mejor que tienes llamarada, o sea que tampoco me pongo a otros cojones A donde te llamas no me sea Vale Vale Pineco Yes Yes ¿Quién es tú? Efectivamente soy Yalepo Tiembla ante la mención de mi nombre Pues al 10, yo no sé Voy a probarlo ¿Qué hay que hacer? Nadie sabe qué hay que hacer No te molestes, pero si los de episodos tienen niveles 20 y pico ¿Corsola es rocagua? Claro, esto es Corsola, es el equivalente a los... A la Kazam Hostias, a los Raticates que te estarían sacando A la Kazam Atacante físico Pero Macham no Atacante físico, pero no Tiene un ataque especial de Psíquico El que tengo yo ¿No tienes Mega Cuerno con este? Tengo con Gengar, pero es que como Gengar sé como ataque de... No, con este no Que es nivel 20 y pico, no te preocupes Me preocupo Tranquilo que me preocupo Mota el Excavar con Biel, ahí ya está Que le va a meter físico ahí Bueno, no va a tener paz mental, pero bueno, mételo Tiene ataque de bicho, tiene ataque de bicho a la vez antes Pero era el doble mierda ese No me va a pegar nada de bicho Pero ya está, no cuantos niveles por debajo te lo... Me va a pegar más rápido que yo seguro, pero es que me da... Como tenga ataque de psíquico o lo que sea Podría guansotear a peña No sé que ataque he hecho al botón Igual no... Si lo pasas... Tenaza ¡Ay no! No... 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 No sé que ataque he hecho Que te haya esternado encima Cámaros cojones Me he gastado Me rindo, no, 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 no te rindes Te he matado yo Yo me sé que te he gasto una paja a mí, me cuentas Aquí he estado ya Pokémon desde siempre... Visibilizando a la gente que trabaja ¡OJO! Eso es el rival, eh ¿Voy a curar? Sabemos en qué plantas estamos implantados Es tu niet Es mi niet Es verdad Que tiene el Gengar Que tiene el Gengar con 10 menos de vida, el Meganium Joder, es que este pavo le voy a reventar la puta cara Pero cuando sea el momento El momento no era todavía Las cosas como son Tú aquí no pienses nada, pero yo estoy muy investe de mis muñecos, tío Yo también Te llevo viviendo todos los días Eso es cierto Te dicen que tiene un bicho al 40, eh Estoy al 30 y muchos, yo creo que le gano ¿Me subo más? Que no me merece subirme más, subir me manda un poco de pereza No te suban más porque luego es que el gimnasio... 38, 37, he subido hasta el 38 y no va O al 39 Subo al 39, lo dejo al 39 No vas a subir... O sea, pensad... El rival ya es casi al final, ¿verdad? Sí, no pego con casi todos Por eso te digo Creo que tendrás contra... Luego está Giovanni Sí, pero me quedan 5 peleas Es muy difícil que me suban muchos bichos Y tengo de margen hasta 43 para los dos gimnasios No soy de 39 Para ir a la ciudad fucsia tienes que ir con lo de las bicis No, bueno Y hay un montón de ciclistas que quieren pelear, si no me equivoco Vamos, también tengo muñecos de margen O sea, puedo sacar carnaza y ya está, si me paso de niveles También Aunque estos son, más o menos, la carnaza, pero... Es decir, tengo por ahí a Josefina y alguno más Hostia, vamos, es que yo creo que 39 va a quedar justo, pero ven Lo que pasa es que le falta ataque, pero sí, se pueden sacar Tienes por ahí un poquito de banquillo del banquillo El rival está manteniendo el inicial y todo, supongo Sí, supongo Que se pilla él Yo creo que no, ¿no? Sí, yo imagino que sí, el maldito del inicial No me acuerdo cuál era Y yo, Bulbasaur Es verdad, tú Pero no era un Bulbasaur real No, no, era un Bulbasaur No, era un Bulbasaur, era un Bulbasaur Me salieron para elegir Iglybooth, creo Bulbasaur y... Sí, pero cuando escogí un Bulbasaur no puso otro nombre, ¿de acuerdo? Que pasó algo así No, no, era Bulbasaur No, pero la cosa es que te ponía Squirtle O sea, te ponía Charmander Squirtle, Bulbasaur Y entonces era Squirtle, pero era un Bulbasaur Y el Bulbasaur era el suyo El Bulbasaur era el Arbitar El Arbitar Es random Dicen No mantiene el Pokémon Yo creo que... ¿Qué dices? Yo creo que no lo mantiene Eso no me gusta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué hay que aprender? No sabes... ¡Psíquico! ¡Gengar psíquico, tú! Ahora ya es un Pokémon Ahora tenemos un Pokémon de verdad, ¿eh? Sí, sí Tenemos un muñeco de verdad, tú Bastante rico, ¿eh? Bastante rico esto, tú Tira el... Poca puta broma El doble rayo, yo creo, ¿no? El doble rayo, yo creo, ¿no? Doble rayo fuera, tío ¿80 psíquico de área? 90, uff Doble rayo fuera, tienes megador ¡Puca rico, loco! Nada, nada, esto... Double rayo, ¿eh? Pues tenemos un putísimo camión de repente, tú Tenemos un putísimo monstruo de repente, ¿eh? Y encima... Alberter lo hiere Además, Alberter lo hiere Pienes algo, ¿eh? Alberter lo hiere Ojalá aprendiera psíquico de Alcazán Pero bueno, Alcazán tiene buen ataque No es psíquico, pero... Está bien Es que psíquico es el mejor Me cago en Dios Te va a volver a caer fuera, tío Pues ha merecido la pena subir al 39, la verdad No sé que me parará la pelea mientras te pago, pero... Ya ¿Era aquí? Sí 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 ¿Eh? ¿Y qué pasa? Tu niet ¿Qué te pasó, Ojelepo? ¿Qué te retrasó? Al nacer, tranquilo A mí no sé, pero hacía el que tus padres sean hermanos, tonto de los putísimos cojones Sabía que decirte... No sé qué cosas... Team Rocket... Te retrasó... Importante... Azafrán... ¿Qué te cae en la puta boca? Venga, venga... Sin... Sin... Turbo, ¿eh? Esta pelea que hay que disflogar Tillery Vale 37 Cuidado ¿Puedo guardar en combate? Imagino que no Sí Sí, con el programa sí, pero ¿qué vas a...? Pero... Sería literalmente chitear A ver, debería sacar... No... No... Voy a sacar a Clover Vale, sí, sí Ya, pero si guarda no podrá volver a cargar una partida ahí en ningún momento Ah, bueno, claro No voy a sacar a Gengar, salvo que sea durante pelea O sea, entre peleas No quiero sacarlo entre veces que banquea algo Pues golpe la buena para sacarle, la verdad Porque no lo hace mierda Está lloviendo, los atacas de... Ufff Voy a sacar a Gengar que no le pega nada y ya está Confundido Ah, pues no No me va a matar Ni de puta coña Venga, estábamos Sí, a ver, tenía que pasar por dos RNGs y hacerte crítico O sea, digo... Bueno, estos son... Uno de los dos RNGs ¿Qué hay que sacar a Gengar entre medias? A ver Nido King ¿Y el Lano? ¿Es tierra veneno? ¿O es solo veneno? Es tierra veneno. Con un psiquico lo guansos yo seguro Con un psiquico lo puto estalle Tierra veneno Tierra veneno ¿Y es físico? Me da igual lo que sea Lo puto estalle Yo le digo por tus defensas Porque si te hace un ataque fantasma El tema es que si te hace un ataque fantasma Si tienes terremoto por lo que sea Si te hace un ataque de tierra me va a aguantar a mi también No sé cuánta defensa tiene Creo que lo puto estalle Me da igual O sea, te voy a tener más velocidad y te voy a tener ataque suficiente Es un psiquico de un Gengar al 39 Yo creo que lo mando Y de lo cañón pega más fuerte Pero si Hostia, claro Y de lo cañón pega más fuerte Pero tendrás luego un turno Sí, pero puede fallar Pero tienes un turno fuera luego Y tiene un poco de chance de fallar 38 este Es decir, lo que tiene que ser el ataque último siempre No puedo jugármelo Se acaba de aprender ese equipo Está deseando usarlo, tío No lo ha matado No lo ha matado de una 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 El hijo de puta de mierda Pero tío Además que lo he caleado Lo he caleado Bueno La parte buena es que tenemos todavía en el Akazam Me cago en su puta madre Y acaba de aprender Sí ¿Cuál es la probabilidad de esto, tío? Puto random loke de mierda Me sale un Nidoking con terremoto Lo cual quiere decir Que si me sale un Nidoking con macho Ya puedo taparlo Porque un Nidoking con terremoto Poca puta broma Sí, piedra Piedra lunar también, eh ¿Necesita piel del Nidoking? ¿En serio? ¿Pero por qué necesita piel del Nidoking? ¿Estás de coña? Pero olvídate Pues esto es una putada, eh Nada, pues nada Se ha muerto ¿Qué le vamos a hacer? Rápido Necesitas uno Necesitas dos Va a curar Va a curar casi el último Va a curarse ¿Puedes parar, por favor? Vale, vale ¿Absolver agua? Nooo Que soy gilipollas Que soy gilipollas No puede ser Tú, pero que este bicho es Cristo A ver Tranquilidad De hecho, que no lo puede hacer es el turbo, gilipollas Tranquilidad Tranquilidad ¿Qué tienes más? Te puedo meter a excavar No, es tierra y veneno De nada, pero... No, el terremoto te hace daño mientras estabas abajo, eh Uy, de verdad Fue a traerse con un volador y ya está Solamente va a hacer terremotos ¿No tiene el levitar? El matchup El matchup El matchup levita, es verdad Pero solamente mete toda la lucha y... Pero es de censo físico también, eh Y resiste por... Resiste por... Veneno Tierra es un luto contra tierra, ya, pero del excavar... Bueno, le puedo meter un... Le puedo meter un quiamar, bro Y a tomar por cura, yo no sé O matarlo, pero... ¿Es roca? Ah, no, es veneno No, no resiste la lucha ¿Veneno resiste la lucha? What? Toma Me evitando, tonto Pero tío, pero tío, pero que ha sido esto Me aprende psíquico y automáticamente me sale un nidoquín con terremoto Vete a tomar por el putísimo Jete Joder, pues mucho cuidado con los nidoquines desde aquí ¿Eso es que no te puedes escapar? No sé, no sé qué es esta mierda ¿Por qué me lanza testículos? ¿Qué está pasando? Venga, pa' vida Bueno, acertado Joder, loco Esperamos, nidoquín con absorber de agua Y con terremoto Estaba lloviendo y además era en plan, vale, pegas con agua más Sí, 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 no le cura un montón La segunda, o sea, ha sido por prisa Bueno, pues layout, ¿no? Se ha muerto ventanilla Sí, hay que cambiar Esperamos la final de la pelea Esperamos porque igual palma alguien más O sea, con calma Esto no existe, pero vamos, le pegará bien de todas formas Vale, ya muere Voy a curar y ya está Que se muera del quemador Vamos a muerto Hijo de puta Qué puto asco, de verdad Un nidoquín con terremoto Es que además lo he dicho Como tenga terremoto Y se ha aguantado el puto psíquico Se ha quedado uno de vida Qué puto asco, tío Es que claro, con la debilidad es asco jugárselo mucho Pero es que... Qué putada Chicorita, vete a tomar por el putísimo Jete Tienes el fuego con el... Bueno O sea, al final era esto Si pasaba algo así, era putada El Alakazam tiene mejores pasivas A ver, es lo que hay Alakazam tiene pasiva cojonuda Tiene mejores... Tiene mejor naturaleza Tiene mejores ataques Siempre queda la posibilidad Entonces... El Alakazam lo hemos guardado Porque podía pasar esto Se ha muerto originalmente Guadalajara, eh Ya es verdad, tío Ya también está No le pega mierda Se está quemando otro más Pues bueno... Todo el mundo se quema, tío Mira que está lloviendo, además Muk Esa era la inicial Eh... No tienes nada tierra Con biela Tengo terremoto Pero como tenga veneno te revienta Ya es la cosa Pero vamos, me voy a comer dos bichos seguidos con ataques de tipo Busca En un puto random locker Espérate, a ver, qué más tienes contra... Qué más tienes contra veneno Nada Que no me está ficando Vale, pero es que un ataque de veneno Uno Te va a reventar a biela Porque es físico y Muk es físico Y si no me equivoco Veneno es físico en esta agenda Sí, veneno es físico Pues a cara a Luis y meterle estallidos Que es neutro Sí que no tengo nada Es que tampoco pega mucho tal Sí que no tengo nada No Tenía, tenía psíquico Era un ataque contra muco Luis es bueno contra veneno Porque lo resiste ¿No? Sí, pero que no tiene por qué tener veneno Es la cosa O sea, solamente me jode Es que es mucho más probable que no tenga veneno Al que tenga veneno Ya No lo voy a guansotear con terremoto De todas formas Voy a ir a pegar una puta mierda Esa cara a Luis ¿Con terremoto? Y le meto estallido Y le meto doble... No, es que doble patada lo resiste también Solo tengo un ataque de doble patada para él ¿Le meto vuelo? Si me voy a tomar por culo O le meto llamarada con carburante y sigo Carburante es muy tanque Me he quedado con carburante Con tarburante ¿Tarburante? Tarburante Es muy tanque No es el starter, el starter 35 Pues que tiene el 40 entonces Puño sombra, vuelo, gracia extrema Vuelo, vuelo por star Vuelo tiene star Es más atacante Le da patada Lucha, perfecto Sí, es volador normal, eh O sea, tampoco es tan perfecto Ah, bueno, a ver, bueno, pero Soy más rápido que él al menos Hostia puta Hostia puta No le hago nada Eh, pues que pega más nocturl especial o... Ah, mira, a patada es normal la pone esta Saque la ducha Es normal y te va a pe... Me va a bajar la defensa, no quiero... ¿Y quemarlo? Si, pero si no lo quemo Nada, si, es que además el... Ay, la verdad que pesado eres loco Además el macho me está low Te meto un estallido y luego cambio otra vez Eh, no, no, pero es fuego que pegas menos por la lluvia ¿No tienes así? El fuego es más débil ahora, eso entiendo yo ¿Qué hace deslumbrar? Es que creo que lo de los climas lo que hace es potenciar cosas, no debilizar las cosas No No creo eh Me va a quitar por la lluvia y me cago en su puta madre Bueno, pues cambiamos esta vez, deslumbrar y paralizar ¿Deslumbrar qué hace? Para alizar Esto vendría mal Vuelvo a cambiar y ya está, que no pasa nada Ya no tiene lo de la bajada de defensa Hemos perdido un turno en quitar la bajada de defensa Ya, pero es un mega patada gratis ahora, si lo da Sí, pero no tiene lo de la bajada de defensa Ostias Es esta mierda Te baja la mitad de la vida, tengas la que tengas Let's fucking it Hostia puta, chaval Nooo Con mega patada te va a matar eh, yo creo Espérate Que tendrá ataque ese bicho Antes no me ha pegado tanto como me ha matado, me ha pegado por un poco Con la mierda del diente sí que me puede matar No, no, con un diente no mata nunca Pues entonces no me va a matar, que antes me ha pegado me ha matado y no me ha pegado tanto ¿Seguro? Sí Me ha pegado más de lo que yo recordaba eh ¿Cuánto dura la puta lluvia de mierda, tío? Ay, de verdad que angustia Luis Salva el día otra vez ¿Puede dejar de llover ya, por favor? Vale Sigue lloviendo, que no puedo pegarle a este señor entonces Le voy a intentar paralizar Aunque vaya a fallar, pero vamos Vale, bien ¿La lluvia es infinita o qué pasa? Sí, depende de quién la... Si la pasiva de la lluvia le ha metido algo como Kyogre, será infinita Porque no es un danza de lluvia, le ha metido de pasiva un Pokémon Probablemente sea la pasiva de uno de esos que es infinita Mas sí que hace daño esto No sé ni que hace ese ataque, la verdad Lo puedes mirar eh, lo que hacen los ataques Le puedo meter doble patada, que es poco eficaz Le puedo meter estallido, que mete la mitad porque estamos en lluvia En esta gente el clima no se quita Ah, pues ya está Suerte Vamos a tomar por culo, no sé, quiero decir, no tengo otra cosa que hacer Te pegas la mitad, no sé si... Suena tres cojones, tengo que pegarle, sabes, que no me queda otra Pero con doble patada no pegarías más porque estemos atacante físico Es poco eficaz Ya, pero también lo es este por la lluvia Ya lo sé Con doble patada no pegarás más porque tú eres atacante físico Te ha quitado menos de la mitad Si, te ha quitado menos de la mitad, pero... Aguantas otra Si, sin crítico Confiamos Tampoco quito una puta mierda Bueno, el segundo parece que ha quitado más que el primero Hay que sacar a biela Oye, super diente, bueno, bien No mata, hemos dicho No, esto no mata, no mata Super diente es lo mejor para capturar Por cosas como esta Joder, tremenda puta pelea con el rival, chaval Pero es que ha sido lo del... Nidoquim no tiene puto nombre Bueno, entonces hemos dicho He comido unas slow roleadas en esta puta partida Suponemos que no tiene ataque de... Tienes que curar, eh Yo creo que tienes que gastar máximo poción Sí, pero en quien también Es que bueno, es que no Porque te hace otro super diente y te baja a la mitad Es que... Tengo que quitarme este bicho de encima una puta vez Mira, si eres más rápido y ya está Sí, espérate, te queda el último Sí, te queda el último Te queda el... Ahora se paraliza, ¿no? Ahora, tócate los cojones No se puede haber paralizado antes del super diente Hasta luego Hay crítico Crítico que te ha tomado por culo Un poquito tarde, eh Joder, tío, putos pantalones De los cojones A ver que te vas a quedar Sakel Sakel Roca agua Sakel tenía la de contoneo, eh Es roca bicho Le voy a meter excavar Le voy a meter curar a biela Y me lo cago con biela Le voy a meter excavar o no No, le voy a meter... Tengo... Le meto un montonazo de tal Voy a curar a biela y le mato con biela ¿No tienes más chancón con demolición? Pero que me suena tres cojones Lo digo porque este está muy low No sé si es más rápido Bicho resiste a lucha, le meto normal No lo voy a matar de una Ah, bicho resiste a lucha Sí, es muy tarde que se saque No pega nada, es lo bueno Pero me voy a curar con cualquier puta cosa Sí, no pega nada Pero como tengo un ataque fuerte Te mata Pues voy a curar este turno No me va a guansotear después No Y luego lo mato a rayos burbuja y ya está Supongo Bicho resiste a tierra Me mata con rayos burbuja Es burbuja que está lloviendo Y que la pasiva hace que pegue más de agua Y tiene un objeto para pegar más de agua Que este muñeco es un vaporeon disfrazado La planta esa de mierda me encontré la raíz Que me dio el no sé quién coño El habana Yo no sé Yo intentaría evitar la máxima poción Yo no la echaría tampoco, eh Guapo, es que 200 pes es lo mismo que usar la máxima al fin y al cabo, eh Sí, pero es que no tengo pociones normales Bueno, que tengo para curar La máxima, la raíz O sea, las vayas curar una puta mierda, no me sirven No, 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 las vayas, olvídate La puta, que no tengo más O sea, que tengo que curarlo, que ya está, se acabó Se te va la pasiva si lo curas, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Qué pasiva son? Bueno, pues que pierda la pasiva No quiero que se muera, loco Que me importa, pero es mierda la pasiva Tiene un objeto también y está lloviendo Mira igual, que vale, lo voy a curar Yo curaría, sí La puta raíz Toma, cuate esta mierda, campeón Ostras, es que está todo el equipo en la mierda Si, si, que no Va a champer al único que aquí No pega nada Eso por si acaso Es que no, no quiero ni jugar Me ha asustado, me ha asustado Con ese ataque yo también Es que además lo he caleado, lo he dicho tío El puto Nidoking con terremoto ¿Cómo puede ser tan cabrón el juego a veces? Vale, si se muere, ya está Vale, si se muere, ya está Y aquí ya está superado esto Bueno, al menos Su starter es el saquel al final En cada pelea van cambiando Tiene cura lluvia Se cura con la lluvia Para la pasiva para esto Buen set Joder, chaval Si te vuelves a pelar contra el rival Piensa que va a tener No, no va a cambiar Creo que no Que cambia Pero si tenía el mug de antes, no? No lo sé, yo creo que cada vez cambia No tenía el mug El starter primero lo ha cambiado al menos Por un puto saquel A ver, si este es su Pidgeot No lo va a cambiar Yo que sé, no sé No sé qué está pasando Que estoy triste Que se ha muerto ventanilla Callaros un momento, coño Le hay que llorarle Te voy a tomar por culo Puto su normal de mierda Que te calles, imbécil A curarnos Como acerco yo a nadie más ahora mismo Pero vamos Que se ha muerto ventanilla, loco Bueno, piensa que al menos ha sido el encargado Bueno, me tengo que pirar de aquí Porque no puedo curarme con ventanilla en el equipo, no? Si, pero no lo uses Simplemente lo tienes pero no lo usas Claro, y vente a cambiar Ya está Ah, bueno, si quieres cambiarlo para Giovanni en verdad no es malo Y hay que dejarle descansar con... Como está En la putísima muera O sea, que no se puede dejar ahí Está en la tumba Con cien de vida, no? Ventanilla está muñeco Y ya está Hay que enfrentarse a la dura normalidad en la que vivimos Ah, hostias Ahora te dan un Pokémon Que te dan el Lapras ahora, técnicamente Ventanilla con su putísimo ataque ¿A qué nivel le dan el Lapras? Bueno, no Con su putísimo ataque especial Le ha metido un Psíquico a un puto Nidoquil No la matáis Tienes que ir con un hueco en el equipo, eh Me cago en Cristo ¿Hace falta un hueco para el equipo del Oeste? Claro No, si no lo manda el PC Pues al PC ¿Lo manda el PC? ¿O no te dice aquello de no tienes hueco? Todo lo que te dan va al PC, creo Ventanilla ha muerto, sí, Silithur Me he encontrado, Silithur Me tenía prendido al 39 Psíquico Me he encontrado el adversario Tenía un Nidoquil He dicho, ya verás cuando tenía telemoto No sé qué Me he metido Psíquico Se ha quedado a uno debido al Nidoquil Y el Nidoquil no me ha metido telemoto Y me lo hago ensoteado Y ya está ¿Es esto lo que siente Fola Gord, tío? Por culazola Estoy muy triste No quiero pensar en nadie Fola cabrón De una ventanilla, Fola Te odio Han caído los cuantos ya, tú Esos son los del terrior Sí, pero importantes ¿Qué muñeco se mete para suplir? ¿Sanlash o guiardos? Solo tiene puño y hielo Solo tiene puño y hielo A ver, puño y hielo es bueno O el otro coño Es que tampoco es que era bueno este ¿El Starler te hubiera venido bien este combate o no? Ya pone el guiardos Que al menos tiene puño y hielo Y tiene stats para aguantar lo que le pongan delante Y ya está O sea, es un puto monstruo Aunque sea una mierda Aunque sea hijo de hermano Es un puto monstruo Tío, tenía Psíquico Solo cambia al guiardos Lo bueno es que si me sale otra vez otro Gasly Y puedo pillarlo Pues sé que va a prender Psíquico Que es una cosa bastante lejos A ver como es el PSD ¿Cómo se llama? El guiardos El guiardos Guiardos Eh, caballos Ah, caballos A ver, al 39 el guiardos Ha curado a todos Bastante easy to do Se lo han currado muchísimo Si se está ordenadito Yo ya lo he desordenado Claro Pero estaba Muy bien, eh Sí, sí Estaba bien claro Se nos ha muerto ventanilla, loco Eso es triste, tío Putos Mierda de los cojones Puto Team Rocket de mierda Putos terroristas Malditos catalanes Gasta, no pasa nada Gasta, no pasa nada Gasta, no pasa nada Puedes ir a por la lavanda y liberarlos Eh, hostias, sí Al final, al final, eh Al final del todo El último día nos vamos a por la lavanda Y los liberamos allí Hostias ¿He curado? Sí he curado He curado Buena pregunta, pero sí he curado Hablo con Luis La clásica Tenemos... El yarado solamente tenía puño Ya lo hemos dicho, ¿no? Es que es una pedazo de mierda Tío, es que en verdad Tener el Skyplume Skyplume se llamaba No digo para ahora mismo Pero abrir con ese no es mala, precisamente Ya, pero... A ver, el yarado solamente por las stats que tiene Si... Si lo puedo meter en un sitio En plan, dejarlo ahí delante de la gente Y... Empezar a meter reducciones Y ya está Hostia, ¿qué hay reducciones? Pues loco Sí, meto cinco reducciones Las que sean Y me dedico a meter puño con todo el mundo Y ya está, me da igual O sea, me vale Vuestro mensaje político Es un día complicado, eh Para ese mensaje Este pago es el del Lapras Sí ¿Habéis salvarnos? Pues gracias Vete a este Pokémon para habernos salvado Bueno, a ver... Vete a tomar por culo Tremendo Vete a la putísima mierda, loco Gran Toro ¿El Toro es de los coches? Esa mierda te ha andado Hay una cosa en los coches que se llama Toro No, pero hay una cosa que se llama Vaca Que va encima de Vaca Para dejar la bici Vaca ¿No va con B? Pero es Vaca con B Calla ¿Por qué he puesto Vaca con V? ¿Sois un normal? Sí No, pero es Vaca con V ¿No? ¿Es con B? ¿Es con B? Lo primero que te enseñan de… Vaca De las V si ves Es Vaca Lo siento mucho por los coches Vaca mitai Por encima de mi puto cadáver voy a escribir Vaca con Vaca Madre mía ¿Vas a dar el cojón? Eso no está igualado Ya Me han dado unas putas mierdas Es muy inteligente El Carlin no sé de los cojones Vete a tomar por culo Un momento 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 Es especial Es especial Es especial Los dos Que tiene Es un ataque especial Pero que Sigue siendo Un bicho bastante híbrido de mierda Estamos a la tercera Aquí los especiales físicos No depende de De ataque Sino del tipo Los placas eléctricos Es especial Es un poco una caca ¿Pero entonces? Me está diciendo Va a estar en el cementerio este tú Espérate ¿Qué? Porque estoy en el cementerio El último que he movido Tú sal de ahí loco Sal de ahí Grambul está El primero Ey, ¿qué pasa? Datos ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Cambio electricidad en PS Absorbo electricidad Una puta mierda Vale No, todo rayo le cura Si, pero ¿quién le va a pegar rayo a este bicho? Bueno tío, no que se Hypnosis Desquite Esto puede one-sotear peño Esto puede one-sotear y con stab Y Grambul cuando aprende cosas Porque es que tiene al menos un par de ataques que son decentes Y lo de hipnosis yo que sé En tema stats no se va a comparar a diarados creo Pero... Ya, te va a ser una puta mierda Pero... Cuarenta y tres ¿No? Cuarenta y nueve Treinta y ocho Treinta y ocho Lo puedo subir al treinta y nueve y aprende dos cosas Vamos a ver las dos cosas que aprende Que se aprende cosas buenas No se, pero doble filo... Tiene muy buen stab Le metes la proteína de ataco Si le puede agravesar a alguien No se, no se lo que haré en el futuro Si no se lo que voy a hacer hoy tío Ya veremos lo que pasa dentro de un puto más Tengo intención de jugarme todos los juegos que no he jugado Que son este y unos cuantos más Pero tengo intención de hacer eso desde hace cincuenta años y no lo he hecho Pero todos los Pokémon que no he jugado todos Todos Los juegos que no he jugado O sea, he jugado hasta el oro Ah, pero ya que hablabas de todos los juegos Del mundo Claro Los Pokémon, los Pokémon Eso lo he dicho muchas veces El mundo de Pokémon me gusta Y tenéis el rollo ese nostálgico que joder Ya tío, cuando juegas el blanco negro veas Conversión, coño es esto Que es esa puta mierda Me suena que cambia... Convierte cosas No Es probable, es una buena lectura la que has hecho Sí Te meto de tu tiempo por el otro ataque que tengas Bueno ¿Pero lo hace aleatorio? Es más fuerte si no se aprecia al entrenador No es malo sacar este muñeco No, frustración quítalo Sacar este muñeco Que me saquen... En plan saco esto contra alguien No lo abro con esto Que me saquen uno de lucha Y me hacen... Me convierto en psíquico 39-30 39-30 Como es el layout 32-3 Es la jus 38-38 Finta Siniestro es especial Frustración no está decente Precisamente cuando muere un Pokémon Es cuando menos te va a querer Por lo tanto no te interesa Acerca al enemigo para que el golpe no falle ¿Qué? Potencia 60, pega siempre Y ya está La frase acerca al enemigo para que el golpe no falle Porque como no tiene precisión Pues el golpe no va a fallar nunca Porque acerca al enemigo Para que el golpe no falle Me parece que está haciéndome como No sé Es muy rara esa frase Por esta puta mierda Bueno, es que se va al puto banquillo Y tiene tantalos y ya está Que ya ha hecho Juan del Este Y nadie que no me da lo mismo A ver Pero que no te metió al Gran Bull este No, no, no Que es que el Gran Bull se va a la bolsa Guapísimo el Lapras La verdad Me ha rentado Me ha gustado Hasta guapo el Lapras Las cosas como son A ver si meterte por ahí Que ha pasado malguén Ah Porque quieres poner el Pokémon pequeñito en el corazón Nada, pero es que los que han caído han caído Si es que tampoco Su ausencia se nota Tú miras ahí el line-up Ves que no está en un sitio ni en otro Y dices Duele Ya Duele Duele No lo parabas Ya, pero ¿Cómo lo parabas? Con Machampo Bufato Es que además no podía pegarle agua tampoco Si ha empezado a curarse el hijo de puta No podía pegarle agua No podía pegarle agua al cabrón, tío Que asco De dejarlo en PS Creo que ha ayudado mucho Sí, te lo ha quitado la vida, gilipollas Puto Silly Se te ha quitado la de Estudio en 13, ¿no? Sí Sí, 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 tenías 14 El silicio, cabrón Me engañas El silicio este es que tiene envidia de tu equipo Es un liante Ha visto mi Tu line-up Mi line-up Y lo que falla en él Mi línea arriba Y claro Ha visto la ausencia de Gengar en mi line-up Pero he dicho Joder, qué equipazo teniste, tío A ver Supongo que tengo que pegar con Con el Geovas aquí, ¿no? Va a tener más nivel que yo Va a estar a 39 O sea, va a estar a 40 O algo así Eh, no lo sé Pero imagino que si Planear que hagas esto Creo que veo un poquito justo de nivel Planear que hagas esto antes de Azafrán Si estará alrededor de ese nivel Pero tú piensa que es eso Después de Gimnasio de Azafrán Tienes que ir por todo el laberinto De Teleports Y vas a pelear seguro Y tienes que también acabar No subiendo O sea, es que es un poco jodido Este... No, pero tengo... Eh, no me he entrado Yo tampoco ¿Qué? Wolves o la verdad Buena Buena, buenísimo Lo puedo mirar ahí con el delay del streaming justo Buena Eh, fallao Buena Buena Bien, Blanc Te mato Un llanto falso Ha perdido un poco de vida Luis A curarnos O sea, venimos Venimos de enterrar A nuestro putísimo hermano No se puede aquí Se ha muerto Ventanilla, tío Es que me cago en Dios Que era de Guadalajara Ya veréis Ya veréis cuando se mete en el gimnasio Azafrán Y a cada pelea Tenga que volver a curar Ahí sí que te vas a reír Me puedo saltar todas las peleas De todos los gimnasios Bueno, de muchos gimnasios, ¿no? De Azafrán no dudo ¿Cuál es? ¿El de los teletransportes constantes? ¿Que no se pueden saltar todas? No sé No estaba No era que estaba Como dos y dos Las esquinas siempre Bueno, claro Si vas de arriba a abajo Pero puedes entrar acá abajo Hasta que llegues No vas A ver Imagino que están vinculados De alguna forma Si o llegas O hay dos loops separados Deberías poder llegar, ¿no? No Yo no creo que solo llegues Yendo arriba o abajo Yo no creo que haya dos loops separados Yo no puedes llegar, sí Deberías llegar hasta que llegues Yo creo que llegas seguro ¿Se puede? Ah, pues ya está Bueno, creo que se giran, ¿eh? Pero si Ah, no Si se giran ya da igual, claro Porque entonces siempre puedes Esperar a que se gire No lo ves No lo ves Como era, me acuerdo De como era visualmente Sí, sí, sí No tiene razón Tiene razón Es un poco coñazo Pero bueno Lo que se tarde Igual hay que hacer 50 putos saltos Pero o sea Bueno, con el turbo Tampoco sabes los caminos Con los que vas a hacer Los de todas formas O sea A ti me queda un objeto bueno Aquí al menos para Pues tampoco he sacado Ningún objeto bueno Aquí saco un muñeco de mierda Bueno, una máxima poción Tengo que llegar a eso Máxima poción Ha sido muy worth Es que saca objetos de mierda ¿Qué nivel tenía este pavo? O sea ¿Le gano al 39? Busca, buscas Giovanni Sí, FSA Te lo busco yo Sí, para que luego Te digan cosas diferentes Y te enfades 41 Me subo al 40 39, 41, 51 Espérate Espérate Pokémon punto De esto punto Es autos De acento y objeto What? Giovanni Apariciones Sprites Equipo Bajo el casino En Silph S.A. 37, 37, 35, 41 Bueno, los voy a subir al 40 Pero tiene solo 4 Acabo de perder la ventanilla Me mola lo de ir así y tal Pero no quiero tener dos niveles menos Niterino, Raidon, Kangaskhan Y dos es con un minuto 41 O sea Venadoras, Luis Uuuu Tiene alguno Tiene alguno Tiene un momento de deslumbrar No, esto que coño era Más sigue No sé Esto no te cunda No sé que se haga una paz mental Y cosas de esas ¿Danza Dragón está en esta gen? Eh, creo que sí Y como se llama la otra Que te duplicaba el ataque Que no te da velocidad Eh, ¿Danza Espada? Danza Espada Venganza En el último gimnasio Que será después de Koga, supongo Después de Koga es el último gimnasio No, queda Blaine Blaine es el del fuego Y el último último gimnasio está al 50 Vale Mmm Me ha ido una hora Y todavía siguen Levantando poques A ver, no Eso es erróneo Puto vengar loco Explosión Coño es esta mierda Eh, no, no Esto es un loque Esto es un loque, amigo ¿Qué haces? ¿Cómo que qué va a ser esto? ¿Por qué no aprendes Una taquilla en esa basura? Es que me cago en tu puta madre De caballos, compañero En el torneo te puedes servir Yo creo Sí, sí Pero ya Bueno No Bueno, pues buen ataque La verdad Bien aprendido A ver Con eso matas a cualquiera Pero Ey, ¿Qué pasa? Pasa lo que pasa Nada, no Que sacas Cero turbos Ya, ya Tranquilidad Lady Basura Vale Tienes su foco Le meto Es volador, bicho O sea, estallido ¿Qué quieres hacer? Sacar volador Por cuatro el volador Y a este no me lo he matado Ni de coña ¿Pero tienes el foco con este? Sí, pero solamente le meto por dos Este le meto por cuatro Es que ahora te comes un psíquico Yo no lo sé, pero no sé Es que bicho es muy puto tanque Y le meto por cuatro, tío Venga, gotar Ouch El brazo de cenar ¿Pero qué tipo es? ¿Bicho o qué? Bicho volador O sea, bicho volador Sí Pero volador no mete volador Ah, no, porque está pensando en roca Bueno, me da igual Que le pego Es que este es mucho más tanque Que me da igual Está pasando en roca Fallo mío Ya, es por dos, por dos Tranquilidad Tranquilidad O sea, sé que doy un por cuatro Pero en mi cabeza se me ha ido la puta olla Lo mato con esto Lo decía extrema Y te aseguras que era el primero Bueno, también, sí Creo que no sé si le meto a dos Creo que sí A ver Este es normal volador Sí Pues tienes stab Vamos, temprimo Este bicho es muy tanque Es muy safe Sacarlo Para cualquier cosa Tirafarig Normal y ya está Normal y psíquico Bicho Venga, toniá Pero este tío tiene buena sombra, ¿no? ¿Bola sombra? Este tiene ataque fantasma Este tiene ataque fantasma Me lo va a pegar muy poco Por cuatro lucha ¿Por cuatro lucha? ¿De qué? No, no Lucha le mete neutro Sigueico resiste lucha Sigueico pega lucha Exacto Yo me tengo que afitar Hostia, está la polla Es del bigote Me está haciendo Todas cosquillas, coño Me tengo que recortar 35 Uh Vale No voy a pegarme mucho Soy muy tanque Bueno, este tampoco Es atalante especial Creo Sí Sí Es especial Gira Fálico Ah, psíquico Coño, que es normal Somos gilipollas Todos o qué pasa Me cago en Dios Cago en la mala Ay Ay, ay Cámbialo Ah, no Tiene la valla De despertarse Tiene la valla De despertarse, ¿no? Sí, pero que da igual Que le va a cambiar Vale, no me pega Bueno, eso Macho estallido Con lo que no quiero sacar A Luis Sí Si te pega algo potente Contra este No va a ser Con stab Así que Lo matas de una ¿Qué tienes? Hielo Tengo un puño hielo Y si no Pues me quedo sin él Y ya está O sea, cuando lo duerma Lo capo y fuera Bueno, a ver ¿Neutro? ¿Neutro? No Agua volador Ah, claro Me estaba asustando Porque por un momento En mi cabeza Era dragón volador Claro, para Uff He dicho Ya está Tienes vallas Para despertar, ¿eh? Tengo la poca flauta Aguantame Esto va a traer unas flautas Es muy tanque Debería aguantarlo Esta puta mierda ¿Está bien? Te muda tanto Te mazo Te mazo Te mazo Para que no lo uses nunca Y así Para que no lo abuses Y no abuses de ella Estas luchas, ¿no? Sí, pero como eres volador Sí, pero me pego una puta No, pero también eres Ah, no, coño Es agua Sí, sí, sí Lo mato, entiendo Sí, sí, sí Vale, tranquilidad Manopa Tenía ataques de mierda Tenía malicioso Sí, pero si tiene alguna cosa rara No creo que tenga nada eléctrico Le voy a meter puñollero Que le meto muy eficacia Y ya está No tengo Podría sacarme gaño Ni meterle agua Que tengo la asta De pegar más Pero No creo que me guay Es que el Yardos Tiene mucha vida Es muy tanque Es muy tocho Yardos No creo que me guay Solo te matará con Así si el bicho de nivel alto Igual lo liamos No tiene nada eléctrico, ¿no? No debería tener ataques eléctricos Pero si los tiene Pues me puto destruye Digo, como habíamos pelado Con algún Marwak Por si tenía ataques eléctricos No, yo que recuerdo No, malicioso, ¿vale? Pues ya está Tenía estas putas las ruedas Pues ahora Igual luego más adelante Prende uno Es que es la cosa Sí, pero ahora Hay que sacar al Yardos Pero A ver que saca El último Que será el del nivel 41 Flareon Pues ya está Ah, no Es que este tiene ni bien Tenerlo Flareon es especial Seguro Está baja la defensa física Fuego es especial No, Flareon Flareon es atacante físico Pero tampoco va a pegar tanto ¿Cómo va a ser Flareon físico? Flareon no es físico ¿Es fuego? No, sí Digo Flareon O sea, Flareon como muñeco Flareon tiene más ataque Que ataque especial Creo O sea que va a pegar Dicen que sí Dicen que sí Dicen que sí Y el A Que hay burbuja Y tiene lo de bajar los ataques Sí, pero como tengo un ataque de fuego ¿Qué? Ya Casi es la cosa Pero vamos Si tiene un ataque de fuego Al menos no lo va a pegar demasiado Por... Y tienes lo de la Yuva O sea, no lo va a pegar no sé Porque es poco atacante especial Es la cosa Ya Pero es... Ah, no, no era lo de la Yuva Son aleatorios Yo creo que no me lo one-sotea por eso Porque es atacante físico Él ¿Sabes? Y la debería de fuego es tal Y fuego es especial, exacto Por eso Pues yo creo que es el más seguro Aunque sea Me da miedo sacar un puto Mega Nium contra un este Sí, pero... En principio es medio safe, creo Bueno, ese es el fuerte del 41 además Sí, sí Totalidad Mira qué bonito es Pues un Flareon Bien llevado Escavar Escavar es... Ah, no, pero tienes lo del agua ¿Qué pegará más? Me da dos turnos de ataque 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 Me da más el otro Te imaginas que ahora se pone a cargar Un rayo de fuego Frío Polar Eso es lo de matar de una Eso es one shot, eh Pero por favor, basta ya Eso es one shot, chaval Vale, lo mato a todos los escabares Truco ¿Qué cojones? Basta ya El Pokétruco Puede fallar O sea, puede fallar Si le has quitado la mitad de la vida, eh Si le quitas la salsa Que es la amarilla Espero que lo mate Agilidad Mucha velocidad Mucha velocidad Si se queda un PS ahora Te vas a reír Si se queda un PS ahora Te vas a reír Mátalo, por favor Pero me cago en tu puta Pero ha gastado He cambiado En agilidad Es que No, ya Sí, pero te vas a reír Que cualquiera La idea es ¿Cuántos turnos le damos de frío polar? Caballos ¿Cuánto? A ver, espera Si cambia y hace un frío polar y da Mata Sí, pero agilidad le da velocidad, ¿no? Claro Pero no le da precisión O sea, el frío polar va a fallar Es un 30% A quien le dé Me va a pegar primero sí o sí Porque tiene más velocidad que yo Claro Y a quien le dé Le va a matar Que se carga bien La voy a tomar por culo O sea, es que si tengo que tirar una moneda Pues que se cargue a este Es que tampoco Va a pegar a uno Y va a pegar más rápido Si hago cambio Va a perder un turno Y el siguiente va a pegar más rápido Otra vez O sea, voy a sacar el pájaro Y hacer la velocidad extrema Pero sacar al pájaro Comerte frío polar Si es lo mismo Y sobre O sea, es que Puedo elegir Hasta que se cargue a biela O que se cargue al pájaro Hay que elegir tu lugar A ver, es un 30% de chance ¿Se puede cargar a biela O se puede cargar al noctowl? Yo lo atacaría Yo lo mataba O sea, yo lo mataba Yo lo atacaría Pero no con escava O sea, si me como un nido kick Contra moto Y un frío polar Pues loco Felicidades No sé Feliz Navidad a todos Es que no tengo mucho más que decir Batido Se cura ¿Cuándo te vas a curar? Un trozo de mierda Vale, tranquilo Mierda, es bueno Igual le pego suficiente Crítico, por favor No, le pego mucho Pero es que con el termodoto Se acabas cavando Sí, pero necesitas hacer eso Bien, bien, bien Estaba ya Asustado, ¿eh? Estaba asustado Qué angustia, tío De puta partida, coño Joder Es que las low roleadas estas Me cago en Dios Al menos esto no ha dado Porque, joder Ya hubiese sido malo, ¿eh? Que el nido king Y de repente un flareo con Me acierta esto, tío Me cago en Dios Bueno, así son los bloques, tío Porque después te sale un chico Y nadie dice nada Al fin y al cabo, ¿sabes? En plan Vale, se pilan todos, ¿no? Como un es malo No se recuerda Este me da la master, ¿no? Master, sí Imagino que esto se mantiene Sí Diría que sí Debería Puta madre A ver Comprueba algo Ahora, pues, ¿para qué quieres usar la master, básicamente? Tú mismo Master, vale Vale Pues a un cate en pilladras Le puto reviento Pero ha habido gente que le han salido Escenario Les he dado una master aparte Mio 2 Ah Hostias Si no, ¿qué? Se le ha dado bien la partida al cabrón Quedan cosas por explorar aquí Tanto jugar a WoW Tanto RNG al fin y al cabo ayuda No hay nadie más pa pegarse Pero no se me ha curado Sube a tres cojones En los Pokémon rollo legendario Rollo Articuno Zapdos Montres ¿Han metido una pool parecida? Sí, no, no Es una pool alta Igual que la de Snorlax La pool de Snorlax Es la misma, es la alta Y a mí me ha salido un Exegutor Y un Swainer Que son dos putas mierdas O sea que si te puede salir A ver Exegutor no es mal Pokémon ¿Eh? Sí Sí, pero joder Compáralo Claro, claro Es la cosa O sea que Pero vamos Que es chance para todos Igual que a mí me sale una puta mierda Después hay de todo el mundo Puta basura Y también Los bichos que me quedan El Zardos y tal Igual me sale Jesucristo Montando a caballos ¿Sabes? O sea no tiene más Tienes tres posibilidades ahí Te vas a quien me cago en Dios Está permitido Porque claro Si te pasas la liga Y te vas a por Mewtwo Tienes otro Pokémon Mewtwo está prohibido Pero digo Lo que te salga ahí Eso está Imagino que no Imagino que lo que consigas Después de la liga Te de puta aguantas Y hasta si la haces Esperamos Habría que preguntarnos Por preguntar y ya está Yo imagino que lo suyo Es no hacer la liga y fuera Pero ya sabes Que es lo que te he dicho Si quieres subir al 100 Y hacer la liga también Tendrás que guardar la partida En un archivo extra Se ponen a hacer dos archivos Y ya está Sí, sí Vaya Wicano Vita, tomad por el culo ¿Por qué no me dais más Que puta basura, tío? Cúrate Que se ha curado ya, ¿no? Sí, me he curado ¿Me deja algo por explorar? No creo Diría que no logramos No sé Es que es muy grande este edificio No sé, mentira No te cura ya ¿Cómo? ¿Te ha curado? Bueno, pues no Pues ya me curaré luego Da igual Pero digamos Que ya no hay peleas aquí O sea, quedará Bueno, pero en teoría No quedaran peleas Bueno, no Si se ha ido todo el Team Rocket Ya está Creo que no me he dejado Nada por explorar Pues te me he dejado de puta Te da las gracias Y no te cura Después de haberlo salvado Que es cuando te tiene que curar Por estar exhausto Por el combate Lo único La pava Que también La ha desaparecido ¿No? La de la onda Puede ser No sé Pero bueno Da igual la onda Pero no Hombre, no es mal ataque Pero ya tienes Con eso, ¿no? Sí, tengo un par Estoy siendo un buen ataque Y ya no tengo acceso a él ¿Sabes? ¿Cómo vamos a Sabrina? Pues eso Si los dos están en 43 Yo haría Sabrina porque pilla más cerca No sé Porque al fin y al cabo Llegar hasta Koga Tienes que pasar todo eso Sí, pero joder Es que he seguido Rival, Giovanni Sabrilla Es lo que hay que hacer, tío Que nuestros corazones lo aguanten Es otro tema Yo me iría ¿A qué? A Koga Tienes zona safari para capturar Hay muchas todas donde capturar Todavía El problema son las vidas Es que empiezo a acercarme Bajar a 10 vidas Ya me da un poquito de miedo Pero vamos Porque me como un sweepo duro En una pelea Y estoy jodido Es verdad Si pierdes lo que Supongo que en torneo no entras No, han dicho que Si pierdes todas las vidas Creo que puedes hacer equipo otra vez Pero tienes Te baja un slot Del equipo Llegas a la liga Con 5 de máximo Y si pierdes otra vez Con 4 de máximo Y si llegas así No es mala idea Está guay ¿De dónde reseteas? MT29 Viento importante Eh, eh Eso pega bien Gastel de pico taladro Con lo que tener una más de tal No sé Si llegan las circunstancias Habría que ver Cómo funciona exactamente Pero vamos ¿Cuánto pega esa cosa? 15, acabo de leer 80, 100 Ah Ah, una puta mierda Tremendo Y encima es normal Ah, es normal Increíble, la verdad Y esta puerta ¿Dónde llega? La verdad es que increíble Tremendo adelanto Hemos hecho aquí Eh, pues mira Otro bingo Dame algo, tío Hijo de puta de mierda Eso es algo que he sufrido yo Por salvaros Panda de puta ratas Ventanilla muerto Por toda esta gente, tío Desagradecido Solamente me hago una Master Ball, tío Que jesuituzo Eh, como no os ha saltado esto, tío Mira tú el espídico El científico espídico Vaya gonland Porque todos son putas Es que estoy hasta los cojones Talos Talos Y tengo que hacer esta hoja de poco más fuerte Espero que nuestro presidente sea el tema Presidente en mayúsculas, eh Importante Espero que nuestro presidente Espero que Perro Sánchez se haya ocupado del tema personalmente Perro Sánchez, hijo de puta Eh, aquí he estado antes No te he dejado nada Bueno, te iba a decir A partir de ahora Cuidado con los Nidoking Cualquier Nidoking va a ser un peligro La idea será sacar el Machamp La verdad Lo único que lo puedes hacer Contra el Nidoking Qué putada Pero bueno, es que es eso Si me sale a mí un Nidoking Para pillar en alguna zona, tío Siempre te queda el El Machamp Leviosa Claro Machamp Leviosa Machamp Levitador Por favor, vete de aquí Quiero dejar de escuchar esta música No he encontrado nada bueno aquí Solamente me han dado un puto Gran Bull de mierda Y he perdido uno de mis mejores Pokémon Déjame que intente rascar algo, tío Me han dado un par de metas roñosas, no sé Igual te daré un Pokémon que tienes Pues el Pokémon ha sido un Gran Bull de mierda Bastante ese, la verdad Pero la Master Ball se sale a usar en legendarios Pero claro, aquí no puedes usar legendarios Bueno A ver, están mirando una planta ¿Qué esperas encontrar? Pues yo qué sé Fruta La fruta de frut Mira, está entero a este lado aquí Sí Y una puta mierda Vamos a tomar por culo Este sitio de mierda De putos desgraciosos La señora esta estaba aquí En la que tenía miedo Sigue estando Vale Espero que siga gritando de miedo A ver Socorro, no, alto Hasta luego Pasan tres semanas La gente trabajando en la oficina Con normalidad Estaba en señor Así que en su esquina ¡Ah, socorro! Señora, por favor Lo que hace uno por no currar Lo que hace la gente por... No, que tengo este postraumático Sí, venga Una baja Pa' casa Y ya está Aquí está lo de los luchadores Que te dan cosa Dos Pokémon Pero tienes que pelear contra todos Sí, hay dos para elegir Hay que hacer los senos De los podemos ir a curarnos Entre medias El... No, no Yo lo digo por tema nivel Tienes aún que ir a Ciudad Fux Y pelear todo a Zafran Sí, pero que estoy al 40 Con todos 40 y tres, ¿eh? No, 40 Claro, pero que tengo mucho más Tengo que hacer dos gimnasios Y en la ciudad La de la pava de los saltos Se puede saltar, seguro Vale Pues a Koga Tienes que ir por todas las bicis Ahí seguro que hay peleas Insaltables ¿Tú qué piensas? Pedazo de puto cerdo Yo creo que las puede sortear, ¿eh? ¿Alguna? Yo sí, pero imagino No habrá 20, ¿no? Pero... Sé que hay... Tengo mucho margen Me suena que cuando bajas Y vas para la izquierda Que hay hierbas Bueno, por las hierbas no te pillan Te puedes saltar los treinos En sentido de que no te saltar los treinos Porque están... O sea, si pasas delante de ellos Te los pegas Que me los puedo saltar Si vas recto para arriba Para abajo Tienes que saltar Tienes que saltar seguro Porque no creo que haya dos... Dos líneas O sea, un laberinto Como con dos caminos Y si no lo hay Pues me hago una puta paja Y ya está Yo qué sé Doy vueltas Hasta que se termine el juego Es... Esto Doho Karate Contra togos Doho Karate Tres muñecos Selder No correr, ¿eh? Bueno, nivel 31 No es cierto todavía Selder, ¿no? ¿El qué? No No, no, no ¿No es roca? Darnadoras Cuando se muere el selder Se agasta, ¿no? O sea, queda para siempre Hostia, pues no lo sé En esta gen como va Creo que cuando se muere Se va Pregunta ¿Alguien lo sabe? En tercera Te imagino que se va Claro, tal de cuánto le pego No sé quién te fue a prender ¿Qué defensor físico este bicho? Imagino Puño de hielo Me ha hecho bastante damage Ese corso la... No, sí, no No, cosa mal La evolución ¿De éste? Cloyster Cloyster es hielo Cloyster con puño hielo Sí, sí, tiene que pegar bastante Cierto Gasly Cómo van a hacer daño, ¿eh? ¿Cómo haces esto, tío? Cómo van a hacer daño, ¿eh? Tenía dos ataques de bicho Tiene muy poco ataque físico Tenías bola, sombra, bola ahí, ¿eh? Con el auto Tienes un ataque Pero si no sacas Pero si el terremoto le va a pegar Si le va a pegar, seguro Es el terremoto a excavar Tiene ataques de bicho Pero es que no debería pegarle mucho No es muy ataque físico, ¿eh? Yo cambio a Biela Biela le confiamos Bueno, Carburante es Cristo Carburante aguanta infinito No se va a morir ni de puta coña Me he metido el centro Con lo cual me voy a pegar con los dos seguidos Y eso es un problema Cierra Cierra Atapa, seguro Quillfish Agua Los peor globos, ¿no? Sí Agua a veneno No puedo pegarle con planta Tampoco tengo planta, por cierto Ya no ¿Psygiko era a veneno o veneno a psíquico? Sí, psíquico a veneno Sí, psíquico a veneno Sí, psíquico a veneno Y bicho a psíquico es Y después veneno a psíquico no Encanto. Ahora guapa. Ah, guapo guapa. ¿Bajo mucho? ¿Chispa es físico? Especial. Toma, tonto. Vale. Dos. Tentacool. Repetimos lo mismo. Eso es que no puedes escapar, creo. Vale, vale, vale. Es que estas animaciones locas, que pueden ser cosas de matarte. Me cago vivo. Vale. What? Bueno, era más lento, seguro. Chuparla. Pregunta for the chat. Paralizar asegura que seas más lento o solo te baja velocidad. Solo baja velocidad. No creo que pierdas, pero no estoy seguro. Si es uno superrápido, un paralizar lo pone último. Eh, no lo sé. No si baja plano. Igual baja la mitad. Baja a la mitad. El quemado te baja en el ataque a la mitad. Baja a la mitad y ahora empiezan un cuarto varios. Un cuarto de velocidad igual será un cuarto, no sé. No sé, pero la mitad dicen... La mitad es la mitad con el quemado. Un cuarto es una barbaridad. No hemos dado otro por a ellas. Quiero curar, que no pasa nada. Aquí no hemos perdido el tiempo. Hasta luego. Baja al 75%. Al 75% o el 75%? Si tienes 100 de velocidad te bajará al 75%. No hables de cosas que no entiendes. No vayas por el medio. Y luego el otro también tienes que pegar contra él. Ojalá tienes que pegar contra él. 36. Buen muñeco, eh. Cuidado esto, eh. Solo tengo volador. Este no se muere ni de coña. No debería. Aguanta críticos. Es volador normal. Adaptación. What? Es un ataque. Es un ataque. Es tan que Himmantop, no? Himmantop es durillo. Aerochorro. Es el de Lugia, no? Sí. No lo va a matar. Yo tenía un Pokémon con aerochorro. Está muy bien. Todo el mundo se muere. Joder. La existencia de Himmantop implica la existencia de Himmantop. Es verdad. Eso es cierto. Really? Really? O sea, el ataque físico puede ser pegado a lanzallamas. No le mata todo eso, tío. Vale. Vale. Ah, ya está. Puta madre socio. Ouch. Venga, pavila. Le has hecho daño. Iiiiia. Tres muñecos. Nidoran. Nidoran hembra. Ah, bueno. Sí, tengo miedo. Me asustan estas cosas. El tindor no tiene nada de veneno. Y es una primera evolución. Tramenda repetición. Crítico, eh. Como luego no lo puedes cambiar, creo. Venga, hasta luego. Pon crítico. Goldak. Yes. Chispa. Vale, me permierdas. Congelado. ¿Estás de puta coña? A ver, tienes para descongelarse. Segura. Tengo mucho… ¿Qué hace Neblin? ¿Qué hace Neblin? No, no sé. ¿Eso qué hace? A ver. Se sube. Ataque… Es atacante especial. Sí, creo que sí. Sí. A ver, psíquico o agua tendrá que ser. Sí, yo creo que es especial. Es el hielo seguro que es especial. ¿Va a durar mucho el congelado este o qué? Venga. Vale. Te gusta una polla, campeón. Paraliza más chispa con la tuya, ¿no? Es la hostia de chispa. Me está gustando un montón. Me haces mucho tanki y tal… No sé. ¡Eh! Ojalá tener ataque de bicho, como tenía yo en Metanilla. ¿Qué ataques tiene tu execute? Eh… No me acuerdo muchas cosas. A ver, mierda, cosas buenas. Es un miedo, tío. No tenía nada de eléctrico. Me acordáis de la agua eléctrica. Voy a meter el puño de hielo. ¿Y el puño? Igual tenía avalancha. No creo que tenga avalancha. No, avalancha tenía… Venga, hasta luego. Yo creo que este no tendrás que pegarte contra él, eh. Por si acaso. Porque has derrotado a los cuatro y… Y has demostrado que es el piro más grande. A ver, lo voy a hacer haciendo así. 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 A mí no me cuesta nada venir aquí a hacer esto, bun bun, hasta luego. Si no tuviera la cosa esta de la cámara rápida, no hacía esto ni de putísima coña. Piensa en esta persona estampándose contra todos los muros. Cogemos muy rápido. ¡Oh! Todo el rato. ¡Joder! Soy el maestro karateka, aquí yo soy el Leader. ¿Quieres a fiarnos? No tendremos piedad. ¡Fuá! ¡Fuá! A ver… Alakazam. ¡Hostias! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostia puta! Claramente un dojo de estos tiene un buen Alakazam. Un Pokémon de lucha donde… Va a tener el garra dragón, probablemente. Lo cual es una putísima movida. Es el defensor especial el… No, el físico le revienta. Sí, pero no lo he matado porque mi ataque físico de aquí es lucha. No lo he matado ni de coña. Estaba pensando en sacar… Y el… ¿Tiene el ataque este también del Latios o del Latias o…? Tiene ataque de bicho pero ataque físico tiene que tener poco. Tenía el ataque de dragón y tenía el de… Sí, creo que era la hostia. ¿Cuál era el de Psíquico? Es que no lo ponemos a va, era el que aprendía cómo lo haces. Reflejos, no sé qué cojones. A ver, está claro que Amacham no lo puede sacar. Carburantes no debería matármelo. ¿Qué tipo eres? Y le meto vuelos… No, le meto velocidad extrema que es con Stab y ya está. Caballos… Si tienes rayo y hielo no porque te va a reventar. Tengo el ataque físico, caballos no tengo el ataque físico. Velocidad extrema. Con Stab y ya está, es lo que es. Y espero que no me voy a sotear. No me voy a sotear. Muy duro este bicho. Coño es eso. ¿Tontoneo? Ah, no. ¿Qué te tomas por culo? Vale, no está mal. Cabezazo. Vale, stontos, por favor. Eso es muy buen ataque especial, la verdad. Puño a Somerra le pegas también con x2. Sí, pero prefiero ponerle bastante. Tiene más espalos. Tipo a cero. Normal no le pegas. Lanzaría más. Aparte que le estoy pegando antes que él. Pero que era tipo a cero. Me suena tres cojones que lo mato. Sí, sí, ya lo veo. Ahora sí que no le da velocidad extrema. ¡Toma, tonto! Hasta ya, pesado de mierda, la virgen. Pero que la velocidad estaba bastante porque tenía más velocidad que yo. Y quería pegarle antes. Vale. ¿Qué muñeco le queda? Deewon. Ese puede aprender ronquido. ¿Deewon es? ¿El qué? Ese puede aprender ronquido. Que lo he mirado antes. Pasa, reviéntalo. ¡Ah! Perdón por el grito. Dale, neumático, dale. I'm sorry for the great. Dale, neumático. ¡Pum! Demolición. ¿Qué has demolido, loco? Muñetas en el rostro de la boca. A chuparla. Vale, llevo unas cuantas luz roleadas. Dame muñecos buenos. Trozo de putísima mierda. No creo. ¡La dura patada! ¡La dura patada de Himon Lee! ¡Pero tío! A ver, mejor que un Hot Hot es. Si tengo que elegir, me quedo un Willy Taff. No sé. Pero esto es el mismo tier, ¿no? Que un Himon Lee, un Himon Chan. Un Hot Hot es un pájaro. Es un buen tanque. Si saca buenos ataques, tío. Marisa 2. El retorno de Marisa. Llámale... Marisa 2. Vicenta. Claro, claro, claro. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Voy a poner el marinador, pero no. Vicenta. A ver. Vamos a ver qué se ofrece esta señora. ¿Quién sería Concha, entonces? Pues ya veremos si llega el día. Si evoluciona el Willy Taff, o sea, el Clefeybol igual se gana su nombre. Por ahora es lo que cojones se llame, no me acuerdo cómo se llama. Willy Taff y le llámase Airbag. Hostia, sabes malo también. El otro era Hut-Hut. Bill. Bill y el Caja. De todas maneras, es que ya tienes demasiados Pokémon de este tipo de aguantar y... Hay que ver. O sea, si tiene buenos stats y buenos ataques, es interesante. Pasiva. Evita la confusión. Una puta mierda. A ver, no es mala. Tiene vida, pero no tiene... ¿Y estas defensas de Miero? Sí, pero tiene mucha vida, pero tiene pocas defensas. Ah. Eh... Nada, y los Adel son... Ah, el Divide Dolor no está bien. No hace que... A ver qué hace el Divide Dolor. Me suena de que algo de... Pero tengo mucha más vida que los enemigos. Eso es malo. Claro. Le estás dando vida. Con el Divide Dolor le estás dando vida. Imagino que es bueno en algo en plan Saken. En Saken. En Saken debe ser la polla. ¿Te puedes subir tus empresarios máximos esto? ¿Qué naturaleza te ha tocado? Claro, tú piensas que todo lo que te cures tú se lo vas a quitar al otro. ¿No? Sí, pero tienes que estar... O sea... Si te partes la cara puedes curarte luego. Pero es que tienes que estar a uno de vida, ¿sabes? Es que no sé. A ver... Tiene... Sí, con enfado o alguna cosa así. O con golpe. Si pilla enfado o golpe puede ser tal. Pero es que tiene que pillar enfado o golpe. No tengo ni MTs ni tal. Podemos mirarlo más adelante. Por ahora se queda ahí. Se queda como opción. ¿Debería hacerme los gimnasios o debería irme a... a capturar muñecos? Gimnasios. Gimnasios. Subo al 41 y me hago los dos gimnasios seguidos. 42. Son 43 los gimnasios. No es 43 todo el gimnasio. Es 43 un Pokémon del líder. Sí. Vale. El Pokémon más alto del líder. ¿Es este gimnasio? ¿Es este gimnasio y el otro de cuáles? El de Fuchsia. Abajo tienes que bajar por la rodilla de la bici. ¿Este es el que tiene lo de saltar? Sí. Mierda. Este debería poder saltarse. Oye. Haz un save. Hace mucho que no guardas. Y así debajo de la partida. Es verdad, tío. Guarda un par de sitios, anda. Sí. También. No te gusta. No te gusta, pero cuando sale mal, ¿qué? A que te pego un cuñitazo. Es que de verdad. Si lo pierdes lo has perdido ya para siempre. Tonto, que eres tonto. Que me piste esa polla del bígote. Pues me piste a afeitar y ya juego yo. No. No, que no pude. No, no, no. Es contra las normas totalmente. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, mira. Te dicen que has pasado como 17. Pero te da el MT o te da... Ah, bueno. Te da un MT random, ¿no? Imagino. He buscado a Sabrina y claro, me ha salido pues Sabrina, no la de Pokémon. Taqueos en el cartel. Sabrina Wikileaks. No, esta vez era este pavo, ¿no? Creo. Ah, espera. No digas nada. ¿Tú no querías esto? Yo le puse a meter 29 si no psíquico. Imagino que no me vas a dar psíquico. No, no psíquico. No, no. Imagino que no. 29. Viento constante, otra más. ¡Vete a tomar por el culo! ¡Ah! ¡Vete a tomar por el culo! ¡No puede ser! ¿Por qué me hacéis venida por esto? ¿Por qué me hacéis sufrir? ¿Por qué me hacéis daño? Piensa que te hubieran tocado dos... Dos... Había una MT de psíquico. Si no fuera random bloque, tendrías dos psíquicos. Si no fuera random. ¿En el juego original te dan dos psíquicos? No me acuerdo. ¿Dónde ha conseguido el viento constante este? En... En... En lo de la sector de Sylph, creo. Ah, pero porque estaba... Porque estaba... Porque estaba randomizado, claro. Mira, tiene un... Pero loco... Mira, tiene... Tenía... Alakazam... 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 Me hago el otro antes. Voy a tener más problemas de nivel. Y aquí vengo y me hago del tiro a ella. Sí. Es que el otro, si no me equivoco... Antes de eso os voy a ir a mirar. Porque me estoy mirando. Y voy a mutarme porque... Yo soy una persona con... Alakazam... Alakazam... Llegará un día en el que os deje escuchar mi pix. Pero no, ese día no es hoy. Eh... A ver, pasad el clip del mío, porfa. Tendré que ser un día muy especial. Qué tonto es. Jajaja... Ah... Algún... Algún día es cuando habéis el derecho a escuchar mi pix. Puede que incluso alguno... A oler. Tienes que... Imaginas. A ver... Un sorteo. Un sorteo de un taguito de pix. Si coinciden en un baño público contigo, al fin y al cabo, es cuestión de probabilidad. ¿Habéis pasado el clip? Gracias. Lo voy a poner, por lo tanto solo lo vais a escuchar, ¿vale? Oye, que flipas. Hay una serie en la que están como... Entrevistando a un tipo que ha tenido como muy mala suerte y que su esposa desapareció y su mejor amiga apareció muerta y cosas así. ¿Y era Felipe? No, y en el último capítulo lo que pasa es que están haciendo una entrevista, el tío se va al baño con un micro así y empieza a confesar todo. Buenas. No, no, pero que eso que pasó. ¿Esto funciona en costes? He jugado, la verdad. Chuso no se fue. Chuso no me ha dado con un baño de... Ay, con un micro de corbata, una vez también. No se fue a mear chuso en no sé qué fue... ¡Felipe activa el micro! Os dejo silencio, la verdad. Cuando cortas la mea y la reanudas siempre más por fuera limpias. He encendido. ¡Ey! No, no, no es tan... No... Sí, lo haces de la mitad. Ah, vale. A ver, yo quiero escucharlo. Si coinciden en un baño público contigo, al fin y al cabo... Tío. Lo he dejado entero, pero... ¿Qué haces? Ponlo entero. ¿Te has dado a mi piss? Sí, sí, coinciden... Lo he encendido solamente un trozo. Pero aquí no era tu piss. Coño, déjalo. Al fin y al cabo, es cuestión de probabilidad. ¿Habéis pasado el clip? Gracias. Lo voy a poner... Este soy yo poniendo el clip. ¿Estás subiendo ahí? Que sí, pero que soy yo poniendo el clip mío. Ah, es... Pero entonces... Bueno. No, 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 pero que eso es que pasó. Este sí. Me jubó. La verdad. No lo digo, ¿pociona esto? Me cago en tu madre. No, 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 no. Esto funciona en la casa. He jugado. Y encima se veía, joder. Las buenas putas horas. Chusso no se fue. Chusso no ha venido con un baño de... A ver. A jugar. Hay que irse... Creo que es igual que Sabrina. 37, 37, 39 y 43. Vale. Vámonos al gimnasio de abajo, antes de la pelea. No puedes volar abajo, ¿eh? ¿No puedo volar aquí abajo? ¿Tengo que ir en bici? Claro. Fuck. ¿Tienes la bici? Sí. Ah. Vale, vamos a hacer lo de las bici, entonces, tranquilamente. Podría ir por el puerto también, ¿no? Tengo algún sitio... No, vende ultra bols abajo, creo, ¿no? Todavía no tengo ultra bols. Ultra bols. Podría esperarme y no pelear Pokémon aquí todavía, tío. De hecho, debería llevar en el equipo el que tiene Spora. Por si estoy obligado sí o sí a capturar. Sí. A tener Spora. No os pido a todos, todos. Sí, está al 30 y pico. No, pero de evolucionar, quiero decir. Sí, están evolucionados para que no me salgan… Es el que le he frío, el que no he podido. ¿Esta es la mía o la tuya? La tuya. A ver… Tú estás al 33, te tengo que subir más. Mmm… ¡Biela! Hasta luego, Biela. Ya volverás. Eh… Lo voy a subir al… Pues que no tiene ataques, no tiene que bicho de los ataques de pegar. ¿Te lo cambio esto? Te pongo al… No, no, solamente es para capturar. No hace falta. Que tiene Spora, que duerme siempre, entonces. Le puedo meter Spora a cualquier bicho y dedicarme a echarle Pokémon y ya está. ¿Sabes qué tiene Sporas también? Un puto mío. Que lo pillé y acto de seguir apareció un té de Ursa y lo mató. ¿Y ya está? Claro, el Libla. ¿Qué es lo que? Habría que pegarle por tu puta. El Libla es una puta cascada, poca broma. No sé si puso el micro para abajo o qué, pero joder, loco. Claro, tú piensa que el Libla cuando lo expulsa está muy cerca del agua. Es que llega y ya sale directo. Como si hubieras una manguera, pero enchufando al suelo ya. Exacto. Para tapar un hormiguero o algo así, ¿sabes? A ver. Tapas un hormiguero o algo así. De viño o algo así. Pobres hormigas, tío. Ya, pero está en tu jardín. ¿Tú no has visto la película de bichos? Tiene que jugar al jardín. Sí, de la la Martís. ¿Qué? No, eran en ants' hormigas. No, ants no. Yo digo la de bichos. La buena. De ser la otra un trae. Las todas son buenas. Disculpen. Rueda, 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 rued... Rueda, rueda... Rueda, rueda, rueda... Rueda, rueda... Rueda... ¿Qué pasa? Y es lo que me refería Bueno, a ver, 20 y pico, pues da igual, pero Vale Dito Se va a transformar, bueno, da igual, lo vas a matar antes Tiene 20, tiene 20 No tiene mierdas Ah, claro, cojones No tiene puta transformación Carboleo Ahora Hijo de Pero tío, esa finca Baited and outsmarted Pero loco, este pavo ¿Qué? ¿Qué me ha hecho el pavo? Pero conmigo, voy a tomar por culo pesado Loco, que le aciertes ¿Qué pasa? Venga, coño Pero tío Yes Clemetto Acrobat, tío ¿Qué le ha pasado a José Carlos? Está muerto No, no está muerto Está en el PC No digas la cosa, por favor, que ya bastante hemos sufrido Sí Desarrollo, madre mía ¿Cómo se desarrolla hasta luego? ¿Cómo se desarrolla hasta luego? ¿Cómo se desarrolla hasta luego? Taca, 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 taca Hostia, ahora que lo pienso Suerte que el micro de Juan no funcione Porque ahora está hablando por teléfono Sí, escucho, o sea, si pasa algo de eso Es para que no se piense que le está hablando Pues ahí todo lo que sea Y avisamos Dicho esto Me voy a volver A curarme tranquilamente ¿Has perdido 50 P? Sí, 50 P se ha perdido Pero tienes más Pokémon para abrir Que no quiero perder putas vidas Me vas a convencer de lo contrario Pero es que son 20 y picos Cago en Dios Toma Claro, así pasa súper rápido Muy bien Claro Porque es bajada Esto es bajada Ruta nueva, ¿eh? Pon primero Pon primero Pasar, pasar, pasar ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque quiero pillar Ultra Balls Vale Pues tú te lo comes A no sé que vayas por el otro lado No, 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 no Apenas Es que ha pasado muy rápido No te ha visto Corra, corre, corre Oh, he llegado Pues le fucking ir, ¿no? Otra ruta Luego volvemos Voy a comprar Ultra Balls Como si no hubiera un puto mañana Eh, ¿es que por aquí? ¿No era por la izquierda? Te imagino que es aquí O sea, haces así No, es aquí, es aquí Ah, sí, porque has ido por el camino Claro Busco un Stelix ¿Quieres cambiarlo por un machoque? Te da una puta boca Te da más Stelix Tonto Sí, que en verdad no es un machoque Te da Macha Además, te daría con... Sí, o sea, quiero decir Esto imagino que está hecho Para que lo pilles El cambio Y te da el Macha Al cambiar En Single Player Puedes pillar un Macha En resumidas cuentas ¿Estamos en ruta O estamos en el pueblo ya? No, eso es ruta Te das Fuxia Tío Ultra Balls Vuelve aquí Y sube Ultra Balls No es el Apra Es loco Le hablas Dice Wiggly Taf Taf ¿Has pillado Pokémon? Eh, no No Porque aquí venden Ultra Balls Creo Tienes que ir a la gimnasia Por el otro lado Aquí también había casa De alguien importante Fuerza El de Fuerza ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Que no tengo corte, tú ¿Cómo voy al puto gimnasio? Me cago Abajo, abajo A la tienda Es abajo Abajo, izquierda 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 Sube Izquierda Muy difícil ¿Hay tienda aquí? Digo yo que sí, ¿no? En Fuxia no hay tienda Tú aquí Pero no va a haber tienda En Fuxia Que sí Supongo ¿Dónde está la puta tienda? Tengo que cortar, entiendo, ¿no? Joder Encima el Lapras Dicen Que no tengo Que no tengo corte Que no puedo dar Bueno, pero a lo mejor Aparte que hay cosas de corte Que quiero cortar Fdevil ¿Quién es el más tonto El Fumflora? Pee Fdevil Porque tiene destello ya Este tío es la basura Móvel Encendedor, claramente O sea, este Es el mechero Que tienes en el momento Y quieres Mechero, ¿ves? M.O.S. M.O.S. Cortes En realidad Deberíamos darle cosas de estas A Josefina Para que siga teniendo un rol Porque ha sido un bicho Que ha hecho cosas buenas Pero que ahora mismo Está completamente abandonada Porque sea así se quede Que la jodan Fajosefina A lo mejor Solamente puede ir Ahí es Yes Yo estoy hasta el lunes que viene Oye, martes, ¿no? Sí Pues estoy seis días Cinco noches O sea, la última Sí, va Cinco noches estoy O sea, la última O sea, la última O sea, es quince días Exacto Izquierda Y mira, un chansei Sácalo, líbralo Esa porción de suerte Un puto blise ¿A quién le había tocado el blisey? A máximos ¿Máximos? Joder 500 monedas Un blisey Guau En vez de un magica Era un puto blisey Ah, que fue por el de No es el de intercambio Fue el de regalos El que compras, sí ¿Y a ti que te regalaron? A mí un duktrio A ver, que me ha hecho mucho caro el duktrio Pero no deja de ser un duktrio Comparado con un blisey, ¿sabes? Ya está, ya está, ya está No te pases La comparación es... Sí, duro un poquito La verdad Compras repels Compras repels Que luego... Tengo unos cuantos Tienes cinco así, eh ¿Tienes cartas y calendarios? Que te caen Vas a necesitar repels Para ir a la zona safari A buscar el surf Y no creo que con cinco... Bueno, bueno, ya Pero que no voy a ir a la zona safari Ahora voy a volver a lo de antes ¿No sabes pensar en el futuro? Con calma Ya cómprate Tranquilidad No ves que no Ya compraré y ya tendré que Hacerme otra vez el camino Para volver aquí Y comprar esa única cosa Que podría haber comprado ahora Me he dejado muchas zonas Por capturar Es el momento de capturar En esas zonas Hay que abrir con el mollego Que tiene... Zona safari cuenta como... Sí Zona... Cero Aparte de la ciudad Aparte de lo que puedas pescar En un labito Sí, exacto, exacto Todo lo que sale... Todo lo que entra Si sale un cartel nuevo arriba ¿Dónde he conseguido una caña mejor? Eran los muelles de la derecha ¿No? Para conseguir la siguiente caña Porque me vendría bien Para cosas de ciudad Sí, es verdad Los muelles de la derecha Subiendo, ¿no? Hay que ir ahí en algún momento Es aleatorio No, pero los objetos importantes Rollo caña y eso Creo que te los dan Igual es la caña No, quiero decir No me refiero No me refiero a eso Ay, de verdad Sino que es aleatorio El Pokémon que te va a tocar De igual que sea caña buena Que sea caña vieja No, pero no Cada uno tiene... O sea, no es aleatorio Si, la caña... Por ejemplo Había un pueblo En el que la caña solamente Era Kakunas Porque la caña que se polvo Solamente era Magikarp Y entonces Magikarp era la Kakuna Y si tienes una caña mejor La caña siguiente Igual en vez de Magikarp Te da no sé qué Es que la caña tiene como su set de bichos Puño Meteora no es efectivo Que es bueno, ¿no? Le voy a dormir Y ahora ya negociamos Eh... Sí Pero al primero le vuelvo Y te sube el ataque Kingler Ah, déjalo Yes Que está el 28 Los otros cojones Es que no le pego con... O sea, le es poco eficaz el otro ¿Qué es agua? Agua resiste a cero Ah, vale No, no lo sabía Vale Y salía ¡Oh! Si sale bueno Cuidado ¡Ostras! Cuidado ¡Tras! Espora La putada es que lo matas Sí o sí Si le pegases Sí, no voy a pegarle Ya tengo ultra bolsa y ya está Por favor, quédate No me pelees Luego también Más te pongo directamente Si te cansa va a tirar Master Yo qué sé, ¿sabes? No, no, coño, no ¿En qué quiere gastarla Master? No lo sé Pero no quiero gastarla en un puto clave No, 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 no De mierda, ¿sabes? Ya, ya Ni media hostia, eh Solo que... ¿Perdona? ¡Furia Dragón! Hostia, este... Te quita 40 PS... Ah, no ¿Furia Dragón? ¿Cuál es el que quita 40? No, por favor Tiene un lote muy bajo Pero qué le voy a hacer, tío Le duermo y le tal O sea, no tengo nadie que le pueda pegar Lo suficientemente poco Estoy al 40, le saco 15 niveles Pero si le pegas con poco efectivo No, o sea... Este tiene Puño Meteoro Que es poco eficaz ¿Le pego Puño Meteoro? A ver, tiene stats de mierda Este bicho A ver, mira cuánto tiene de ataque ¿Por qué queréis que use sustitutos? Si da igual Establemente sí con Sunflora Si lo... Si te mata, pierdes vida, eh Sí, pero pierdo a Sunflora Si pierdo una vida, me pierdo a Sunflora Vale Le meto corte Y corte no lo va a matar, desde luego Va a dormir Lo que pasa es que como se despierte de una Me va a joder Vale Corte, corte Tiene como 40 ataques, ¿no? Corta ¿Cómo? What? Tiene pasiva de mierda Bueno, da igual Hay que evolucionarlo Tiene pasiva de mierda Y me mete otro más Y cambia otra vez Buena sombra, fuck it Vale Vale A dormir otra vez Hombre, aquí en C2 tú puedes ruedas Te está pegando la mierda No me hace sustitutos No me hace sustitutos Quilaba es especial o físico Físico, ¿verdad? No me acuerdo Tiplosión es físico Que flipas Por la sombra viene entonces Sí, pero te está quitando una puta mierda Bueno, también los niveles A nada de vida Con dormido Entiendo que te vas a caer en la puta bola Es especial Pues vaya Bueno, tienes alguna meta de fuego especial Ya me ha dado Ya me ha dado así Ya está, eh, buen estudio Vamos Let's fucking eat Vale Nombre de cosa de coche Yo no ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, pero es fuego ¿Qué hace un coche con el fuego? Motor ¿Combustión? Arrancar Pero no lo va a llamar combustión Eso no es una cosa de coche Es una cosa muy genérica No, es una puta mierda Una cosa de coches caballos, por ejemplo Bujía Inyector Calentador Bujía No, pero tenemos un bujía ya Calentador Tenemos un bujía ya Tenemos un bujía ya Radiadores también Radiadores de coche Pero es La calor Casa No es coche Gato Muy complicado esto, eh Venga, va Maleteros No es convencido Tapicería Claro, porque quema Cuando te metes en el coche en verano Ya se te sientas ahí Y dices, loco ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tapicería Tapicería femenina Me parece débil Vámonos Vale Una captura buena Sí, curada Bueno, curada Queda A ver qué stats tiene ¿Dónde era lo de las cañas? No sé cómo se le despegaban más cañas Yo me acuerdo que era el muelle de la derecha Te dan En la zona de puerto esta mierda de la derecha Bajando Bajando del Snorlax Hay que empezar ¿Por qué está un gnomo ahí? Esto piensa gorro Es como un gnomo Es como un duende Ay, loco O como el del Zelda Miniscabs Es una boleta, ¿no? No lo sé, es muy raro A mí me ha perdido la selección de gnomo Coletas No te ni mor Pero Sánchez ¿Datos? ¿Qué haces? ¿Para qué te lo mueves? Eh, porque quiero evolucionarlo Ay, sí Para ver la pasiva que pilla Cierto O sea, si la pasiva era un poco igual Ya hemos visto que tiene ataques interesantes Pero hay que ver la pasiva Voy a ver las stats Por la naturaleza y eso Pero vamos No sé por qué siempre es algo Pero es que me amola hacer esto No he pensado cuando lo has hecho La fable se mantiene, ¿no? La naturaleza Creo que también cambiaba ¿La naturaleza cambia cuando evoluciona? No, no se mantiene Se mantiene Eso creo que no se mantiene La pasiva no era mala, ¿eh? Qué mal tipo de movimiento del rival Pero también permite al otro hacer Va a cambiar con lo que da puto igual Pero necesita hacer estrategias Luz donar Veneno es... Es el mejor ataque de veneno que hay, ¿no? Esto es Cristo Veneno es especial Si este bicho es físico O sea, si me ha salido con naturaleza físico Este bicho es Cristo Bola, sombra, bomba, lodo ¿Qué naturaleza era? Afable Afable Pues ahora PS Una cosa de curarse A ver stats Género de ondas De hecho, que me pueden paralizar Es un ataque es cojonudo Baja defensa y sube ataque especial Pues tiene ataque especial No, pero le va a cambiar No, 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 creo que se mantiene Creo que se mantiene Eh... Kilava Y... Tiplosion Bueno, va a evolucionar al... 36 Eh... Tú cuando piensas ataques Cuando piensas ataques tú Kilava Tercera Está al 25 Era, ¿no? Por ahí 31, 42 54 Tiplosion Tercera 31, 45 Hay que mantenerlo hasta el 42 Hay que mantenerlo sin evolucionar Hasta el 42 Y luego lo evolucionamos Al... Al 3 Y luego miramos Sí Bueno, con evolucionar al 42 Pilla el ataque del 42 Cierto Eh... Vale Pues... Mochila Caramelos Y para adelante Pues si hay una naturaleza Eso que le baja la defensa Y le sube el atalor especial Eh... Se me ha pillado en el cante Se me ha pillado en el cante Y no la tengo Porque no he hablado con la persona Es el cáncer Las animaciones y ya está No pasa nada Y si la lío Pues la ha liado Y es que leja Si le das al mismo botón Que es el de cancelar todo el rato No puedes Pues las cancelo unas cuantas veces Y ya está Son 6 veces Ya que cancelarlas Pilla el 31 Vale Tío, ataque No está mal Es que tiene naturaleza de especial Es que tiene ataques muy buenos De normal, tío El ataque es Es normal Pero puede meter efectos Entonces Pega por especial O pega por físico No le quiero quitar Furia a dragón, tío Porque si se queda como atacante especial Es un ataque especial Que tiene Quita la sombra que es físico Que va a meter a todo el mundo Pero es que bolas sombras y bombardos Son muy buenos también El físico, bueno, ya Le quito un lunar Que no creo que Es que lo de que se... Depende del clima Va a ser una puta mierda Variando Las operaciones son buenas Depende del clima Es verdad Pensad que es una variable Vale 33, 34 35, 36 Me da miedo esto Me da miedo hacer Tu roto igual 42, era? Sí Ah 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 Bueno, esta es la última Debería pillar el ataque Y luego volucionar Huelpo cañón Es una puta mierda Es de agua Pero puede fallar mucho Y baja la... No sabía ni que existía un movimiento Que se llamaba precisión Sí, baja precisión Lo tiene el dragón air A ver, si tiene naturaleza especial 85 de precisión Y 65 de potencia Es una mierda Va a ser atacante normal Y ya está Y si tiene más ataque especial Pues por favor Es normal Fantasma es normal, ¿no? Y veneno también Sí, veneno O sea, tiene tres ataques normales Y uno especial ¿Qué ataque seguro que pega por normal? Eh, físico Sí, tu ataque físico Normal pega Que sea luego especial Aunque... Sí, no, no Todos los ataques Todo lo que no sea Evoluciones de Ibis O dragón Pega normal O sea, pega físico Sí, pero bueno Como luego se supone que le pega Por fuego, por agua y por... Sí, no, pero lo que pasa Pega normal Pero puede meter quemado Congelado o parálisis Creo que es como funciona Solo puede cambiar Bueno, el estado Puede meter el triple estado Pero es un golpe Y ya está Me he perdido la parada No porque es un random loco Aquí todo va random Mucha casualidad seria Sí, que no prende esta mierda Vale A ver la evolución Qué naturaleza O sea, qué pasiva pilla Y ya está Y a ver qué estado tiene Pero además es un bicho interesante Tiene que de que es bueno Y puede cubrir cositas El chepas El chepas, míralo Tapizaría está evolucionando Tapizaría se ha convertido en tiplosion Es que te estás conduciendo ¿Qué pasa esto? Enhorabuena Enhorabuena Tu tapizaría se ha convertido en tiplosion El pavo en llamas A ver qué tal lo llevas tapizaría Datos Con la lluvia sube velocidad Bueno Yo no sé Tiene mucho ataque O sea, tiene un ataque decente Para no ser atacante físico ¿Sabes? Tiene un puto cristo de velocidad Es que le puedo meter todo A ataque físico A velocidad Y tengo la opción de pegar Con especial neutro A todo el mundo A los que pegan por los dos lados Tienen un nombre Híbridos Lucarios No, pero en idioma inglés Híbridos Como que no Mixto Sí, eso es un Toyota Mixto ¿Atacante mixto? Sí, ves que tienen un nombre No sé Competitivo Lo llaman de una manera Polivalente Imagino que es mixto Por eso Le subo físico Le subo velocidad Y tiene un puto cristo de especial Por lo que si me ponen Alguien delante Que sea una putada Le meto furia dragón Y trago por culo Y es bueno En un bin en general Y si no Tengo ataques buenos De físicos Para lo que sea Me parece un bicho Bastante Me parece un bicho decente La pasiva es una puta mierda Solo que a lo mejor Debería subir Tanto ataque físico A ver La pasiva está bien Lo que pasa es que Está el peligro De que te haga un ataque A agua potenciado Porque está Me meten los carámenes En las cosas O sea Se lo ha ganado Ha caído bien Más PS Classic A ver Classic Classic Más PS Este no sabe Si lo vas a dejar En En particular No se sabe A ver Por ahora Uy A ver Probablemente Si tiene De alguna De las que tiene Habrá que sacar De plosión Yo creo Pero vamos Es un poco El Ruedo similar El Yara 2 Es un atacante físico Pero que solamente Pilla ataques especiales Que solamente pilla uno Además Y luego si le pones Ya en surf Entonces le sube Un ataque especial Esto es un rollo Parecido Pero este tiene Mucho más ataque Va a ser Va a tener Más ataque Va a ser más blandito Pero va a tener Mejor ataque Y mejores movimientos Sobre todo Hacer un equipo equilibrado Va a ser Un poco loco Hay mucho que aprender Todavía si tengo Método llamarada Se la puedo poner Si lo que necesito Tal Pero no quiero subir El ataque especial Tiene mucho ataque especial Ya de base Yo creo que tiene Buen ataque especial Está al máximo Le está subiendo A ruedas Sí A ruedas Pero es ahora Que le has dado Antes estabas aquí Vale Esta está Práximo ¿Cómo se ha quedado? 98 y 105 Es que son buenos Estad los dos El Gengar Estaba al 40 120 Estaba al 40 Y tenía 105 De ataque especial 120 tiene el Akazam Al 40 Al 39 Al 39 Está guay Mucha velocidad Mucho ataque especial Mucho ataque físico Y defensa Está guay Está bastante bien Sí Y eso Es un bicho Que pega por los dos lados ¿Sabes? La pizzería también puede ser interpretado Como campela a este bicho Y Igual lleva un abrigo La única puta es Terremoto Por la defensa física Que es la más baja Pero sí Sí Si se como un Terremoto O una avalancha Pues me pudo destruye Pero bueno Es lo que pasa también con esto No, o sea A ver Me parece buen bicho Bueno Le voy a dejar en la caja de tochos Porque está bastante correcto Como está ahora Aunque lo puedo usar para gimnasio Si necesito Pero de primeros Tengo un equipo Más o menos decente Más o menos viable Y este bicho Tal como está Es jugable A largo plazo Uy El Machal también es jugable A largo plazo Aunque solo tiene un ataque Pero Sí, pero es cabrón Pero es que es el mejor ataque Que puede tener prácticamente Cabrón El kinder hay que darle Pero es que cuando pille surf Ya va a ser un muñeco de verdad Solamente con surf ¿Qué tenía aquí? Mira el dito Que le ha dado un hit Noctall 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 Tiene la boca y caída La canción del stroke Es un dito Es el Noctall Que tenía sacado Y ahora pues ha capturado otra vez ¿Has curado? No has curado No, no sé si he curado Pero que si me hago Da igual Tocan Tres segundos Y ahora a subir para las bicis La pizzería cuando serás mía Ruta 18 Lo que he pillado ahí abajo Ruta 18 también, ¿no? Creo No puedo pescar aquí Pregunta Sí, no Vale O sea, tienes que subir Tiene la que tiene este pueblo A la busca Aquí tiene que cambiar de ruta Seguro Ahí está ¿Todo esto es 17? Sí El bush aquel Que te ha saltado antes a la derecha ¿Te acuerdas? Pues Bueno, aquí no sé si habrá La piedad Está arriba Dios Vaya piernas que tiene Pero porque no se quiere pegar nadie contigo No lo sé, me temen Uy Ya Aquí originalmente Metéis ahí ¿Ponita o duos? No, no salen Es mech más Uh ¿Qué evolucionaba este? ¿A qué evolucionaba este? Era buena El Forre 3 Y tengo arbre vestimiento metálico Si lo necesita Forre 3 era un Staler Era un tanque, tocho Venga, mechero A por él ¿Qué tipo de roca que? No, es bicho Bicho a cero Ah, bicho a cero Se come un x4 de fuego Guapísimo La verdad es que sí Me va a pedir la jugada Meterle un par de cortes Le van a hacer cero Le van a hacer cero ¿Sabes? Me ha explicado un amigo Me ha dicho un amigo ¿Qué pasó aquí? Yo no lo sé Le preguntaré a Felipe Ah, eso fue la fiesta De 10 años de YouTube Y sin más Había copazos gratis Que eran con nombres raros Yo me pedí como 10 Draw My Life Creo o algo así O 15 No sé Estaban muy ricos Y estaban Nombres de cosas de YouTube Sí, se llamaban cosas de YouTube Era un poco extraño Pero estaban buenos de cojones Y estaba por ahí Este señor Y nos hicimos una foto con él Además lo dijimos en plan Nos hicimos una foto Pero todos como muy tristes Porque él siempre sonríe Y salió esa foto de mierda ¿Quién era? Eh... Vaute 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 Sí, tengo una foto con Vaute Jägger y Chupi Carlos Vaute Mimísimo Carlos Vaute Pues se da la foto Tiene como 8 años Tiene un puto huevo de tiempo Además Jägger con su camisa mexicana extraña Es como africana, ¿no? Sí, no sé No usa muy rara Bueno, corta Lo miramos Vale, vuelve loco ¿Quién murió? Carlos Vaute Ojalá Bueno, a ver Espérate con Carlos Me paralizó Y si el tío ya directamente De una ultra A ver qué tal ¿Lo duermo y el tío de una ultra? Sí, duerme Ya está Un hueso merengue Ok, no tengo cosas de tierra así Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ultra Me quedan zonas por atrás de pillar Lo de Karajager es después Eso fue una parte posterior ¿Qué zonas te has dejado? Me he dejado una atrás creo No me acuerdo de cuáles Pero Es que tengo que mover esto Porque están al lado O sea, lo voy a tirar por error Nice Vale A ver A ver, no es bicho top tier Pero es que Como depende tanto de los ataques Yo sé que no Yo sé que motetien La verdad No es algo que viene en el coche Pero es algo que pone la gente en el coche No, pero joder Joder Es clavao Es un ambientador Es un ambientador Es un ambientador Es un ambientador No, pero es un ambientador Pero es muy exótico Exoticador No sé Airfresh No va a entrar ni de coño Airfresh Bueno, de fresno Airfresh Es increíble Vale Vamos a por la caña esa Quita coño A ver, a ver Hostia Qué puntada Me cago en mi puta estampa No puede ser ¿Por qué me haces esto, loco? ¿Por qué me haces esto? Además sé que aprendes psíquico ¿Por qué me haces esto? Y no me ha dejado pausar el puto juego Me ha obligado a verlo, tío Me ha obligado a verlo ¿Qué pauses, coño? ¿No puedo pausar aquí o qué? Joder Guarda, aprovecha ¿Por qué me haces esto, juego? Pero que sí puedes No puede No puede Está muerto, lo puedes pillar No puede Una vez ha muerto Sí puedo pillarlo Sí, pero Sí es el primero Claro, claro O sea, he pillado ya uno Pues ese es el problema Podría pillarlo Pero tenía que ser el primero Claro, claro Como ya he pillado uno No puedo Uno en esa ruta Acabo de pillar el pineco de los cojones Bueno, guarda A ver No, a ver, no ¿Cómo es igual? Sí, este F1 Tranquilo, yo te voy guardando No, no lo hagas Porque el F1 hace otra cosa diferente El F1 solo hace otra cosa diferente Si mis cliqueas Igual me jodan la partida No es broma Está todo el mundo Ha habido de nada más con eso Bueno, tío Entonces no guardes No lo uses Si no sabéis apretar el teclado Que me cuentas, tío Sí, pero es que si Si son dos botones Pero uno de ellos Me ha borrado el puto juego Pues igual Hace los hit de los nomics cliqueas Tiene la mano podrida también Pero el nomics cliquea Tiene la mano podrida ¿Dónde me dan la puta caña? A lo que íbamos Derecha Te han dicho, pero Y este tío Y voy a dejar En toda la cabeza de Calvo Le doy Hola Se quita movimientos Uuuu Pues aquí se pueden olvidar los amigos Vale Importante Le pega tres hostias al Pokemon Y lo olvida, tío ¡Hijoputa! ¡Se acabó, eh! ¿Te lo ha enseñado Bill? ¡El guarda de la zona safari se hace mayor! ¡El guarda! ¡Socorro! ¡Ah! Se está gritando A ver ¿Qué pasa? ¿Cuál es el safari? Que pasa con otro Aquí es donde vas a dar El diente de oro Para que te lame la fuerza ¡Eh! ¡Fu-fi-fes-fufu-fufu-fufu-fufufu-fufu-fufu charging! ¡Afa-fafo! ¡Gracias! ¡Aha! ¡Fafafo-fafo inflation! A este le tienes que darle El diente Que tienes que encontrar En la zona safari Para que te dé fuerza Vale En la zona safari Piasuz también ¡Qué pan de champion! No tiras ambas Bueno, que me da una puta caña ¿Qué hace aquellas ketchup, no? Soy el malmollero del grupo pescador, me encanta pescar ¿Te gusta pescar? No, por supuesto, pues no, no es de tu estilo Toma esto y pescando Caña buena, les falte bien ¿Y la super, dónde te la daban? No lo sé, pero vamos con esta polo paleta Claro, que depende de donde te pilla, mágicas Bueno, y mierda Mágicas, que son... Eh, cacunas Me voy al puerto este de los lados a pillar ¿Captura en fucsia abajo? Sí, no, pero, o sea, puedo pillar en muchos pueblos, hay muchas ciudades que no he pillado hasta ahora Pero... ¿Me lo he pillado super caña? Voy con esta Porque las... es que decir, son pulls random, de todas formas ¿Recuerdas en qué ciudades has utilizado la... has... has... has pecao? Sí, en polo paleta pillé En azulona lo has pillado, porque creo que hay un laguito Mmm... vamos mirando ¿Azulona o azafrán? Una de las dos hay un lago que puedes usar surf y luego hay un... Está, eso es azulona Ehm... ¿Por qué no tienes la bici en el cerebro? Bueno, porque con el de esto... ¿Qué es esto? Así, nada La super caña siempre te da un tier de Pokémon más alto, solo te da niveles más altos, ¿verdad? ¿Por qué eres por zona? ¿Se puede ver? ¿Cómo? ¿Cómo veo por zona? No lo sé O sea, los que tengo capturas, ¿cómo puedo ver por sitio? ¿No lo veo? ¿Se puede ver eso? Eso te lo dirán... Mismo, a lo mejor, mirando cada Pokémon, te dice dónde lo has capturado Sí, eso seguro Mirando cada Pokémon te dice dónde lo capturas Pero claro, tienes que ir al PC y mirarlos todos Mucha pereza, tío No, no, ya, ya ¿Alguno habrá visto dónde pillan los muñecos? No, es que no me acuerdo Joder, sí No, claro A ver, me acuerdo de que en... Aquí, por ejemplo, no he capturado porque solamente me salían putos... Creo que era aquí No, en Azulera no, aquí abajo Aquí no he capturado porque solamente me salían putos Kabutos O sea, Kabutos... Kakunas Que ya tenías a... Claro, ya tenía el Kakuna Aquí no he capturado Pues esto es... Este lo he tirado acá Vale En otros dos Pokémon, ¿te lo ponen los datos? Venga, va Sí, pero que no, tienes que mirarlos todos O sea, como vamos, pues sí Es de... O sea... ¿Cuál fue? Salió el Wither y lo cambié por otro En Pueblo Paleta creo que pille Habla de un Warpath ahí al lado Sí, es muy... Estás tú que esté a ver... Podría hacerlo, podría hacerlo Pero tampoco... Podrías incluso enviarte... O hacerte un grupo de WhatsApp a ti mismo Y enviarte cada zona donde capturas El macho creo que es de Pueblo Paleta Por ahí Ruta 7 Pues igual Pero baja, puedes bajar ahí No hace falta que vayas uno por uno así No, estás convencido Torre Pokémon Ruta 7 Túnel Roca Ruta 25 SSA Ruta 9 Vale Vamos rápido Si vas a... Olvídate Sílf SA Intercambio Azulona Azulona Es verdad, el Chikorita No era la evolución ya Pero ¿dónde te dieron el Chikorita? Azulona Ciudad Verde ¿Cómo pescabas? Y la caña era la mierda No, el Chikorita se lo vieron El Chikorita es el Ibi ¿No? Ah, bueno, el Chikorita es el Ibi Claro Ah, es verdad Vale, vale, no Entonces no has pescado Ciudad Verde No, pero... Ah, bueno, claro Este es el del... Este es el del... No Este es el del gimnasio No, espérate No, este sí que es pescado ¿Este lo pesqué? Yo creo que sí Bueno, tiene que ser pescado Este sí, por cojones No era que solo daba cacunas Sí, no, pero en otra zona me daba wopper también O sea, la cosa es que en ese pueblo En ese... En... Con... La caña por sitios Tiene como una pula la que accede Y una caña superior La accede a otra pula diferente Y lefa Entonces había un sitio Que solamente me van esto Sí, este era pescado Creo Bueno, por tres cojones fuera Ruta 1 Ciudad Azulona Este es el del gimnasio En Ciudad Azulona Entonces no he pescado todavía, eh Si no puede Ciudad Azulona Es que no he pescado ¿Eh? ¿Batterfree? Es que un puto carapié de mierda El cáterpil, sí El cáterpil, pero es que vale Azulona está usada Azafrán No, pero este es el que me acaban de dar Sí Pueblo paleta El Magikarp Vale Ya sabes, ¿qué coño era? Este es porque se ha pescado Por lo mejor eso ¿Qué nivel 10 te salió con caña de mierda? Un Magikarp Vale, no hay más De momento no ha habido ningún cariño Ruta 8 Pueblo paleta Este es el inicial MT Moon 11, 18, vale Pues sí Y luego está Los muertos Los muertos Los muertos Sí, si no cuenta El Vicas Puto Vicas, tío Ruta 5 Ruta 10 Ruta 3 Ruta 6 Ruta 24 Vale, son todos rutas Entonces quitando Verde, azulona Y paleta Y paleta Sí Carmín puedes capturar Está aquí, ¿no? Es aquí Sí, aquí es donde está Me acabo de llegar Bueno, esta es la de los Kakunas Goez ¿El otro es tonto? ¿Qué te pasa? No seas mierda Ves, crowd Si pillamos los ataques No tengo nada de planta, tío Si pilla por lo que sea tal Pero es que Viciovil es físico también Tienes a este pavo Y tienes luego al 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 Viciovil es físico Yo que sé Bueno, veneno Yo que sé Si puedo usar lo de veneno Y tal Es que lo de los tipos Es un poco una puta mierda, eh El bajo, eh Faro Faro Se puede referir a faro Alguna de las luces del coche, ¿no? ¿O no? Claro, son los faros Pero es que es uno solo No son varios Es que no te he enterado de nada Faro izquierdo Se puede poner faro Vale Capturado, siguiente A volar A ver Paleta Usado Verde Usado Verde Usado Sí, verdad Pero aquí no hay Era un clefa Era un clefa Ahí no hay Si te va a buscar Aquí creo que no hay Si te vamos a mirar La plataforma porque es gratis Uh, no hay Igual aparte hay algo de corte Bueno, estaba aquí lo del Lo del fósil Que ya fui Me dio un ámbar De no sé qué cojones Vale En lavanda tampoco hay para pescar Pero tiene la salud En lavanda tiene todo lo de abajo Que hay que buscar cosas Todas Sí, esto Lo de lo que vas a subir Un par de rutas Sí 14, 13 15 Tienes ruta 15 Ruta 14 Ruta 13 Sí, tú esto hay que pillarlo entero En todas las posibles Que hay aquí Aquí igual me deja alguna cosa Sin picar Ruta 10 Me ha parecido haberlo visto Pero no lo sé Hombre, en la central Es que no ha llegado Azafrán no había sitio Azafrán no había sitio Azafrán no había sitio Azafrán no había pillado Azafrán no había pillado Sí, el cáterpie de mierda En celeste igual hay sitio En celeste sí No Sí, hay agua aquí en celeste Sí Pero si tengo acceso a ellas La cosa Por arriba Por donde Es que es ruta creo Creo que es ruta No es aquí en medio Había visto Yo estoy de ruta Pues cuando tengas surf Puedes venir a pillar Sí, cuando tengas surf Sí, vale ¿Por qué? Porque con surf Llegas a esta zona Que estoy de celeste A esta altura Debería ser celeste Yo creo Ah, vale En el agua esa Dentro del gym de Misty No creo que se puede No, 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 no puedes Voy a pegar con la caña esta Pero vamos Me voy a comer una polla Y lo peor es que No me va ni a gustar Sabes Es que es la pena Vale, pues No hay más sitios Los que pescar Entonces Vaya puta mierda Bueno, a ver si vamos a sacar un muñeco Que yo que sé Bueno, a ver la derecha Todo lo de la derecha En la derecha nunca El Vespro lo miro o pasamos de él Debería evolucionarnos Sí o sí Evoluciona este bicho por... Evoluciona por piedra Piedra hoja se puede comprar Sí, sí, podemos evolucionarlo Eso sí Eso sí te deja Eh, weeping bell Piedra hoja, sí 21 tal Ataques ¿Cuánto empiezas ataques? 6, 11, 15, 17, 19, 23 Evoluciona el 21 Tú fuera Weeping bell Hace los cálculos 23 Vale, hay que mantenerlo hasta el 23 Luego 24, 33 Aquí ya da un poco igual, ¿no? Sí, porque seguro miras si son los mismos ataques Sí, pues ya no tío, por ejemplo, aprenden ambos Evolucionar y no Pero saco dos cosas diferentes De todas formas No, sí, sí, así, sí No aprendes nada tú A 47 Está el 42 Vale, pues hay que mantenerlo Weeping bell hasta el 42 Y luego evolucionarlo Vale, entonces Victory O sea, Bellsprout 23 Weeping bell Vale, el 23 Perfecto A comprar una puta piedra y vamos Y el pineco que están diciendo también Y el pineco que hay que mirarlo, es verdad Vaya puto cristo esto Pero es que es eso, es que tengo que hacerlo porque si no Tú fuera de qué, que haces borracho A ver, sí, si quieres traejardearlo hay que hacer Es que si no lo hago, me da la opción de... No, no te quitas el vuelo Cierto Es un fuera de mierda Ay, Dios, por favor Don't take the well Está aquí abajo que tienes Mete al pineco y ya te lo dejas ahí Para luego A ver si no tienes que ir a la caja luego Sí he asignado la caña buena Datos no Datos no Vaya puto cristo todo esto, de verdad Uff, qué agonía Pero es que hay que hacerlo Si no, porque me pasa que pierda un Pokémon bueno Porque me ha salido lo que sea y tal No te he quedado Si no, es lo que tiene Vamos a ver la piedra No, es que no No, es que no Por ahí Piedra oye Corriendo contra cosas A ver Bellsprout hasta el 23 Hemos dicho Sí Caramelo a usar Esquema, puta madre Ya ves Deseo oculto Alventino evolucionaba Y mi error Otra vez Tres putas metas Hostia, super diente Deseo oculto Dos turnos después Wow Super diente está guay Dejalo Dejalo porque hay para tancazos Y para capturar es perfecto Yo le veo a tu rival Vale Cuando se queda un PP ya no Quítale metes Y nos reparte por un PP Bueno, vale, ese supongo que lo matará Imagino, no lo sé ¿Le quito esquema? Esto es una puta mierda Quítale Lo oculto ¿Hasta cuándo lo tienes que aguantar? 23 Telepata ¿Qué es eso? Una mierda, seguro ¿Normal o qué? Esto es consecuencia ¿Qué significa eso? Yo qué sé Pues si te va a pegar un puñetazo Le pegas otro, ¿sabes? Claramente No sé No quites esquema, por dios, te dice Esquema es dios No quites esquema ¿Pero por qué? El muro al ataque rival ya, pero... A ver, es bueno si me wipera a alguien Puedo sacar este y devolvérselo algo así O no sé, pero vamos ¿Pero qué muro? El último ataque rival No entiendo No sé Ah, ¿tenías algún uso? No sé, ahora veo Cancel la evolución, ¿no? ¿Hasta qué nivel era? Al siguiente, momentitos ¿Te lo quedas para siempre? Ah, para siempre ¡Hostias! Vale Pero tienes que comerte el ataque, ¿no? Sí, hay que esperar a que alguien me haga ataque de planta Y tener este bicho bueno, me lo puedo quedar Y luego buscar un ataque bueno por ahí Víctribele que va Dale, es huevo Suave no es mal, mal, mal Es que creo que es físico Víctribele Es la cosa Pero igual pasa como con antiplosion Y tengo un híbrido raro que puede ser viable Mejor que metere bolas a esta mierda O sea, quema entonces Es quema entonces es un uso Y cuando lo uses ya Te quedas con ese ataque para toda la vida Bé, Pimble Tufado, y vuelvo a tener un bé, Pimble Bueno, voy a estar hasta el 42 Vamos a buscar terremoto Bueno, no Un poco Muy Pimble, 25, 33, 42 Vale, hay que haber tres ataques más Mismo destino, vete a tomar por culo Te quedo al 100% ya que soy tonto Con tu cable va a tardar 5 años en cargar Ya te puedes ir, lo que quieras Un poco volvió cargado al 100% Pensalo esto oye que me vuelvo a hasta luego ha sido un placer, solo no te venia a cargarlo Tornado tío pero por que va a vender puta basura es que es un poco una puta mierda ¿no? y como funciona lo de esquema, tu lo utilizas y copia y copia y quita 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 no no, se quita este ataque y se queda el que haya hecho el otro si quieres que aprenda llamarada y te buscas algún pokemon que te haga llamarada te pegas con el y cuando te haga llamarada despues haces pun esquema y te lo quedas y probablemente te mueras luego porque te la meto otra llamarada y te desplanta ya, pero bueno, es un mal ejemplo el ataque es muy malo, Tornado es que no pega nada si siguiente 42 yo lo he evolucionado por ver las estas es que yo no lo subiría mas no, pues da igual, el gimnasio este lo puedo usar al 42 tambien tengo los dos gimnasios pero que lo voy a evolucionar aqui con la piedra y ya esta gruñido wow por culo que pasa loco gruñido bueno pues nada, a meterle la evolución y a ver que se cuenta ahora miramos los datos y si tiene buena pasiva y tal pues igual se le puede dar uso pero de primeras no contamos con este caballero y ya esta usar piedra hoja joder que asco da no? hombre eso te chupa la mano entera vale, el... tenemos que mirar el pineco pineco ataques por nivel y tal y pineco imagino que con tanto el revestimiento evoluciona si no se puede ir a la ruta baja y ya esta y pillar osea si pillamos un muñeco que interese y tal pues se busca de los que ya hemos visto lo yo por ejemplo el magicard magicard de... de caña a mierda magicard al 5 o lo que sea tiene puño lleno entonces se puede acceder si fuera ah, evolucionan al 31 sin objeto really? no tiene que llevar el item ni nada osea que... no tiene que llevar... pero le estas de coña no pasa eso a cero bueno, igual tengo que ir a ser... ataques, estamos en aquí pineco... mmm... 15, 22, 29, 36, 43... el otro... 15, 22, 29, 39... hasta el 36... hasta el 36... vale hasta el 36... vale en cara a dragón, pero loco este bicho que con eso no es el bicho que quieres que tenga... ya, ya, es una pena, pero bueno, es lo que hay hueso me da... queme tu tipo, descanso... descanso pues el bueno si estanque, yo que se digamos, es un buen ataque dar al dragón osea, por deslumbrar deslumbrar y ar, no? si, si, deslumbrar forre 3 eeeeh... a contaros hasta el 36, he dicho, vale esta lloviendo o es el ruido del aire? es el aire aaaa... me luci una pelo, me deja loco eso eeeeh eeeeh... que hay que hacerle con revestrito vitálico osea, cero eeeeh... 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 por favor, basta que aprende... tinieblas pega lo mismo que tu nivel, si no me equivoco si, creo que es mierda usa 50 para la cosa esta de pegarse eeeeh... 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 y luego esta prendida en algún momento el siguiente, el 39, vamos a ver el 39 este es que es colar, no? no, tío, esta bien este es un momento un poco graso un buen diseño no se... es una klosca y que? klosca una klosca? es fuerza la mierda normal, pintabando esto gana fuerza de la atacante menos pese que el rival un poco culo conversión vamos a dejarle esta y esta hombre a ver pasivas y tal en los dos esto es agónico eh, de verdad es que hay que hacerlo es que si no... son ataques de tipo bicho ojalá tuvieras un ataque de tipo bicho tío es bicho? si es bicho si tengo alguna meta de bicho igual tenemos un muñeco usable stats pero si es que... 109 de defensa te has visto ese puto troncho 119 119 que es bicho físico que tiene buen ataque normal es por 4 a fuego y fuego es especial no tiene mal ataque físico eh es que es bicho 0 me como un por 4 de fuego ¿seria que es? naturaleza seria en el tuyo del directo anterior si no venía te lo agradezco de verdad pero es que no... que me ha dejado la lista de las soluciones pero es que también están cambiadas por la de la bomba entonces no se cuales son no es malo puede ser por 4 en fuego se cambia con el clima se cambia con el clima se cambia con el clima no te cambia estadística atacante hibrido este ataca de los dos tiene 0 puta velocidad también te digo no tiene ningun por 4 yo que se tiene 0 defensa especial 0 velocidad parece una puta castaña la verdad osea pega mucho pero es que es lento entonces que mas media que pega mucho si lo van a guaso meh dos mierdas bueno de momento dejarlos ahí a ver que tal la pasiva del otro puede estar guay pero... no aqui no no ahi no vas che te voy a meter pero no osea la pasiva es que ay que sube ataques de bicho no da no da 0 firme te le puño meter a otro bicho armar champago asi mas muñecos que te hay que atrapar zona safari y a la derecha de cifxion o podria ser al gimnasio directamente la zona safari hay que estar mucho rato hay que hacer muchas cosas si no? si si yo hasta si te digo la verdad me miraria algún video a ver donde coño hay que ir porque si hay objetos quiero pillarlos todos sabes? no no es por morir es porque tienes pasos limitados no pero bueno no lo hago varias veces osea si hay objetos por eso lo quiero pillarlos todos es la cosa bueno bueno y la cena en la que irpia he hecho a las 9 y no he hecho nada otra vez toda la sensacion de que cuando es que llevo 5 horas y toda la sensacion de que no hago nada en este puto juego te lo juro estoy atrapadisimo pero si no has hecho nada es que yo estaba ayer igual y gimnasia no? si he pillado pokemon he hecho sabes he hecho la torre de sylph y me he hecho la de los characters no 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 ninguna medalla cero medallas es que no toca lo verde y de medallas es verdad me hago el gimnasio de abajo me hago los dos gimnasios en un momento y luego hago el safari para tener limite de nivel que el limite de nivel me da un poco de paro a mi lo que me da miedo es los dos gimnasios a ver despues del limite de nivel probablemente sea 45 eh o asi no se cuando estable pero algo mas sera sabes el de aqui me lo puedo hacer el gimnasio o tengo que hacer alguna cosa rara este es el de las paredes invisibles este es el de las paredes invisibles pero me lo puedo hacer ya es la cosa si si mira entra pero que equipo llevas el equipo titular de ahora el temporal vamos es ese creo que es el de que si si esta rueda eh ah rueda no tu rueda por quien coño ah por luis cojones quita de tu basura esto es para capturar bueno es un star yo no se viste despacio jajajaja que le podria pasar quitamos a lluis Bueno pues igual, capturar pokémon, dejártelos ahí, tener bastantes igualmente ya te vendrá bien porque si wepeas tienes mucho, aunque wepes tienes cosas, sabes. Hay mucho margen de reacción, yo creo, con lo que hay ahí en caja, el problema son las vidas, tenemos muchos pokémon buenos, al menos utilizables como para pasarnos esto, pero eso sí, el tener bichos buenos que están asegurados en otra caja puede llevarnos a perder las vidas que tenemos, eso es la putada. Hombre, es que llevas margen de reacción, creo que de arriba a la derecha. Títulos, al final se puede tener muchos invisibles, se puede hacer esos guantos, vale, vale, bueno. Ey, que pasa loco, uso un muñeco, gran bull, como te voy a poner. Ah, claro, ¿sabes qué es ese gran bull? ¿Dónde te dieron...? Es un Lapras, ah no. Host... ¿Qué has hecho? No sé si frustración hace algo de cuando te pegan hace más daño. Sí, 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 no sé si es como manto espejo para el físico, me he cagado. Bueno, perfecto, para curar otra vez. Y la otra puedo hacérmela directamente sin hacer ninguna pelea entre medias, con lo que al nivel 43 no va a ser mucho drama. Cuando llega este pavo, suba el 42 delante suyo y del tirona por la otra. ¿Son los que tienen estas blancas? ¿Estos son muros? No, no es diferenciable, creo. O sí, se ve claramente. Hostia, esa es verdad. ¿Qué dices? No me jodas. Y hasta en los de la Game Boy y... ¿Qué me estás contando? Vale, aquí no pasa nada, ha pasado este pavo. Te juro que pensé que era en misión de verdad, toda mi vida he pensado eso. La que vamos a romper es la magia, Abri. Ahí que pasa, loco. ¿Qué dices, tío? Mucho moñeco, eh. Cuidado. Me cago en la puta. Bueno, ya sabes que tiene ese belt pro. Yo no me acuerdo. Lo de esquema. Pues eso. Va a prender esta yo. Ten cuidado. Si sobrevive. A ver. Hasta luego. ¿Qué me sacas? Es mucho. No sé ni qué es eso. Nos quedamos. Ah, cosa esta. Fea. Pupitar. Nos quedamos. Doble patada. Vaya que reto me lleva. Qué garrazo está pegando Luis, loco. Te dibujo. ¡Ah! Bueno, era solo el manto, ¿no? Dale, Luis. Dale, Luis. Dale, Luis. Y también tiene guillotina. Eso que era. Hostia, el Wanshub. Vale, vale. Tomad por culo. Basura de bicho de mierda. Venga, campeón. No te falta salir. Por detrás, por detrás. Ah, tonto. Impresionante. Con un murón temer, entiendo que no va a venir el bicho, ¿no? O sea, no... No, no deberían. No, no se pueden hacer. Por arriba no puedo tirar. No, abajo, abajo, abajo. Abajo izquierda. Abajo. Que vas a ver. No, por ahí no. Por aquí te comes el entrenador ese de abajo seguro. Y a ver si vas a izquierda hasta el fondo, puedes bajar a Koga ya. ¿Puedo? Sí. Kogadonga. ¿Qué pasa, loco? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Me parto de la risa como maestro. ¡Niha! Que sí, que te voy a reventar. Dame una meta buena, ya que estás tan bien, eh. Mira qué bien tú haces. Hostia, es metía que ha subido de nivel, eh. No lo he hecho. Bueno, da igual. De puta estalla. Eh, hielo. ¿No es hielo este? Sí. O lucha o fuego. Da igual. Bueno, pego más físico, creo. Perfecto. Vale. Vale, ya está. La hipertensión gastada. Vale. Ya entre medias, porque soy gilipollas. Por favor, no corras. Sí. Deja del turbo en peleas importantes, por favor. Lapras. Hostia. Hielo. Hielo agua. Es hielo, eh. Ya, ya. Pero es muy físico de defensor, creo. No. O es especial, Lapras. Es que no sé qué ataques puede tener, es la cosa. Ya. No tengo hoja. Tienes hoja en general. Hoja. Dame hoja. ¿Tienes hoja? Uy, solo sube defensa. Física. Vale, vale. Estoy esperando especial. Vale, vale, vale. Tremendo crítico. Buenísimo. ¡Ja! Venga, hasta luego. Humillado. Gran Bull. Otro. Uf. El de cuantitas, este es el toque. Super electricidad. Oh, oh. ¿Se la convierte en vida? A ver, si cambias a Luis… Me va a hacer algo para one-shotearme a neumático. ¿Por qué? ¿Qué tenía tu? Pregunto. ¿Qué tenía Gran Bull, tío? Tenía mierda. Pero no recuerdo que tuviera nada psíquico o algo así o volador. Doble filo, eh. Con stab. Con stab. Uf. Es verdad eso. Es que o le pego con Luis o le pego con neumático. No hay otra. Y Luis no lo va a one-shotear. Neumático igual sí. Pero Luis ha… A ver, si tiene que morir alguien, que mora Luis. Las cosas como son. ¿Quién tiene más defensa, estos dos? Evitrily… Seguramente… Seguramente neumático. Ah, vale. Por eso te digo, el neumático aguantará a dos doble filos. No lo sé. No lo sé. Es que… Voy a cambiar. Y se van a comer la hostia en cambiar, seguro. Por eso te digo, la hostia del doble filo se la comen. Luego es más rápido. Y si es más rápido lo mata. Porque no lo va a one-shotear. Neumático creo que es más rápido. No, creo que Machamp es lento, eh. No, Machamp es el caballo malo. Ah, no. Machamp es lento, es verdad. Sí, sí. Si tiene que Moissane, ¿qué sabes? Le ha meto patadas dobles y ya está. Ah, bueno, claro. Que también tiene ataque lucha. Pero es que no tiene el stab, eh. Mira, perfecto. No lo has pegado. Pues… 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 No sé qué hace frustración, la verdad. Pero bueno. Eh… Si hay que sacrificar a Luis… O sea, Luis… No… Espérate. Todos sabíamos que iba a tanquear. Estaba condenado. Es que… Ahora… Es su destino. Es su destino. Pero… Pero si cambio a Machamp y me pego una hostia y me lo deja también a un toque, estoy jodido. Sí. Entonces, es mejor cambiar después de una derrota que no cambiar así. Sí. Eso es verdad. Pero… ¿Qué más puedes hacer? Si cambio… Curarle. Normal no tiene… Y que le pego otra hostia. Es que defensor físico no tienes nada que te aguante el normal de este con stab, ¿no? No. No tengo roca, no tengo nada. No tengo ni roca ni acero. Ni fantasma. Hubiera venido bien el fortress aquí, eh. Hubiera venido bien el rengar. Bueno, ya. Eso sí. Creo que Luis va a caer. Hay que confiar en que esquive o alguna cosa, pero vamos. Me ha pegado un buen guantazo. Doble filo. Adiós, puta de mierda. Bueno, me lo mato. Hasta luego, Luis. Se te quiere, coño. Macheme es más lento, eh, pero bueno. Le meto velocidad extrema, no lo voy a matar, pero tampoco voy a matar a carburante. Luis ha caído, pero lo dicho, ha hecho un puto caro que flipas. Y este… Está mal. Su destino era este. No ha sido… Esto es buena idea. No me mata ni de coña de una hostia. No debería. Hijo de puta. Es que… Es que… No deberíamos asotearme. No puede… Ya está. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 Vamos a perder a todos los MVP hasta ahora y vamos a tener que tirar de equipo de titulares. No puede ser. ¿Qué tienes vuelo? Pero… ¿Le curo yo también? Es que no, es que… Te voy a quitar la mitad de la vida otra vez. Tengo que sacar el Mancham y metarle. Pero el Mancham va a tanquear dos hostias. ¿Ha hecho dos curas este pavo? Me parece a mí. Sí. 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 No mates a todos los que dibujé. A ver, si sacas Mancham y no te quita la mitad de la vida con una hostia, eso te da tiempo a curar y matarlo. Me ha quitado 70. Puedo pegarle una hostia más. Puedo pegarle a llamarada y con un poco de suerte le curo. Y lo cairoleo. Pero si te hace doble filo probablemente te mate. Antes no ha pegado doble filo. No, frustración. No, le ha pegado también doble filo, eh. No, pero aquí le ha pegado frustración. No, ahora esto ha sido frustración. 100%. Yo sacaría al Mancham. Porque Mancham va a salir, se va a comer una hostia y se va a quedar igual que este. Es lo que en teoría no debería pasar. Porque al cambiar va a comerse una hostia. Sí, lo sé. Pero si esa hostia no le quita la mitad de la vida y ya está, está muerto Granbull. No sé si es Mancham más rápido que Granbull, creo que no. No, no va a ser. Yo lo digo porque a no ser que tenga un crítico es lo único que te podría matar a Mancham. Sí, pero estamos en las mismas. Porque luego para el siguiente ataque va a pegarme él antes que yo. Pero es que este no lo va a matar. Pero con un poco de suerte le quema. Y con un poco de suerte le aguanta. Si hace frustración le aguanta. Es la cosa. Si hace frustración le aguanta. Si hace doble filo, pues me como una polla. Pero entro con Mancham. Mira las defensas de los dos Pokémon que tienes. Si no aguanta. Le ha pegado 70 esta. Pero no te va a hacer frustración, te va a hacer doble filo. Mira las defensas de tu Mancham y tú de esto, ya verás. Yo creo que hay que sacrificar. O sea, me ha hecho doble poción, pues me como una mierda. ¿Qué quieres que le haga? 60, tío. 77. ¿Qué más tiene? ¿Y el Gyarados tiene mucho? Sí, pero Gyarados pega una puta mierda. Da igual. El Mancham lo mata seguramente. Pero es que tiene que tanquear dos hostias. Tiene muy poca velocidad. Pero es lo que te digo. Se va a tanquear la primera 100% y luego tienes dos turnos en los que tú vas a poder hacer algo. No. Si la primera hostia me quita mitad de vida, si me hace doble filo y me quita mitad de vida, estoy jodido. Automáticamente. Sí, porque perderías a los dos. Claro. Lo único es que a ver… Puedo, puedo matar, puedo cargarme ahora mismo al carburante y salvar la situación. Espera, al ser lucha, al ser lucha. ¿No le toca pegar menos por ser normal? Normal solamente pega menos a Roca y a Pantasma. Y a cero. Tienes fuego facto. Pero es que no, claro. Porque estamos en lo mismo. Claro, pero estamos en lo mismo. O sea, es que al hacer el cambio ya voy a tanquear una hostia seguro. Ya. O sea, lo que haga con ataque de mierda. No puedo sacar al Mancham a que se come una hostia. ¿Y Viela cuánta defensa tiene? ¿Lo has mirado? Porque creo que Viela no lo has mirado precisamente de la defensa. Si tiene ciento y pico, quizá cunde. Es la que más tiene, pero… Pero no sé. Es que no le va a hacer nada. Pero claro, ¿qué le va a hacer este? No le va a hacer nada. Lucha, triple patada. Pero claro, no lo va a matar. No, no lo va a matar ni el coño. No, no lo va a matar. Hay que sacrificar a alguien, probablemente. La hipermoción… O sea, he jugado contando con que veis que sacrifica a alguien, pero una hipermoción, pues me ha jodido. Hay que sacrificar a alguien más. Y de los aquí presentes, el Yarados es que lo saco y no va a pasar nada. Va a palmar por palmar. Sí, claro. Si hace doble filo y él hace vuelo, ¿el doble filo le hace daño? No, ¿verdad? Porque el doble filo… Pero que aún así, que él pega antes que yo. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Tiene más velocidad que yo. ¿Que el Nocturl? Nocturl. Claro que sí. Nocturl tiene una velocidad de mierda. A ver, has echado antes velocidad extrema, pero aún así… La velocidad de mierda. Yo creo que veo a Granbull y yo no lo veo muy rápido, la verdad. 65. Una puta castaña. Igual que el Macha, no es el problema. 56. Granbull es lentísimo. No sé. Solo hay una cosa y es eso. Y es el cambio y… A ver, la jugada con mejor resultado es sacar Macha en que me calza una hostia y no me quita mitad de vida. Sí, eso sería lo mejor. Si eso sale bien, pero si eso sale mal, estamos mucho más curiosos que como estamos ahora. Es el problema. Pero… Si hace doble filo… Está casi full vida, ¿no? Porque doble filo no le va a quitar lo suficiente como para que… Imagínate que sacas a Macha en que hace doble filo, se quita vida. Entonces, vuelves a sacar a Biela, se tanquea un doble filo, no le va a quitar media vida a un doble filo, te imagino. Le puedes meter triple patada y probablemente le mates porque… Tiene un poquito más de defensa que Macha y está igual. Ya, pero el que tiene defensa creo que en bastante. No, no, no. No, no, no. No, que sí, que sí. Es que no quiero matar a otro bicho, no quiero matar a otro bicho. No quiero matar a otro bicho. No quiero matar a los pipas. Es que tú te doy a tomar por culo de mierda, tío. Pero si tiene más defensa que el Machamp. ¿Por qué le ha quitado más? No sé. No, no. ¿Es más rápido? No es más rápido. 100%. ¿La triple patada lo mata? Tenía que matar a alguien, hemos hecho más movimientos para intentarlo, ha hecho esta mierda, voy a curar a Macha, que me mate al Biela y saco con Macha y me mato. Ya está, lo queda a otro. Machamp se va a comer un doble filo igual, eh. Sí, pero aún así, o sea, luego le mata, de vuelta. Es que no se va a matar a sí mismo. Si te curas y te pega... No se llega a matar. Ya, pero se quedará a una hostia... La idea es, si te curas y te pega, hará doble filo. A ver, puedo seguir cambiando, pero es que le quedan más muñecos. No, no, ya lo sé, ¿qué le queda? Uno, después de este, ¿verdad? Te ha sacado tres, este es el tercero. Es que, o sea, podemos seguir cambiando y que se mate a sí mismo... Es que, es que... Pero entonces me va a subir para el resto. No, 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 yo no me pasaría todo el rato cambiarlo. Lo bueno es que... Yo no cambiaría todo el rato. ¿Tres le quedan? Dices, ¿no? Dos. Ah, el Lapras está jodido. Le queda este, el Lapras jodido y algo. El Lapras tiene poca velocidad también. Y algo. El Lapras es poca velocidad. Si atacas, jiren más rápido y lo matas. ¿Qué haces? No, tío. Hay que jugársela. Hemos perdido mucha gente hoy. ¡Ay, Dios! Hemos perdido mucha gente hoy. Demasiado. Pero cuando pega. Como tenga otra hiperpoción, estás wipeado. Vas a cambiar, pero eres más rápido. Guiarados es más rápido seguro. Guiarados es más rápido seguro. Guiarados no sé si va a ser más rápido. No me jodas. Mira los datos. Mira los datos. ¿Cómo no va a ser más rápido Guiarados que eso? Guiarados tiene mucha velocidad. Debería ser. 73. Eh, yo le pegaba, ¿no? Confiamos, confiamos. No lo sé. ¡Me joder, mierda! Vale, vale. Ahora confiamos que Slowking se puede hacer al resto. Al Lapras se lo hace. El otro a ver qué tiene. Isin. Starmie. Vale. Slowking que sí quito agua también. No, pero tienes chispa. Tienes chispa, tienes chispa. Tienes chispa. Confiamos. Incluso puedes usar un turno en Slowking para curar. El Starmie me puede puto onesotear a quien quiera también. Es un puto monstruo. Tiene un ataque que flipas. Ataque especial. Sí. Ataque especial, sí. Ay, Dios. Bueno, si es especial no deberá pegar mucho ahí está. Tenía sonda turno también, pero esto lo va a parar. No, no, mejor esto. Vale. Ahora sacará el Lapras. El Lapras debería ser. Algo más rápido que el Lapras que lo mate. Sí, sí, sí. No, este, este. ¿Este seguro? Sí. Slowbro también. Sí, pero no me debería matar de una. No sabes que tiene el Lapras. Es la puta. ¿A cuánta vida estaba el Lapras? Porque está bajo, pero no sé cuánto de bajo. Ah, ah, ah. ¿Cuarenta, treinta por ciento? Por ahí debía andar. Es que puedo sacar, puedo meter velocidad extrema o puedo sacar otro, pero es que no tengo ataque. Puedo sacar Machan, pero Machan no creo que se muera, tío. Si saco un ataque al Machan, pero estamos fuera. Ya. Yo dejaba este. Este es más tanque. El Lapras no pega mucho. El Lapras es verdad que no pega mucho, pero ¿qué defensas tienes ahí? ¿Más especial o física? El Lapras es defensor físico también. O sea, podría sacar este y meterle dos velocidades extremas. Porque creo que una hostia la aguanta, pero es que no lo mato con dos velocidades extremas. Este pago con una cispa le mato. Y una hostia la voy a tanquear seguro. Como tenga el rey de hielo, el Lapras está mal al carburante. No ha pasado que con una hostia, el rey de hielo no sé lo que va a tener. O sea, que es que puede tener cualquier cosa. Una hostia yo creo que la aguanto, porque este bicho es tank y Lapras no es tanque también. ¿Y si curas a este? No. ¿No quieres gastar cura? Solamente tengo una cura ya. Uff. Lo aguanto, lo aguanto. Llega a sacar el Noctow, chaval, y te lo puto revienta. Madre. Vamos. Uff, chaval. Tremendo combate, eh. Que puta angustia. Tremendo combate. Vete a tomar por culo, subnormal de mierda. Oh. Tóxicos, sí. Tóxicos los cojones. ¿Qué más da? ¿Puedo salir o tengo que dar? Porque no quiero pegarme con nadie más. O sea, espero que esta gente no me ataque ya. No, no. Ya según te has pasado al líder, pero... Cuidado. Yo por si acaso he pasado al mismo camino. Voy a ir con cuidado del último este, esquivarle por lo que pueda pasar. Vale. Uff. Joder, chaval. Me cago en mi putísima estampa. Vamos a curarnos. Bueno, no. Vamos a meter a... Todos en mi piel, la verdad. Joder. Tío... Estamos contentos de haber perdido solo a Luis, eh. Es que... Pero sabíamos que Luis... Sabíamos que iba a pasar. Es impresionante, chaval. Iba a suceder. Iba a suceder. Ha hecho putísimo carro durante la partida y ha llegado su momento de descansar. Entonces nuestro Gran Bull es igual de tocho. Sí, depende de la naturaleza. Sí, pero ¿qué es eso? O sea... Y de los CVs, claro está. Es un bicho de físico que te mete unos tres cojonudos. Pero ya han visto... Pero también que el Gran Bull ha coincidido que era el bicho de nivel 43. Entonces me ha salido una putada, ¿sabes? No tenía nada para aguantarlo. No tenía tanques físicos. Es el bicho de nivel más alto. Me ha sacado dos niveles a todo mi puto equipo. O sea, llega a sacar al Macham y el Macham lo aguanta por ser el mismo nivel y más defensa. Y el Macham lo ha matado una hostia. Lo importante es que ha salvado uno, eh. En este combate ha salvado un bicho y una vida. Hemos salvado una cosa muy jodida. Estábamos muy muertos ahí. Estábamos muy mal. Y lo hemos salvado. Lo de ir cambiando al final ha servido por... Es que joder... Pero vamos, que también te digo. En vez de hacer esa mierda, mete un frustración. Porque el Machamp aguantaba frustración. Aguantaba y se quedaba más de mitad de vida. Pero mete frustración a otro de los muñecos y estamos jodidos. Sí. ¿Por qué? Porque a los demás sí que les pegaba todo eso y no se jodía la vida a él. Claro, ya. Entonces... Ha sido liada. La idea es que como todos tuyos estaban siempre low y haría doble filo porque se aseguran a kill. Pero ya. Esto es rato eso de... Uff. Saco al puto Jumplath que tiene Spora y tiene movidas de mierda. Te hubiera venido una Spora contra ese Gran Bull, la verdad. Pero probablemente no aguantaría nada el Jumpluff ese. Hostia, claro. No lo sé. ¿Qué vas a sacar? Al Nocturl. El Nocturl es el carro ahora. Sí. Es el core. ¿Y Plosion puedes sacar? Hostia, es verdad. Eh... Victoryville o el Fortress. Mira, el Fortress te hubiera venido súper bien aquí si ves otro Gran Bull. Sí, pero es que no tiene ataques. Tiene mierda ataques. Es que es la cosa. ¿Qué tenía? Basura. Tenía a dar vergüenza. Está bien. Hay que mirar la MT, eh. ¿Qué MT era? A ver si os habéis jugado el número. Esa es... No sé... Hueso dragón. O sea, hueso... Guasomerán, Galadragón, yo qué sé, tío. No sé qué meter a esa. Eh... No tenías algo dicho de MT, seguro. No, la gastaré de petas. Ahora mismo. Ya bueno, también. Tiene golpe cuerpo este muñeco que siempre va a estar... Es que es... Mira esto, tío. A ver, está muy bajo de niveles. Hay que subir niveles. Pero ya está evolucionado, ¿sabes? Hemos perdido todo. Ah, pero está todo tóxico de verdad. No lo sé. Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Ah, vale. Tío, lo ves en YouTube y estas mierdas no parecen tan difíciles, de verdad, eh. Uff. Que no parecen tan difíciles. Sí, veo randombloques y yo pensando, bueno, sacas esto o lo otro. Los noobloques yo creo que no son tan bien. El Wily Tooth tiene mucha vida. Usamos el Wily Tooth y tenemos un tanque, aunque tiene cero asistencias, tío. Es que es muy exagerado. No sé, porque tiene Morya, que lo estáis acordando de los ataques que tienen los otros, pero... No, ya, ya. Como yo, que soy Komodori. Este no tiene ningún ataque bueno tampoco. Es que todos son una mierda. Solo espero que Sabrina no sea algo parecido a esto, eh. Pero puede pasar, puede pasar que tengamos... Es que 102 de ataque, tío, con doble filo. Ha coincido, claro. Ha coincido que este bicho era el de nivel alto, pues ya está, te jodes y ya está. Y no se ha pillado en un momento de cambio malo. ¿Puede sacarlo al fin y al cabo a este? No, si es doble filo, finta, desquite. Es... bueno, es que doble filo es un arma... Es un arma de doble. Son todos siniestros físicos. No, siniestros especial. Es que es un arma de doble filo. A ver, tengo desquite, que voy a pegar a la gente y ya está. Si, el enemigo te hiere además, que siempre eres lento. Tengo dos ataques físicos, que están medio bien. El más que no tengo... me deja cero cobertura. Y finta, finta es de tipo, ¿no? No tengo, no tengo... he perdido, que me estaba dando el otro. Lucha y fuego. Lucha tengo el matcham. Fuego tiene este estallido. Lo puedo subir... vamos a subir este y ya está. ¿Vas a sacar a este? Josefina, ha llegado el momento otra vez de ella. Está 24. Si está terminada, pues está 24. Vamos. Josefina le toca... A ver, métele a ver cuánto sube defensas. Te voy a curarme, que estoy sufriendo. Espérate, no te entes lo verle y déjale que le suba a nivel primero. Sí, sí, vamos. A ver, decimos, a ver, decimos. A ver... La MC. Qué tensión, de verdad, eh. Hay que hacer los dos gimnasios, quitarme los de encima, que estoy hasta la polla de esto, y volver a capturar muñecos. Y yo que quería ir a la liga, ¿sabes? En plan... A este tenía que haber leveado un poco antes de pegarme. Es que... Intercambio, venga. Ya, a ver, sí, bueno... Intercambio. Lo hubiese pasado un poquito de... Mejor... Quizá el Machamp hubiera aguantado... Bueno, no. Otra puta MT de mierda, tío. Es que, de verdad, qué asco de putas MT es loco. Ya. Qué angustia. Ya, pero estás teniendo bichos de... Ya es venenoso. Bueno... Es un veneno seguro, tío. 55 de un accidente que te va a tomar por culo. Hostia, si fuera. Paso y los alto al 1,42. A por el otro pavo. Con Toneo. Con Toneo está bien si pillas a un atacante físico. Sí, pero me ponen puto a reventar. Ya. Con Toneo viene bien en un defensor físico, yo imagino. Sí, pero... No en un... Aria 2, o como se llama esto. Ya está. Ya está. 42 y eso. Si ahora ganas todos 42 cien por cien. Y te metes en la pelea con eso. Sí, sí. Incluso puedes 43. Porque poder puedes 43. No me gusta ir igual. Tengo un mínimo de gracia. He tenido dos muñecos hoy, pero me mola este rato, yo lo he disfrutado que flipas. Estoy de bajona, pero me lo he pasado como un puto enano, tío. Es mucho más divertido esto. Todo el mundo sabía que el vidril iba a caer. Era un vidril, sí. Le puedo subir las defensas y tenerlo para tanquear y hostes. Está llego a pegar cero. ¿Qué quieres hacer con esto, tío? Tiene golpe cuerpo. Tiene ataque físico y golpe cuerpo. Pobrecita Josefina, que está aquí presente, Juan. Tiene sentimiento, Josefina. Anular gotes fulminantes, eso es una puta mierda. Bueno, tío, sácalo para friocolar. Hostia, ¿qué juego se acaban en el E3 que tenía para anular la gente que tenía arrofobia? Y salía otro bichón raro. ¿Qué dices? No ni puta idea. ¿El cual? Había un juego de arañas gigantescas que era horrible hace un tiempo. Bueno, yo no lo he jugado. El E3 es un juego y había un momento en el que te pegabas contra una araña gigante, pero en opciones tenías para activar. Sería un oso de peluche. Sería como una especie de flan raro. Grounded. Le voy a meter toda la puta defensa especial y toda la puta defensa del mundo y la tenemos para tanquear en cambios y cosas así. Sí, la tenemos para tanquear. Te recuerdo que ha tanqueado el Machamp con 70 y pico de defensa. Bueno, pero el Machamp no quiero que se muera. Josefina pues ya una vez más ha cumplido su función. Ya, yo estoy diciendo que está llamando a tanquear a tener 70 de defensa. No, esto que el estrictad no. Caramelos no. Caramelos no. A eso me refería. Vale, esto no. Defensa. Si no es un ataque porque me suena tres cojones el ataque de estas señores, no, no, no. Vale, nada. Defensa especial. ¿Cómo hemos matado a Carampuro al final que no me han corredado? Eh, el cambiando y luego... ¿Quién me ha matado? Meganium. Un puño y hielo del guiados. De guiados, ah, guiados. Sí, por lo de la velocidad. Sí, cierto. Cierto. Vale, ya está. Eh, Caramelos raros a todos, todos a 42. A por la tía esta. Me quito la última puta medalla. Hazla esta ya con él. Eh, quería aprender algo, eh. ¿Qué es? Super Sony. A ver, es un... ¿Qué? Es un qué. Ah, no, no, pensaba que era el que tiene el... 55 de precisión, ¿sabes? No, no, pensaba que era el que tenía el... Tiene uno de sonidos también, el este. Ah, sí. El slowking, que está guay. 42. Sando es muy repechente. Esperamos, estamos saindo adelante... Besa moroso, una puta mierda, ¿no? Bajo estas, sí, cosas sobre esto. Adormece... Es que tiene buenos ataques. Me gusta como está este carburante, está guay. El ponso me da una cobertura rara. Bueno lanzallamas, no sé qué da. Esta no era la medalla del corazón, es la siguiente, esta es la séptima medalla, no esta es sexta, no es quinta, no, colga es séptima, hay sexta, 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 no pongas la medalla, bueno si ponla, no se ponga la del seis, vale, si, porque la quinta es Azafrán, la séptima es Blaine, Ciudad Canela, poder oculto, poder oculto es mierda, es que tienes atacas de mierda todos mis putos muñecos tío, triple patada y atadura, vete a tomar por el culo, de verdad, cojas quinta dicen por ahí, pero no sé, o sea la quinta de las que llegamos, esperamos, a ver si buscas, en el overlay no está el, están por, están por orden, pero es que la quinta, yo creo que es la de las medallas estas, es la que tiene forma de corazón, o no, o es la siguiente, que tiene forma de, míralo tú, en tus de esto, coño, están aquí, yo qué sé, pero que estás in game, puedes mirar las medallas que tienes, no, ay, qué estoy pensando, no, Josefina no, cojas quinta, Sabrina sexta, Blaine séptima y Giovanni octavo, ¿cuál es eso? pues dicen que quinto, es la que tiene forma de corazón, pues eso, vale, a lo que íbamos, a ponerla esta, esperate, te llevo curando mientras otra vez, aunque estoy curado, pero hosti nervioso, ha sido duro esto, eh, it's been duro, joder, dejar que a mí se vea, si eso es un parque, es la cosa, hemos perdido vida, pero, podría ser peor, estamos jugando, podría haber sido mucho peor, estamos jugando más, más débiles, pero porque estamos dejando en retaguardia Pokémon muy buenos, un crítico de ese Granbull, lo que le ha pasado al Gengar, no creo que le pase al Akhazam, no creo que, claro, no creo que le pase al Larvitar, no creo que le pase al Ratinho, ¿dónde está? Sí, ya terminé. Ah, vale, vale. ¿Qué hora es? Pues sacrificamos al Ratinho. Ahora hay que pedir Fena, eh. Sí, va tocando. Yo, yo no tengo especial… Vamos a coger los alboreoscos. Es esto. Espérate, espérate. Eso no es Blanc, eso es Blanc. ¿El qué? ¿Qué te lo ha pasado sin fondo? ¡Ay, no! Con fondo. ¡Joban! No, 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 Juan, sí que te lo ha pasado, mira el Discord. Vale, vale. Lo que pasa es que aquí… Y tu casa Fons. Bueno, un montonazo este, tío. Estaba físico. Es una curra que flipas. Sí, sí, sí. Es una pasada cómo han hecho esto. No, pero es que si te vas a ver… No sé si has visto de algún otro que juegue. Los colores están cambiados, quiero decir… Sí, cada uno tiene colores distintos. Han personalizado… Pero joder, que tenga el puto sprite mío en el juego me parece una cosa acojonada. Es una sacada, tío. A ver, vamos a pedir comida, me estoy muy nervioso. ¿Qué coño queréis? Me da igual. ¿Pecados? ¿Eh? Sí. ¿Bocatas ricos? Bueno. Es que tenemos… hay hambre. Y si no lo hago ya, no se va a hacer. No, tranquilo. Porque me pongo a jugar y se me va la puta. Tranquilo que estoy yo. Me pido uno, os dejo el móvil y pedí lo que queráis y ya está. Y a comprar. Hay cosas muy ricas, tío. Eso es complicado, eh. Sí, sí, sí. Es que tiene muchos… o sea, tiene como 50 bocatas diferentes, no es ninguna broma. Ah, vale. Pero si alguien tiene en plan malo… No, no. Están cojonudos. Sí, es que nos gusta pedir a sitios en que la comida es… A la tarde es como que luego te tienes que ir a vomitar… Mañana para cenar llamamos al vecino de arriba y que nos caiga en la boca. ¿Qué te parece? Qué imbéciles, tío. Me refería cuando han dicho que el propiedad aquí es una mierda, en plan que no hay restaurantes o algo así… Pero eso sí que es verdad, que es un poco así. No, bueno, comparado conmigo… Veo que estáis bien. ¿Cómo se llama lo que tiene Benavides? Retraso. Ah, buena parte. Pasquismo. Un poquito de eso también. Eh, sí, no sé, tiene una puta movida de la tripa. Pobrecito Benavides, tú. Eh, toma. Pilla, si eso pilla también algo de la ciudad o lo que sea. Vale. Sigo contigo con… con el caminar. Yo imagino que tiene… por cojones tiene que llegar esto. ¿Con quién hables? ¿Con quién hables? El pegado es este. ¿Qué pasa? Es así. Vale, entiendo que vaga 12 euros entonces. Qué duro ha sido esto, eh. Te preguntan cómo se llama el sitio de bocata. Pecados. Aquí en Guadalajara. Como los petardos. P. K. Dos. Como los petardos. Sabrina. La bruja. No sé hablar de él. Está donde… Está en el parquecillo de la biblioteca. Eso nos cuesta el matadero. Sí, eso no lo sabía. Uuuu. ¿Qué abres? 42 es todo. Venga, vas para adentro. Es lo que hay que hacer. To the inside. Guarda. Hostia, es verdad, chaval. Bueno, da igual. Sería básicamente… Sí, pero bueno, si se… Uy, quita. No, pero claro. Al fin y al cabo, si… Yo qué sé. Si pierde el progreso del último gimnasio, lo repite matando aunque muera y ya está. Ponele alguno que no tenga la movida de robar dinero. Aquí, entre todos que somos tontos. Tome todo dinero que tengas. Que lo llevaba Luis y ya no lo lleva. Verdad. No me acuerdo ni que lo recuerdo. A Luis sí que le he robado cuando estaba muerto. No te he dicho, no le ibas a caer el objeto. A Luis le he quitado. Dame la mierda esta de robar tú. Los dinero me los devuelves, cabrón. Pobrecito Luis. ¿Ha habido dibujo? ¿Qué es eso? ¿Has hecho otro dibujo de mierda? Es que lo hizo… Esta mañana ha habido otro. Bastante guapo el dibujo. Mira… Mira tus piernas, eh. Ay, flexibilidad. A ver… Ya, a ver… Hay tensión. Death tensión. Que no haya otro puto bicho que me pueda superar con… al nivel 43 tú. Que lo tengamos relativamente ligerito. Que hayamos un día también complicado, eh. Tengo coberturas muy malas de según qué tipos. Esto es un poco una puta mierda, pero… Vale, fueran turbos, eh. A ver… Dragonite. Mira, ¿por qué tienes un puto…? A ver… Mi Dragonite tira ataques… No creo. Tira ataques reguleros, mi Dragonite. ¿Tiene algo que pegue al Gyarados? Pregunta. Porque el Gyarados tiene puño hielo. ¿Tiene algo que pegue al Gyarados? Está un 38. No tiene nada eléctrico, mi Dratini. Ya, pero puedo aprender. No ha pillado nada eléctrico, creo. Creo que no ha pillado nada eléctrico antes. La cosa es que no sé si Dragonite, si lo tuvieras desde el nivel bajo, puede pillar ataques raros. Pero vamos. Si sucede, sucede. Que no puedo hacer más. Tengo un Gyarados con puño hielo. Si no lo saco es cosito. ¿Dragonite es lento o rápido? Más lento que este, creo. Desarrollo, me cago. Es una defensa física, ¿verdad? Sí. Ah, pues no. Ataque especial solo. No tengas nada eléctrico, hijo de la gran puta. Es por cuatro, es por cuatro, es por cuatro. Se tiene que morir. Es un puto por cuatro. Vale, vale, vale. Lo va a curar, eh. No, no, no puede curarlo. ¿Que no? Le pego antes, ¿no? ¿Que va a pegar antes? Pero loco. Es que no tiene prioridad eso. Las curas siempre pego de puta de mierda. ¡Toma! ¡Una polla! ¡Cerra, joder! Espérate, yo pido luego. Dejo eso abierto. Tranquilidad. Vale. Lanturn. Eh… Sacamos al Slowkin. ¿Es eléctrico o agua ese? Es eléctrico o agua. Eléctrico o eléctrico le mete neutro, creo. Estoy bastante seguro, sacamos al Slowkin. No tengo otra cosa para pegarle. O sea, tiene que ser eso. Puedo sacar a… Puedo sacar… Puedo meterle… Puedo meterle a excavar. No, porque es eléctrico… Ah, no, es al revés. Puedo meterle a excavar. No he visto ataques que me den demasiado miedo los Lanturn que he visto hasta ahora. Creo que eléctrico le mete neutro, juraría. Tiene una tabla de tipos abierta por ahí. Es poco eficaz. Porque levanta el neutro entonces. ¿Viela qué tiene? El excavar es… Le resiste. El excavar es por dos. El excavar es por dos. El excavar es por dos. Pero ¿qué tiene viela para atacar? Agua. Tiene excavar tierra. Ah, claro. Lo bueno de excavar es que veo varios ataques. Le saca el viela. Porque si la liáramos, al menos… Si se muere este muñeco, por lo que sea, al menos le puedo ver un par de ataques. Y me da información. Formasao. Pero bueno, si se hace algo de bustearse, pues no va a partir por la puta mitad. Como se ha dicho, si se buste y sea un tanque de la hostia… 43. Bueno, mejor ese que un trabolito de 43. ¿Qué deseo? Tiene velocidad, ¿no? Sí, es más rápido viela. Vale. Vale, bien. Vale. ¿Hay de afilados volador? O es normal. O si es volador a viela, me lo parte por la puta mitad. Es volador, pero volador es… ¡Ay, no creo! Pero volador es físico igualmente, eh. Vale, perfecto. No puedo cambiar. Solo puedes hacer ataques. No puedes… No puedes bufarte. Si puedo cambiar, cambio. No, no. ¿Para qué? Porque no me va a atacar volante y le meto luego un… Le meto un velocidad extrema. ¿Hay de afilados es normal o es volador? Que lo va a curar, probablemente, ¿no? Va a atacar… Si es normal, estamos bien. Va a atacar antes. Si es normal, estamos bien. Si es normal, estamos bien. Va a curarlo. Bueno, pues le meto otro puto excavar y luego le meto otro más. Y ya está. Pero si le metes a excavar en su curar, va a curar gratis el primer turno. Sí, pero que tampoco, ¿qué hago? Le meto rayo buruja que no le pega nada. Crepe patada, atadura, que son ataques de mierda. No, pero la cuestión es que le va a dejar aquí y después de excavar… Ah, no, ha sido crítico, claro, para que no matarlo. No lo va a matar porque ha sido por el crítico que le has dejado a eso. Otra puto ahí por emoción. Así está claro. Si le pego ahora, le voy a pegar antes de… Bueno, va a curar si le va a quitar, nada. Da igual. Y ahora vuelves a ir antes, ¿no? A ir afilado… Hemos dicho que es normal. Es lo que me tiene cagado. Pues eso… Ha sonado a por dos… Ya, ya, ya. Pero es crítico y mira lo que te ha quitado, eh. Crítico, sí, sí, sí. Estamos bien, estamos bien. Hay margen. Nada, deberías… Ya está. Aunque te hiciera otro crítico, ahora lo aguantas. Ahora te hace mofa, ¿no? Ahora no te ha hecho el… Que… Vale, vale, vale. Vienla con la polla fuera. Los buenos roles. Furret. Lo sacamos a Machamp. Y lo puto Wanshot. Salvo que tenga alguna cosa loca, pero debería Wanshotearlo, entiendo. Sí, lo vamos a Wanshotear. Machamp es lentito, pero… Es un Furret, es una primera evolución. No, no, o sea… Machamp es lentito, sí, pero yo qué sé. Ya te va a hacer un hiperrayo, ¿sabes? No, es segunda evolución. Correcto. Eso es… Ese bicho es… Ese bicho es primera porque es muy feo y es… Es la evolución del centro. Me la sudo. Pero primera evolución es como que he evolucionado yo una vez, ¿no? Claro, exactamente lo que yo decía, eh. Sí, él se está refriendo. Eso tiene pinta. Qué mentiroso eres, eh. Toma. ¿Eso es agua? Vale, con la polla. Sí, le hago un ataque raro. A ver, tiene el agua así. Pa' mí Furret y todo eso es como… ¿Cómo se llaman? Dugtrio. ¿Por qué me haces esto? Dugtrio. Hostias. Ha vuelto, eh. Es él. Lo único que tengo de agua es… No, son ellos. Lo sabes. Son los hombres. Ya, son los hombres. Han vuelto a probar tu valía. Creo que me tengo que ir con matcha. Va a pegar más rápido que yo. Pero no creo que me one shotee. Tienes hielo, eh. Tienes hielo como que árabes. Sí, pero… ¿Qué ataques tenía? Tienes… 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 Tienes hielo, que era el de Stable. Lo nomás tenia un poco… Brazo Pincho. Brazo Pincho. Brazo Pincho no. Tenía uno… Tenía el de… El que no puede fallar. Pero que es especial. Era atacante físico, creo. Juraría. Hoja mágica, dicen por ahí. Sí, hoja mágica era. Es que los demás eran una puta basura. Hoja mágica no mete neutro a Yarados. ¿Con qué arados le va a meter? Le va a meter neutro. Yo le meto especial. ¿Qué quieres hacer con este? ¿Qué te vas a hacer, entonces? ¿Eh? Curiosidad. ¿Qué le quieres meter con matcha? Métale el normal y ya está. Neutro, si no tengo otra cosa. Pero el matcha piensa que… 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 Pero el matcha piensa que te lo quita, sino que pudiera tener de tierra… No, pero tiene… Bueno, es… ¿Es el cuarto? Tiene levitar, sí, es verdad. Está… Está flotando. Ah. Ese tiene levitar. Pero bueno, Yarados no le va a hacer nada porque volador. Ya, Yarados también tiene levitar, básicamente. Al ser volador, el tipo no afecta. Ah, bueno, pues… Yarados seguramente… No me va a wanshotear al matcha. No creo. Te voy a meter una hostia. Yo creo que no creo que te wanshotear ninguno. Te voy a meter una hostia. Te voy a meter una hostia. Te voy a meter una hostia y si hay que cambiar, cambiamos. Es el último Pokémon igualmente, eh. Qué cabrón, ¿no? No, eso viene de antes. Es del… Ah, vale. Joder. Holy fucking shit. Reviéntalo, me cago en su puta madre. Reviéntalo. Todo más crítico, pero madre mía. Los Gómez solo tira del carro cuando es nuestro carro. Las cosas como son. Es un putísimo hermano. Pero has visto cómo te ha intentado dormir y ha dicho… Llévate esto. Vale. Bien, bien, coño. Ya puedo pedir tranquilo. Oh… Mt4, a ver qué coño me das. ¿Cómo desbloqueo esto, tío? Hola, ayuda. Con mi rostro. ¿Uy es rost? Claro. Tortilla de patata. No, gracias. Mt4, ¿qué me has dado? No es mierda. Planta feroz. Una puta mierda. A ver, puedo tener… Si necesito… Para un one shot único. Si necesito a muerte un ataque de planta en el equipo final porque no tengo tal, se lo puedo poner a alguien. Quizá en Victribil. Solo quedan dos, eh. Dos medallitas ya. No queda mucho juego, de otras formas. Si tienes… Bueno, a Blaine tienes que hacer lo de la mansión y en Giovanni ya estará allí. Y tienes… Y luego Calle Victoria, obviamente, rival dos veces. No, no, no. Había cosa extra en el juego, ¿esto? ¿Puedo ser de mí? Calle Victoria, no. Sí. Calle Victoria, no. Es de la Calle Victoria. No, te paras en la Liga, ¿no? La Calle Victoria tienes que hacerla, ¿o no? No, no. La Liga no se hace. La Liga, pero la Calle Victoria… Te pasas en el edificio. Básicamente, que llegas al edificio y paras ahí, creo. Pues Calle Victoria hay que hacerla, entonces. Yo eso es lo que entiendo. Si no, sigue siendo nostalgia de guardarlos, Luis, tío. Pues en la Calle Victoria tienes pelea con el rival. Antes de la Calle Victoria tienes otra. ¿Has hecho el este? Sí. Vale. Maravilla. Bacon con queso. Me gusta. Hostia, calamares, tío. Ya ves que… 12 viditas, pero tenemos… Hemos conseguido mantener a salvo a los Pokémon tochos de cojones. Que te calles, gilipollas de mierda. Hemos conseguido mantener a salvo a los Pokémon tochos de cojones. ¿Qué es? Que hasta se ha abierto mis timines y me hemos escuchado. Ok, boomer. Y… Buah, eh. Muy español. Let's fucking here, tú. Cuidado, hay muy… Hay español y muy español, eh. Esos boquetas me gustan. Vale, espete, espete. Hay que capturar, hay que capturar. Hay que hacer muchas rutas. Vamos a poner el de espora. Hay que hacer todo lo de la pesca de la derecha, pillar la caña… Bueno, ya está. Yo me he pedido… Un boquetillo de mierda y ya está. Yo me he pedido un boquetillo de mierda y ya está. Vale. Me pongo una mierda. Eh, bebidas. Tenemos aquí el… Sí, bueno, pero por si acaso habrá que pillar más, ¿no? Llevo agua, tío, que ya bebidas mucho… Muchos dineros. Que me dejes, coño. Déjame tranquilo. Sí, con el continuo debería estar puesto de boquetar. Caña Gran Vía número 3. Ay, ¿por qué me pones esto ahora? Pero guárdala de una puta vez, coño. El código… El código… Eso lo han puesto… A mí no le salía antes. A mí siempre me he pedido… Justin siempre… A mí siempre… A mí siempre me he pedido… Order confirmé. Tenemos comida. With firmé, confirmado… ¿Estás peta pegados? Efectivamente. Vete a la zona safari, a criar… Hay que hacer la zona safari. Debe estar… Debe estar mi hermano abajo… Con esto, con el móvil viendo, y dice, bájalo cena. A ver, le he pillado algo. ¿No le he ido aquí o luego? No, vive, bueno, pero este viene a beber. Vive cerca, pero su sitio debe ver es debajo de mi casa. Debe que hay sus colegas. El pecado es igual, es la polla, lo construyen un alcarreño. ¿De Alicante eres? Hostias. Que lejos le empilla, ¿no? Es que qué tonto es la polla. ¿Por qué? Vale. ¿Hay algún muñeco de los que teníamos? Estaba en este margen de niveles para tal. Hay coño que pilla al executor, al equipo. Que estaba al 44, pero era bueno. ¿Y por qué esta decisión ahora de repente? No, porque antes lo saqué porque estaba al 44, subió demasiado con lo de testear. Pero era muñeco útil. ¿A quién quitas? Vamos a ver. Ahora mismo, déjalo un poquito. Es que ahora mismo estamos con el pavo de Spora, con lo que no es equipo definitivo. Porque vamos a capturar cosas. Vale. Si te pongo un acero, te viene bien. Este bicho está guay. Es utilizable. Freno. Para tener yarados con cosas de hielo, al menos tiene más ataques a este pavo. Señoras. Vamos a quitar al... ¿Y cuantas? Cuando tengamos surf, vuelvo a pillar el yarados. O a Kindra. Kindra lo podemos meter en el equipo porque tiene muy pocas debilidades. Entonces es muy difícil que se muera de una cosa así. ¿Quién Kindra que tiene? ¿Que es pura agua? Agua... Agua a dragón. Solamente le pega dragón. Y Hada que aquí no existe Hada. Claro. Solo es débil a dragón, sí. Vale. Lo que pasa es que el... Eso está muy bien. O sea, no tiene tampoco muchas cosas que resista. Por ejemplo, dragón es débil a hielo que lo suple el otro. Y las debilidades. Se suple las debilidades, pero no tiene cosas, ¿sabes? A ver, tú tienes un cristo de ataques en realidad de tipo dragón, pero tampoco hay tantos, ¿no? Realmente que peguen. ¿El qué? Enfado. Como se haga uno con enfado, pero la puta... Lo bueno es que... No, hay pocos ataques de tipo dragón, sí. Pero la cosa es que eso, si le sale a alguien... Pero bueno, lo... Vamos, la debilidad tocha tiene pinta de que es la de hielo. Y esta suplida de Kindra. Porque puño hielo y rayo hielo lo hemos visto... Bueno, también no sé cómo sea el resto de la gente. No, a ver. Lo veo más... No sé. Son ataques más comunes, pero... No sé, pero igualmente dudo que alguien tenga un dragón dragón. Con ataque dragón. O sea, eso es lo que te jodía al Kindra. Cien por cien, yo creo. ¿Me voy a hacer un safari entonces? Sí, venga. Bueno, tienes que pillar fuerza y surf. Va a ser un puto dolo. Tienes que pillar corte. ¿Pero hacer un safari hace falta corte? Eh... Para objetos seguro, eh. Así que voy a pillar corte. No peleas igualmente. Voy a comprar repelentes por si me quiero mover por ahí sin... Sin muchas hostias. Sí, pero la pilla repelentes. Y pilla el corte. Pero que no te vas a llevar hostias, que no tienes... No sacas Pokémon. Pero... Vale, ves lo que no quiere. Sí, pero es que tampoco... Si me sale algún bicho que tiene alguna cosa que no puede escapar y movidas y la liamos. Que no sacas Pokémon. No peleas. No peleas. Ah, no peleas. Eres tú tirando Cebo y Poké Balls. Sí, es cierto. Vale, vale. Es todo el rato huir, pero tendrás que estar huyendo. Son las Poké Balls que hay en ellos, que es una puta mierda. Sí, las safari balls que son auténtica basura. Hostia, pues va a ser jodido atrapar entonces. Bueno, es tirar Cebo todo el rato y no sé qué. Pero... No, pero es que tienes que pillar el primero que te salga. No hay más. Claro, claro. Sí, sí. Ahí está. Pero te iba a decir, el rebel te será útil igualmente porque va a tocar los cojones y estás parando para el combate todo el rato. O sea, eso... Tienes mucha pasta. Pírate un 20, tío, si total. Te dices que no hace parte de la corte. No hace parte de la safari. 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 Entonces no puedo hacer lo de dormir ni hostias. Que voy con el pavo de dormir, pero... No, no, claro, no. No puedes. En la safari es solo tirar bolas. Y tirar cebos. Yo quiero tomar por culo. Dejad de mirar esta mierda. Que atascáis todo, tontos de los cojones. ¿Pero de dónde vas? Pensa de gente. Es el de aquí a la derecha, ¿no? ¿Qué es aquí? Es aquí dentro. Es la ciudad. Ah, pensaba que era arriba. Soy gilipollas. Es la ciudad de arriba. No me acuerdo de esto. Es que en el Pokémon les go creo que estaba afuera. ¿Estaba afuera? Que Pokémon les go es otra cosa. Sí, pero es un remake de esto al final. Ya, bueno. Ahí. Es la zona safari. Igual estaba dentro porque es la zona de los guardarios. Ey, ¿qué pasa? ¿Esto qué ves aquí? Sí, de hecho en Pokémon GO estaba ahí también. Si tiras cebo, te ha dicho que será más difícil que escapen, pero te costará más atraparlos. No me he enterado. Al volumen. Sí, sí. Creo que cebo es más difícil que escapen, pero entonces los atrapas menos fácilmente. Y piedra, roca, les enfada, los atrapas más fácilmente, pero es más fácil que escapen. ¿Qué coño hago? O sea que nada, tiras bolas. Cebo. Ya está. No, tiras pelotas y ya está. Otro rato. Te mata. Te voy a leerlo. Yes. No, lastida. Algunos son raros. Usa la safari wall para atraparlos. También puedes usar cebo y rocas para atraerlos. Si tiras cebo será fácil que escapen, pero te costará. Será difícil que escapen. Ah, vale. Pero te costará más atraparlos. Si tiras rocas será más fácil que escapen, pero te costará menos atraparlos. Yo les tiro a bolas y paso de atrás. Sí, yo paso. Depende de cuántas monos tengas. Las diferentes zonas no cuentan como ruta. Zona safari es una ruta. Hay zonas que sean Pokémon más raros específicamente en el juego por ir directamente a esa zona. Sí. Porque si hay zonas como de tier alto, vamos a subir. Las últimas eran donde salía el Chansey y demás. Al principio eran Raidons y cosas así. Es que yo imagino que… Si te ibas al fondo… Ya, imagino que el Randomizer… A ver si se acuerda la gente… Imagino que el Randomizer tira de tiers de este palo y entonces nos vamos a la zona más lejana. Los Chansey aparecían como al fondo, ¿no? Vamos con un Verbal Repelente y vamos a volverlo. Cogiendo cosas y tal, tranquilamente. Más raros ya, pero más raros… Si el juego no tiene un sistema interno de tiers, no va a servir de nada. Pero bueno, no falta nada. No perdemos nada por probar. Eso está bien, ¿verdad? No puedes ordenarlos con el Select o algo. Sí, pero es que hay mucha basura. Y ahora puedes ordenarlos francéticamente, ¿no? Tengo… o sea, que es un Locker. Solamente tengo una oportunidad de capturar el Pokémon. Si se escapa, se va a tomar por culo. Entonces no sé cuántas Pokémon tengo. ¿Te lo dice las que tienes? ¿O tienes infinitas? No, infinitas no, seguro. Cuando pelees lo verás. Creo que tienes como 20… Ah, mira, 30, 30 Vols. Ah, vale. Pues tengo las 30. Y 600 pasos. Entonces… A ver, ¿puedo echarse unas cuantas veces? Esperamos. ¿Pero si te has tirado más triple? Sí, mejor. Quiero ver si hay objetos. Ah, vale. Quiero probar el entero. ¿Esta casa hay algo interesante? Pero gilipollas, que no te alejes, que no puedo caminar. Esto no es como caso como regalo. Espérate la puta boca. Me fue mi amigo de Enrique. Hasta luego. Ay, Dios. Agua. Se puede tomar una por zona solamente uno. Imagina que solo uno, ¿no? Uno en toda la zona, Safari. ¿Estás con repelente o sin repelente? Sí, con repelente. Especialmente a tomar por culo. Ya no, es todo random. Tengo uno ya, creo, delante. ¿Cuál es tu Wii? 08 de transporte. Vete a tomar por culo. ¡Qué basura! Pero de verdad es que es lamentable que metes de mierda todo el rato, tío. ¡Joder! ¡Joder, coño! ¿Esto es para el tipo lucha? Sí. Pues el Machamp se va a hacer unas pajas que flipas con esta mierda, tú. Vale, algo bueno. Algo útil. Bastante loco esto, eh. Bastante fresco. Lo malo es que tiene cero puta velocidad el Machamp, tío. Entonces no puede ser un... No es un paro que vaya a barrer. Vamos, deberíamos asotear a la gente, eso sí. Yo estoy agotado de tanto trabajo. Cero unidades. Jajaja. Que a todo un chansi, hijo de puta, eh. Me hiciera pena. Uf, estoy agotado de tanta diversión. Qué suerte. Buah. ¿Cómo vamos? La mitad de los pasos, ya. Que vas a intentar llegar a la última zona y... Sí, y ver lo más lejos que puedo llegar. Y ver qué objetos hay. Pero es que esa es otra historia, ¿sabes? Si es que... Si han randomizado en torno a rareza o no. Sí, ¿no? Ya, yo imagino que sí, pero no lo sé. O sea, también es que... Hombre, al principio... A nadie le ha salido algo muy loco. El ratini... El ratini lo pillan Metremun, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, yo qué sé, esperamos. Que ahora sí. Quiero explorar el entero para coger todos los objetos. Con lo que aquí vamos a estar un rato largo. Quiero coger todos los putos items que haya. Pues hay algo bueno. Te volveré a por eso. Va a ser mucha vuelta. Vamos. Sí, sí, sprintas. De total, no... No vas a gastar más pasos ni nada. Hiperfunción, ¿no? No, 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 no. ¡NICE! Por la raíz que hemos gastado antes. Pero también le quita parte de la tensión el ir corriendo, tío. Vamos a ir lento. ¿Pero qué tensión? ¿Qué tensión quieres añadirle? Todas. ¿Ah? ¿Aquí he estado ya? ¿Es la zona en la que he venido o es otra? Estoy más arriba, estoy más arriba. Literalmente es la primera zona que traspasas, ¿no? Sí, pero que estoy más arriba de la primera zona. Sí, sí, claro, claro. No, he hecho un paso antes. Ah, vale. No lo he visto. Incel suave. ¿Incel suave? Incel suavito. Le puedes acariciar. Da asco. No sé luchar. Al llevarlo gracias a la rama calivera, baja algo la precisión del rival. Si quieres un reducción y ponerle eso, pero... No, pero teníamos... El executor tenía lo de reducción. Le puedo poner esto. Que de primeras haya un poco de chance de esquivar y dedicarse a hacerse chiquito. Y subirse la evasión. Que acabo de decirte. Pero llega un momento en el que ya no... Ya, pero que me está acordando de que el executor es el que lo tenía. Que no lo he comentado. Es decir, no tenemos ningún... Si no hay ningún bicho que lo tenga, pero este sí lo tiene. O sea, tenemos la chance de hacerlo con él. Que no, que te duele. ¿El micro está batameando? Está batameando. A ver, vamos a hacer el ejercicio de... Lo que lo dice ahí. Lo dice. Yo no veo... Pues este me ha roto. ¿No? Hasta que no hablamos no entra sonido. Apaga el tuyo. Sigue entrando sonido. A ver... Voy a apagar mi micrófono. Ya he apagado el micrófono. Voy a atender el micrófono. He encendido mi micrófono. ¿Era el mío? Pero loco... Tiene que bajar un poquito el padre. ¿El padre? El padre. ¿Cuál es ese? ¿Está bien ahora? Bienvenidos a un micro sin petardeo. Se ha curado. ¿Ahora está bien? Espero que estéis disfrutando de su estancia. Si el tuyo no se oye. ¿Cómo que no se oye? El tuyo sin escucharse toda la tarde. Lo que pasa es que no se ha puesto a mirar este. Pero si tiene que decirle la gente... Si que luce que lo estoy viendo ahí. Se ha curado. Si pero en el Steam decían que no. Se ha curado el micro. El mío sigue funcionando. No se me oye de verdad. Si, si. Eso dicen. Siempre se te ha oído de fondo decían. Pero bueno déjame a mí hacer. Deja de atacar a Juan porque le odias. Pero que no le estoy atacando. No le estoy atacando. No le estoy pa' hablar de la zona de antes. La que ha empezado. Hola, ¿puedes gemir? A ver. Es el debris. Pero si antes se le ha apagado el micro y habéis dicho que ha apagado el petardeo. ¿Qué coño le haces? Otra vez petardeas, pero loco. Pues porque te acercas. Ya eres tonto. Ya lo has liado. A ver. Pero te arreglo a tu micro y puedo acercarme yo. Se ha arreglado. Pero con carro. Se ha arreglado. Has it arregled. ¿Cómo que vete? Se va a volver a entrar. Como mi micro está jodido. Bueno, ya lo cambiaré. Me da igual. ¿Qué me dejéis? Tranquilo que estoy jugando. Estoy sufriendo mucho. Si petardea, pues lo siento. Pero es que lo que hay. No, si soplaría es error. Eso no era mi... No me hagáis tensión. No me hagáis más tensión de la que tengo en el pecho. Mis más sinceras disculpas. Y tranquilos. O sea, si se me gastan los estos, le meto 11. Almadura ácida. Te sube mucho la defensa física por ahora. Sí, pues también algún bicho que vamos... Rauta roja. Tengo como 50 putas flautas. Puede ser que os hago un móvil. ¡Ah! Puede ser. También los móviles son del joder. Es verdad eso, eh. Odio la tecnología. Mi evolucionaria es transformando a Flareon. Pero el enemigo es transformando a Forion. ¿Por qué? Porque eres tonto. Bien. Es un premio. Vale. Pero aquí te dan agua a alguien a mí. Bueno, sí. Ahora con todos. Sí, sí. Me quedaré sin tiempo pero no sin dinero. Me quedaré sin lograr. Un señor calvo. Ya está. Ding dong. Hola. He vuelto. A ver. Es la misma música que la calle Victoria. Tiene pinta. Te va a hacer el mismo camino que ya he hecho. Esto es un poco una mierda. Es la putada de esta zona. No sé si quiero escribirlo todo. Está enfocado a abrir. Pues disfrutadlo. Hice más vuelta de la que debía. No, ande. Pensaba que vas a dar un paso y digo, uy. Uy. Vale. Tranquilidad. Bueno, que en la moto te hagas a un bicho. O sea, da igual. Pero vamos. Ahora estoy a lo que estoy. Obviamente. Objetos. Luis, la única avispa a la que jamás le tuve afecto. Descanse en paz. Cierto. Secundo. Pero podéis caeros la puta boca, banda de ratas, metiéndose con Luis. Que ni siquiera puedo defenderse porque está muerto. Te tenemos que decir que es la única avispa que le tenemos afecto. Ah, vale, vale. ¿Podéis dejar de meteros con él, por favor? Cuidado Luis, tío. Es que ni en la tumba le dejan tranquilo. Impresionante. No sé yo el que lo ha sacrificado a la sangre fría. Pero bueno. ¿Era necesario ese comentario? Es que de verdad, tío. Es un hecho. No pasa nada. Yo no he escuchado unas cosas que de verdad es que no sé. Dientes oro. Esto es para la fuerza. Esto es para el viejo, ¿no? Sí. El viejo es post malo. Mete 50. Silbato. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esa mierda? Silbato, tío. De verdad que metes de mierda a la virgen. Sí. Precisión 55. Quédate. Dormir. Adormece. Es ahí la casa surf. Adormece, que no dormir. La casa del surf. Sí. Tienes que montar una sola. ¿Y el surf qué es? Me parece una que llega a la casa secreta. He organizado un concurso como digo en esta inauguración. Está empezando a preocuparme. Muy secreta, era difícil. No se veía. Una buena al ganado. Toma. Puta el surf. ¿No tienes alguien que tenga surf ahora para poder hacerlo? Aquí abajo. El Llerado es que lo he sacado, sinceramente. El Polo, Polo. Bueno, el Slowpoke. Sí, pero no. Tranquilidad. Bueno, sí. Debería hacerlo, ¿no? 200 pasos, aprovecha. Pero también, ¿le quiero enseñar surf a 25 bichos? Tienes el olvido de movimientos. Bueno. Sí, pero no se haga con un... Bueno, aún así, él tiene lo del come sueños que no lo vamos a hacer nunca. ¿Sí? Sí, porque no. No puedo usar como sueños. No tengo para dormir. De base. Verás como te aprende a irnos y luego. Pues entonces le hemos liado, pero a ver lo que hay. Pero está el recuerda movimientos, ¿no? También está el recuerda, también está el recuerda. Espero que esté, sí. Que lo hace recordar, porque recuerdan. Recuerda. Ahora se ha acordado a ese también. Ese no lo olvida. Let's fucking surfear. Bueno. Bueno, aquí que hay. ¿A quién? ¿Quiere decir? ¿Alguien es útil? Yo creo que no, la verdad. Creo que es una casa donde habrá alguna persona, pero... Me hace gracia, la casa secreta no haya llegado hasta aquí. Sí. 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 Es un poco más tochos. Pero te das dos cuentas para ver lo que también. Eh... Es un... Es random. Es como en Snorlax. Ah, vale, claro. Dos flautas rojas en este sitio. ¿Qué coño es esta mierda, de verdad? Ah, pues debe ser alguna... Sí. Algún ítem que dan aquí mucho, sí. Alguna poción. Proteína. Guau. Perfecto. Ojalá. Me queda mucho por coger. Aquí también daban fuerza, ¿habéis dicho o no? No. Ah, fuerza es lo del... El yayo sin dientes. Sí. Vale. Aquí he estado, ¿no? No, yo. Me queda algo por mirar. De zona. Se supone que de verdad en la más alejada era... ¿Cómo he dicho? Me lo he inventado. Sí, sí. En teoría, en teoría lo más alejado son en Chances. Van depilados los micros nuevas. A ver si se han gastado en 20 horas. ¡Guau, una valla! ¿Están sin batería? No creo. ¿Hola? Pero está entrando el ruido a través del mío, en serio. ¿Está sucediendo? Están haciendo eso. Igual le voy a dejar a hablar también. Ah, no olvido de este. Ahí. No, eso todavía está. Me habéis dicho hablar de cerca y igual me lo cargo. Creo que está... Ah, mira, subiendo. Probablemente aquí sea una de las zonas más lejanas. ¿No? Lo quedo sin paso, se queda igual. ¿Cuántos tienes? Cuarenta, nada. Cuarenta, sí. Si entra pelé. Bueno, tengo el repelente puesto. Tiene el repelente aún. Ya está, que se acabe. Vale, pues ahora venimos y capturamos. Hay que subir hasta aquí. Sí. Sí, me voy arriba a... Uff, vale, dame algo bueno, please. ¿Quieres el repelente echado? Me quedan 50 pasos así. Vale. Vale. Me quedo sin repelente ya y pillo aquí. Ya tomo por culo. Esta zona que por... Zona 2. Deberías llegar a las 4, ¿no? En tus zonas. Vamos a hacer repelente normal. Quiero unos cuantos, lloro menos. Uff. No, espera. Me quedo con el culo prietísimo. No sé si me he dejado objetos. Imagino que no. Pero vamos, tampoco puedo hacer mucho al respecto. No. 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 No sé. Bueno, hay 1% de posibilidades de chanceys en... Vale, esta es la casa secreta. La 1. La 2. ¿Esto qué zona es? No lo sé. No lo sé. Donde la casa secreta. No tengo ni zorra. Solo 1 en toda la... En toda la... En toda la esta. Hombre, en cada zona estaría bastante verotita. Eh. Yo aprovecharía aquí ya, eh. O si eso si quieres meterte con sus por una pulpa. Vale. Ok. También te digo. Es aquel muñeco de nivel 29 en el otro sitio de mierda. Me parece que... O sea, no sé. Pero si te digo... Que me jodió vivo el puto muñeco ese. Zona 3. Había 4, ¿no? O 3. Justo aquí pilla bokeh. ¿En el agua o en las hierbas estas? Bueno, pues eso es en la calle. Tengo pasos de zona. Porque en el agua yo creo que me parecen raros. Si. Max Repers son 250. Bien. Vale. Bien. Univ me gusta. No. Ay, bueno, sí caño. Te iba a decir espora, no sé qué. Pero no puedo, sí. Tampoco... Le tiro lo de la calma. Y a largo. Le tiro el cebo. No sé. No, pero ya será más difícil capturar, eh. Es que me da mucha, o sea, no sé, tío. Un Breon sería la polla, es muy tanque. Es muy puto tanque y no tengo tanques. Lo que no sé de ataques tendrá. Pues se le ha gastado un Breon Espeon y las 3 básicas, pero... Es la primera. ¿No dependía de día y noche? Bueno, es que también hay ciclo de día y noche en este juego. No. Se lo metieron en el cristal. Cuando lo hagamos con cebo. Cristal había día y noche. Aquí no hay día y noche. Aquí no hay día y noche, creo. Aquí no. En el oro sí, pero es que esto es Remiki de los originales. Claro, claro. Pues yo no recuerdo que ha habido día y noche hasta ahora. Es que tiene que tener un ratio esto de... Ya. De captura absurdo. Ya. Pues claro, el ratio de captura es como Pokémon normal. No como Pokémon de zona safari. O no sé si en zona safari es un ratio distinto. No sé, tío. A las 30, tío. Yo qué sé. Se me ha estado comiendo. Aprovecha. Hijo de puta de mierda. Ah. Esto es más complicado, eh. Acuérdate. ¿Has tirado cebo? Sí, otro. ¿Pero qué es más difícil? Quiero gastar todas las putas bolas. Cuando me quedan pocas bolas, le tiro bolas a pelo. Y la última le pego una pedrada, ya que estoy. Pero tío. O sea, no sé. Míralo. Atar una piedra por eso. La piedra apunta el chance. Cuando me quedan pocas bolas, le tiro piedras y ya está. Ponte como un putísimo cerponte a comer, cabrón. Voy a hacer un cocido contigo. Voy a hacer un guiso. Joder, pero tío. Oh, no. Nooo. Toma por bolas safari. Hasta, guapo. Venga, hasta luego. Vamos a ver solamente por ver qué puede salir. ¿Quieres de verdad esto? Sí. Bueno, suda tres cojones. Raichun es muy top. Aparte, ya que estoy aquí dentro, si me sale un save ni lo pillo. No sé. Sí, si te sale un save ni cuenta, sí. ¿Pero lo puedes utilizar o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La probabilidad es tan nula que... Ah, era buen muñeco, tío. Slowpoke que tengo. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Qué tonto que es. Pikachu, pues ya. Pesa, pesa... A ver, el IVI es Jesucristo, pero lo demás era un poco. Pesa otra hierba, pesa otra hierba. Quizás da todo esto, no era. Espero no me ha quedado muchos pasos ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que si escapas? No puedes, creo. Lo mismo. ¿Qué dices? No, no, no. En un bloque no. Otra cosa es que esto tenga otras normas, eh. En un bloque no creo que puedas. A ver. Noticias. No, pesa normas, ¿no? No me vayas a noticias. ¿Pero por qué me haces cambios ahora, loco? No, tío, no hagan eso porque también yo me voy precisamente. Ya, sí. Tío, me refiero a no haber aceptado si no sabías qué es esto. ¿Sabes? ¿Cracks? Joder, no sé. Y si no, pues en diferentes días, tío. ¿Hay normas? ¿Está alguien aquí? Venga, venga, venga. 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 Bueno, que le den por culo que no se puede pillar. Venga, venga, venga. Yo imagino que no, eh. Imagino que te columpias si fuera. O sea, de toda la… Puto Birlet. De toda la vida, cuando se te ha escapado un bloque no puedes capturarlo, ¿no? Claro. Grimeru. Grimeru. Chica de variedad, tío. Es un poke, tengo un poco culo. Me quedo 23 putas. ¡Hala, un Onix! Había un tío que me cambiaba Stilix, tú. Sí. Estaría hasta guapo. O sea, porque mola el ver un Pokémon raro, ¿sabes? ¿Cómo que te cambiaba? Un tío me pedía Stilix y me daba no sé qué cojones. Machoke. Pero machoke no iba a darme a poder… No, no iba a ser un machoke. No, no iba a ser un machoke. No creo que ya no, que ya lo sé. Pero que aquí no te lo puedes cargar. Aquí es solamente por escapar. Vamos, que imagino que como he escapado me jode y ya está. Es que estoy gastando los pasos y estoy viendo que me sale en la pool. No, no tiene más. Uh. No, un Golem tampoco es tan bueno, eh. Sí, pero me da… Bueno, no, me comparte con… Con el otro, con el Tiranitar. Me da tipos. A lo mismo sí me da tipos que no tengo. Sí, los pilla, los ataques. Pichaku. Bueno, ves al agua o… Bueno, ya no te quedan pasos, ¿no? Me queda mucho. Quitada, tú. Que además será bueno, tío. Y ves Cristo. Tomiendo agua. Ah, qué pena. Ya igual será un ataque de putísima mierda y no… Lo que no sé es cómo evolucionas… Lunar. Lunar. Ya, no te pido Lunar, pero es que no puedo… No tengo pena Lunar. Es que tampoco… Sabe como una mierda. Piedra Lunar. ¿A quién? A Libby. ¿A qué? ¿Para Umbreon? No, para… sí, para Umbreon. ¿Y para Espeon? Eh… Solar. Puede sacar Espeon. Pero antes no era como con amistad eso. Era no sé qué y luego de día o de noche. Claro, amistad. Es que aquí no hay ciclo día y noche en este juego. Ah, y por eso se ha hecho con solar y lunar. Claro. Vale. Eh… Fuerza es un poco una mierda, ¿no? De verdad que… Sí, es un ataque físico decente, genérico, pero vamos… Es normal la cosa. A ver, hay que hacer cambios. Eh… Le quiero sacar el sunflower o algún muñeco cáncer para meterle fuerza a algún muñeco Isues. El sunflower está siendo el user de basura. ¿Has hecho un pedo con las piernas o me parece a mí? ¿He escuchado un sonido de pedo? No sé si es nada. Es bastante extraño. No. Hemos seis horas y media. Como… como dato. Es que no sé. Son las diez y media. Y no ha avanzado nada, pena. Bueno, ha avanzado cositas. Vamos a ser rayas, cabrón. Granbull… Granbull… Tiene que tener fuerza. O sea, qué decir. Tengo mucho que tiene que tener fuerza Granbull. Eh… ¿Qué tipo será este? Siniestro, ¿no? Es normal solo. Mira lo que hace el ataque ese Granbull que… Que casi te revienta. El enfado… Pegaba mucho y ya está. Lo tengo. Vale. No te pierdo. O… No entiendo qué estás haciendo. Que quiero enseñarle surf al Kindra. Lo tiene de la casa. Pues lo he sacado también. A ver. O sea, surf va a prender al Kindra seguro. Y Granbull va a prender fuerza. Y Granbull va a prender fuerza. Finta que es especial, ¿no? Le dan por culo. Sí. Pues que pega 95, tío. Es que es Cristo esto. Eh… Tú… Es que tienes que ver que es de mierda. Este pobre señor, tío. Velocidad extrema está guay. Gara Brutal es el que… Puedo dejar la defensa. Soma tiene la locura. Tío, es que es muy malo. Mira Tornado. O sea, prefiero velocidad extrema a Gara Brutal. Sabes, siempre. Tornado, yo que sé. Igual me da alguna cobertura rara contra algo. Si me sale un fantasma… Si me sale un fantasma… Bueno, sí. Voy a pegar con surf, a lo que sea. Y el Kindra solamente con surf. Si le puedo poner otra cosa. ¿Puedo aprender Llamarada? Bueno, Kindra es… Es especial, supongo. Quiero pensar. A ver. Híbrido. Hay una defensa, sí. Y Dragones físico, ¿verdad? O no? No, Dragones… Si es discordia. No, Dragones es especial. Creo que son todos los tipos. Decían ayer todos los tipos de Eevee. Para las evoluciones de Eevee. Más Dragones. Espera un segundo, Siri. Bueno, estoy con… Bueno, estoy aquí que no me oyes, pero espete que no te escuchas. Dame un segundo. No sé qué te iba a preguntar. La zona safari. Sí, no. La zona safari. Si se escapa el muñeco no se puede volver a abrir el mismo muñeco. Hay que joderse, efectivamente. Perfecto. Es así de simple. Y la zona safari solo es una zona. O sea, aunque haya varios caminos que supuestamente salen diferentes según el mapir y tal, es una zona. Sí, sí, es toda la zona. Es una safari. Se captura un Pokémon en la zona safari. ¿Qué pasa, Silicio? Un efusivo, saludo. ¿Cómo está, bro? Efusivo, saludo para ti. Esa era Brean. Sí, es Brean. Me calma. Hola. Veamos a Silicio. Hola. Silicio. Esa es Juan. 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 Hasta luego, Siri. Hasta luego, tío. Chao. Déjame a estrobar el micro. ¿Qué haces? ¡Juarro! ¡Aaah! ¿Troba el micrófono? Eh... De Microsoft. Eso es lo que está de moda ahora en Twitch. Es verdad, de hecho. Es verdad. Sí, la verdad. Vale, pues este bicho puede tener cualquier tipo de... Es que tiene unas defensas. Y tiene unas... O sea, unas resistencias. Este bicho es muy bueno. Le subía algo al Kindra ya. Le subía stats. Igual no le subía nada todavía. Pues si no le subiste nada, defensa especial le vendría muy bien yo, pero... Eso como lo puedes saber. No lo puedes saber. Puedo probar. A meterle cosas. ¿Y si lo transmite? Más pesa igual sí que le metí. ¿Lo vas a empezar a usar? No le he puesto nada. Le subo todas las defensas y ya está. Y me hago un putísimo tanque de la hostia. No va a ser muy relevante subirle el ataque de nada. Ni la velocidad. Yo creo. El ataque ya tiene bastante. Tiene 80-80. Y vamos al ataque de dos tipos probablemente. No tenía 100 de ataque. No, tiene 80-80. Tiene 100 de defensa. Y 80 y pico de defensa especial. Ah, eso. Y que se lo quieres meter. A defensa y defensa especial. Sí, que sea mi puto tanque. Tiene mucha velocidad, eh. Tiene una de velocidad decente. Y yo. Y yo. Y yo. defensa especial. Y lo único que le pega eficaz es a dragón. Si debe subir la defensa especial Seguro Y no sé subir la velocidad En vez de defensa Ya tengo mucha defensa Pero va a pegar Es que la velocidad No le pega por dos Es dragón Y con noventa y pico Defensa especial Debería estar bien Yo no le pego neutro O es agua Es agua dragón La especial se la subo Se puede subirle Y lo menos hay que subirle Aparte de eso ¿Qué más neutros tiene? ¿Planta no? Agua planta Eléctrico O sea planta Hielo y eléctrico Que eran debilidades Las tiene neutras No pero El planta le pega Pero dragón resiste ¿El dragón resiste a planta? Dragón resiste a planta Dragón resiste a eléctrico Agua resiste a hielo Entonces por eso Es que es la cosa Son dos tipos Que se complementan muy bien Yo le subiría a ataque especial Bueno a ver Ataque A ver surf Surf va a llevar seguro Bueno le puedo subir No tiene nada más ahora mismo Lo que le pueda poner Se queda así por ahora Ya veremos Voy a capturar Bueno voy a coger esta mierda Puya Puya Ah Una fuerza de vaca Mini seta Esto es para lo de las cosas De olvidar y tal ¿No? O de aprender Me piro Guarda Funcional ¿No? 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 El primer dice 6 horas Fue como voy a dar El segundo dice 9 Pero esto es turbo Sí pero con turbo Cuentran más las horas del juego Ya bueno sí ¿Ah sí? Sí pero llevamos 20 20 llevamos Sí sí O sea la 20 Tiene las horas de los streams Y ya está 20 sí ¿Era el pago del Steelix? Sí No no este no es No es No tengo ni hostias Claro que sí loco Tiene 5 tipos Por un tamaño Claro tú estás limitado Una por ruta O sea que ¿Qué van a perder? Otra te digo ¿Cuántos? El objeto es esta La caña la he pillado ya La caña la he pillado ya La de aquí sí que la has pillado Lo que no has pillado Es Pokémon de aquí ¿No? Pues Abajo ¿Llega a pescar? No Yo creo que no No pillé en la ruta Pero no llega a pescar Abajo no has ido Y abajo es ruta Abajo es ruta Ruta Pero cuenta como la ruta Del agua luego también Sí claro No sé hasta dónde llega esa ruta Pero ¿Pescamos o qué? Pescamos Si quieres o métete con Surf Con Surf seguramente salga Bueno Con Surf la pool es más alta casi seguro Pero ¿Vale? 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 Un elekif Un elekif Me vale Los bebés tienen captura mierda Tú Tienen ratio mierda de captura Bueno es por A y bolas Sí, sí, tengo ultra bols Y está al 6 Pero los bebés solo tienen captura mierda ¿Eh? Lo más que juraría que Electabuzz es físico Sí Eso es un poco mierda Pero bueno Depende de lo que te toque luego al final Bueno sí Porque eléctricos no vas a tener casi Es que igual no lleva ningún ataque de eléctricos ¿Sabes? Y tengo ya el slow bro con chispa ¿Los puños hemos dicho que eran especiales? ¿O era...? Depende del tipo No, no, depende del tipo Puño y hielo Puño y hielo es especial todo Sí Vale Hielo, fuego, agua, eléctrico son especiales Cuidado Dragón también es especial Joder, justo me levanto para... ¿Dónde estaba lo del whiffreys? Vastora, eso es el router ¿Quieres que le dé la vuelta al router? No, pues no lo voy a hacer ahora Es la verdad ahora mismo No lo voy a hacer ahora Eh, vale Este sí que tenía base de pistón ¿Pistón? Claro, este sí, tío Ni zorra Ya lo sé No puedo hacerlo igual No me soy por la zona Eh, vale ¿Qué tonto es lo que he hecho? Ya lo estoy feliz ¿Te llama? No A ver, mover Datos Bueno, da igual, podría evolucionar A ver, sí Entiendo que Eléctrico no está aquí Asumo No me suena Pero bueno, que te digan ellos Porque es posterior, segurísimo Como murió Luis Dando subida por el equipo Escribir eléctrique, ¿no? Con... no, con K Ah, es eléctrico Ah, no era eléctrico ¿Y eso cuál era? Es un generación de diferentes ¿Se ha pillado? Eléctrico, sí, le pillo Eléctrico, ataques Al 9, al 17, al 25, al 33, al 41 Eléctrico Bien suscrito, por favor Para ti Al 9, al 17, al 25, al 36, al 47 No me sé si son los mismos 9, al 17, al 25, al 36, al 47 Y... ¿Pantena de Eros, al 17 es lo mismo? 25, al 30 y... Te voy a llegar hasta el 33 El aquí Rapidez 25, rapidez también Es lo mismo Sí, no, pero luego el 33 Hay diferencia Chirrido Y luego aquí es el 36 Pues al 33 Vale, hasta el 33 ¿Y necesitas piedra a trueno o que...? No, creo que es por nivel El siguiente hay que generar La evolución es... Es de mucho más... Es igual que el Mammoth Line Es posterior Vale Muy posterior Vale, pues... Por ser que la gestión de base Siempre es interesante Aumenta la precisión La yugurbuja Ya tenías un pistón ¿Tengo un pistón ya? Ya tenías un pistón ¿Qué se llamaba pistón? No sé, pero tenías un pistón Bueno, pues hay dos pistones Pistón y pistón Son colegas de la muerte Los pistón De Pistón Brothers No me he dado cuenta No sé quién era Pero había un pistón Pero claramente hay muchos pistones Pistón se llama pistón Ustedes, es verdad Pistón se llama pistón Tú Liada, ¿eh? Vuestro te la mató La matura que se ha pisca ahí ya Creo Ah, súbele, coño Mochila, vamos a subirle Sí Hasta el 23 Va a ver que estará aquí 50 años Con lo de esto Igual se que me ha pillado la pelea Hasta la evolución de los bravos Otro día 8, 9 Absorber 12 12 No me quiero imaginar esto sin caramelos Bueno, planta es físico, ¿no? Planta es especial No era que somos los del Flareon y Dragón Pero es que IV también Leafeon Leafeon Es con la acción posteriores También hay adat Sí, pero todas las evoluciones de IV en general Bueno, a ver ¿Te aprendes algo ahí? Hijo de puta Ah, 25, vale 24 A ver Metrónomo No, a ver No, esto es una lotería y no le interesa En ningún momento Es decir, una explosión Ya, eso también he acordado ¿Dónde está la cena de Zen? Escupir es una puta mierda Me parece a mí Lo pone 100-100 Pero eso de energía acumulada ¿Qué coño? A ver, yo sí que es este escupo Bueno, luego, ya más adelante Es que todo es una puta mierda Quiero decir Toma esto Hasta el 33 Elmovich Normal Fighting Bad Ghostrack Steam Flying Ghostrack Physical I Let the glass Water Seeker Dragon Analyzer Estación ¿Qué es? Lo de ahí Me ha evolucionado al 27 Ya sabes ¿Qué es esto? Uff ¡Ey! ¡Me cagaba! ¿Ha subido? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Espera volcinarlo El Pokémon Pero en general Seguiría un par de horas más O diez ¿Qué? ¿Qué? No sé Me da igual Que va a evolucionar A Electabuzz No te hace ilusión Es que Tío ¿Por qué? ¿Por qué este puto juego La Virgen? ¿Por qué me has invitado Silithur? Me cago en Dios ¿Por qué me haces? ¿La invitación Silithur Y a mí no? Dios Eh El 30 y no sé cuánto Lo voy a aprender algo 5, 6 Sumisión Vale Es un ataque de lucha ¿Qué haces? Pegar También tiene agresor También te pega a ti Sí Lo sugo al 40 ¿Aprende algo más? 41 Tú aprendes al 47 Les fucking years Eh Creo que Blaine es 45 Voy a dejar el 42 Como el resto Y ya está Voy a subir también estos Que están un poco atrás Sumisión Sumisión es usar Sumisión Me pone cachondo El puto Quinta tan equilibrado No sé Bueno Una puta mierda Ah bueno Me viene la pasiva Pero una puta mierda Este señor No tengo la suerte Llevamos casi 7 horas Y ayer fueron Casi 9 horas Que me gusta Vi mucho esto Pero que esto no está bien Evita las quemaduras Wow Si fuera más físico Bueno no Es que es equilibradito También es equilibradito Sí A ver Tiene una defensa Un poco Meh De mierda Es una puta castaña El tierra le revienta ¿Captamos algo por ahí O a tomar por culo? Tengo hambre Adiós O sea ¿Qué hacer? ¿Ha estado bien esto? Eh No creo que hable de esto más tarde Porque Basta 7 horas Sí Bastante Nos vemos mañana O pasado O cuando sea Que también Esto hay que pasárselo Hasta el domingo ¿Sabes? Hay tiempo Hay margen Pero también Este mismo de hacer directo De 7 horas Y no hacer absolutamente nada Igual Vamos lentos Ya Yo A los legendarios Me iría con más nivel O sea Me haría las 6 Las 5 Las 50 Claro claro Me haría las medallas Y una vez no tenga Cap de límite De nivel Me subo a los bichos Al 70 Me voy a poner los putos legendarios Le meto 2000 Y lo que sea Y ya está Que no me maten a nadie Sabes Porque más hay un bicho Al 50 Igual la liamos O sea Con calma No iría ahora No tengo prisa Polía por ellos Tengo una Masterboard Sí Pero que Con calma Con calma Bueno Que eso Ha sido un putísimo placer Vamos a guardar Antes de liarla Lo que sea Eh Sí Pero solo hay una Masterboard Hemos perdido 2 personas hoy Pero se han Pero se han hecho cosas Bastante ricas El equipo hay que cambiarlo Pues que el equipo Estamos ahí Ahora no está No hay equipo Claro Claro Hay que hacerse La siguiente medalla Hay que hacerse Las dos medallas Y luego ya Nos ponemos tranquilamente A todo lo que sea De coger objetos Con esta temporada Y coger los legendarios Y coger todas las cosas Con mucha calma No hay prisa Tengo una vez más Por ese caso Que ya está Yo que sé Hasta aquí Farewell Espero que hayáis disfrutado De este magnífico contenido En la plataforma De twitch.tv Y me había de tomar por culo Está jugando Está jugando El chuso Os dejo con el chuso Que os cuente sus cosas Que seguro que El chuso Mira el overlay de las vidas Se empezó estancando Bastante fuerte Pero a ver si Que le ha mejorado Le preguntáis Y ya está Se entiende bastante Bastante bien A pesar de todo Lo juego que lleva Amor al chuso Que es un señor Adioso Adiós Hasta luego No ir a digreft Eso mañana Si eso Estoy haciendo una digreft Todavía A la gente que está jugando Esto Que para nos juntamos Pues yo que sé Claro La verdad que aprovechar Que nos juntamos Para hacer cosas muy Digreft La verdad es que sí Que necesita Dejar Aparte le hace mucha falta Le hace mucha falta A Grefg Que le ayude Yo a que le dé gente ¿Sabes? ¿Sos el coleccionista De Toy Story? Pues no La verdad es que no Pero yo que sé Estaría guay ¿Sos el coleccionista? Bueno Pues mucha gente Estoy creo que hay un parecido Pero tío Ojalá Lo he dicho muchas veces Ojalá ser jodidamente calvo Porque el pelo me da calor Y yo lo paso mal con el calor Adiósito A penar Má gente Aquí hay 7000 personas Que llega 5.000 esto O sea no sé También una vez más Otro día que paso 7 horas haciendo directo Y no he puesto una vez anuncios Soy tonto 5000 Inicia Rai Adiós Hasta luego Ala